Gracias. 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 Muchas gracias. Bienvenido al director del Centro de Matrascala, el licenciado José Vicente de la Rosa Herrera. A los arqueólogos, Yajaira Gómez, de la zona arqueológica de Cacaxtla, Pochitecate. Y al arqueólogo, Eduardo Contreras. Damos micrófono al director del Centro de Matrascala. Muchísimas gracias, bienvenidas, bienvenidos. Es un gusto estar esta mañana aquí. Primero, pues agradecer la hospitalidad de la Casa de Cultura Jurídica, un extraordinario espacio aquí en el Centro Histórico, en la zona de monumentos, por cierto, de Tlaxcala. Y en compañía del señor secretario de Cultura del Gobierno del Estado, don Antonio Martínez Velázquez, aparte de gran funcionario, un extraordinario amigo y cómplice de la cultura. Gracias, Marvel, por estar con nosotros. A la arqueóloga Yajaira Gómez, felicidades. A la arqueóloga también, José Antonio Contreras, como siempre, con esas enjundias para inventar cosas tan importantes como el coloquio que iniciamos el día de hoy. En primer lugar, les transmito un saludo muy cordial y afectuoso de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, del director general del INAH, Diego Prieto Hernández. Y, pues justamente en apego a las premisas de la institución enfocadas a la investigación, conservación y formación de profesionales que tiene el INAH, nos complace que el día de hoy, con la presencia de estos dos grandes investigadores, una directora de la zona arqueológica de Cacasta, Xochitécat, y el maestro Contreras de Ocotelulco, quienes diseñaron este coloquio en torno al periodo del Epicalásico. El sitio arqueológico de Ocotelulco, que fue abierto en diciembre de 1997, donde se observan estructuras arquitectónicas exploradas durante los años noventas, destaca su importancia por la cerámica polícroma que presenta en su diseño diversos personajes que aparecen en el Códice de Borgia, uno de los más importantes que han perdurado después de la conquista española. Como parte del contexto del sistema social y cultural del Epiclásico, hechos medulares que repercutieron indudablemente en Mesoamérica, propiciando cambios y el surgimiento de nuevas sociedades. Los antecedentes, la referencia histórica y de investigación que presentarán los 15 ponentes nacionales y extranjeros que se presentarán. Desde luego, tendremos, encabezando y con una ponencia magistral de inicio, a la doctora Mari Carmen Serrapuche, a quien le mandamos un saludo desde aquí, está conectada a través de las redes. Atenderemos y tendremos voces prestigiosas de representantes de la Universidad de París I, Panteón Sorbonne, Arqueología de Saint-Marie, de la Universidad de Boston, del INAH Puebla, de la Universidad Brandeis, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y, por supuesto, de investigadores del INAH Tlaxcal. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Aurelio López Corral, que está comisionado en el sur de México, pero nos acompaña el día de hoy. Está también el doctor Carlos Lascano, de la UNAM, bienvenido. El doctor Santa Cruz, por ahí debe de estar llegando. Y, pues, nos complace dar inicio a este coloquio. Enhorabuena y felicidades. Muchas gracias. Cedemos la palabra al licenciado Antonio Martínez Velázquez, secretario de Cultura Estatal. Gracias. Muy buenos días a todos. Simplemente, primero se reciben un saludo de parte de la gobernadora, Luna Cuella Cisneros. Gracias a Pepe de la Rosa por la invitación, pero también porque el INAH Tlaxcala se ha preocupado siempre por, además de por la muy buena colaboración con el gobierno del Estado, por realmente profundizar en los programas que tiene el INAH bajo su mandato. Es decir, todo el tema que tiene que ver con la reconstrucción, por ejemplo, con lo que se está haciendo en las zonas arqueológicas, haber logrado, por ejemplo, el museo de sitio, la donación en Zultepec-Tecuaque. Y, digamos, todo eso en esa línea, ¿no?, que tiene que ver con la infraestructura y con el patrimonio, pero también con el tema de la investigación. Lo vemos en la gestión de Pepe en el INAH, pues también una profundización de eso, de nuevas investigaciones, de coloquios, de conversatorios, ya sea en el Museo Regional o en las propias zonas arqueológicas. Y eso es muy importante. Apenas estuve, tuve la oportunidad de estar en la Feria del Libro del Zócalo, y el stand del INAH es uno de los stands más visitados, pero donde yo me fui a comprar varias publicaciones, porque la investigación que hace el INAH, sus escuelas y sus centros de investigación y sus centros regionales, pues es de las investigaciones más importantes, que de hecho deberían de estar todavía mucho más y deberían tener también la colaboración de editoriales transnacionales grandes, porque es mucho conocimiento el que se produce a partir de las civilizaciones, no solamente de Mesoamérica, sino también de la antropología mucho más contemporánea. Entonces, el INAH tiene ese baje de conocimiento impresionante y siempre es muy grato poder aprender, en este caso, del Epiclásico, una época que va entre el 650 y el año 1000, y que tiene un montón de elementos sumamente importantes en toda la región, de hechos que concatenados podemos ver, pues toda una época civilizatoria ahí, y será muy interesante escuchar a todos los ponentes y poder aprender de las investigadoras y los investigadores que hacen, además de trabajo académico, trabajo de campo. Creo que eso también es de lo más importante que tiene el INAH, esta dualidad de sus académicos que siempre están con un pie en la tierra, y eso hace la gran diferencia con los académicos de gabinete. Yo creo que eso lo tendríamos que agradecer siempre, tener una institución como el INAH, fundada por Lázaro Cárdenas, y que tiene este espíritu social siempre. Entonces, pues muchas felicidades, enhorabuena, y pues a escuchar a las y los investigadores sobre los distintos temas de esta gran época mesoamericana. Gracias. Gracias, secretario. Damos también la bienvenida al doctor Sergio Suárez. Por aquí está. Gracias. Bienvenido. Y le damos el uso de la palabra al maestro, le cambié el nombre, pero José Eduardo Contreras lo rebauticé. Buenos días. Nos da mucho gusto el tener a todos ustedes de invitados. Desde un inicio pensamos en aquellos investigadores, en nuestros compañeros del Centro INAH que estuvieran aquí presentes, todos los que han trabajado en este importante periodo de la historia prehispánica, y sí pensamos en una diversidad de compañeros. Ese fue, creo, el primer pensamiento que tuvimos. Y sabemos del trabajo constante que todos ustedes han realizado y que por ello fue una motivación quizá la más importante para tenerlos aquí y conocer esos trabajos que por una u otra causa aún no conocemos y que deseamos, de verdad, con mucha ansiedad, poderlos, que ustedes los compartan. Esa fue la principal motivación. Y nada más, agradecerles la aceptación a esta convocatoria. De verdad, estamos muy agradecidos, la arqueóloga Yajaira y un servidor, de que haya habido esta respuesta. Y bienvenidos y esperemos que correspondamos a ser buenos anfitriones a todos ustedes. Muchas gracias. Para finalizar, aunque se resiste, la arqueóloga Yajaira Gómez. Es porque los tiempos nos comen y soy muy exacta en el arranque de las ponencias. Pues muchas gracias a todas y a todos ustedes por asistir a esta convocatoria que iniciamos con el proyecto hace dos meses y esperemos que sea el primero de muchos respecto a estos temas. Bueno, trabajar con el área de investigación de arqueología de Lina Tlaxcala, continuar con estos proyectos. Muchas gracias a todos los presentes. Gracias a la sede, al licenciado Flores. Muchas gracias por su apoyo y a cada uno del centro de Lina Tlaxcala. Pues yo creo que nada más arrancar, inaugurar, porque arrancamos, nos está esperando. Entonces, pues muchas gracias a todos y a todas. Para esta primera sesión del día, el maestro Contreras va a estar moderando y después ya, paso yo. Gracias. Bueno, vamos a empezar. Y para iniciar, pues este, nada mejor que con la presentación de la doctora Mari Carmen Serrapuche. Yo creo que ahorita es el referente del epiclásico, la doctora de las investigaciones de punta que se llevan aquí. Y, este, a continuación, este, voy a dar su, el resumen de su, de su semblanza currícula. La doctora Mari Carmen Serrapuche es doctora en Antropología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigadora, titularse, de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la misma institución. Asimismo, es investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores. En su trayectoria académica, ha dirigido y participado en múltiples proyectos de investigación arqueológica, entre los que destacan Terremote Tlatenco en la Ciudad de México de 1976 a 1979. El hombre y sus recursos en la sur, en el sur de la Cuenca de México de 1986 a 1990. El rescate arqueológico del Parque Ecológico de Xochimilco en 1990. Durante 1993 a 1996, llevó a cabo la excavación del sitio arqueológico de Sio Xochiteta Tlaxcala y continúa en las excavaciones, haciendo excavaciones en el mismo sitio. Ha impartido clases en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Participó en la comisión que redactó el Plan de Estudios de las Carreras de Desarrollo y Gestión Interculturales de la Facultad de Filosofía y Letras y la Carrera de Antropología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ambas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado más de 200 artículos en revistas nacionales e internacionales y 10 libros. Ha participado en congresos nacionales e internacionales. En la UNAM, ha ocupado diversos cargos académicos y administrativos, entre los que destacan la Coordinadora de Vinculación Institucional, Directora General de Proyectos Universitarios, Coordinadora de Humanidades, Directora del Instituto de Investigaciones Antropológicas en dos periodos, Directora de la Oficina de Colaboración Interinstitucional. En el INAH fue Presidenta del Consejo de Arqueología, Directora del Museo Nacional de Antropología y Directora del Proyecto Xochitical del Fondo Nacional Arqueológico. Fue representante de la UNAM en la Comisión Técnica en la Cátedra del Exilio Español, miembro del Consejo Asesor de Fomento y Desarrollo Científico y Tecnológico de la Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, representante de la UNAM ante el convenio de colaboración entre el Congreso del Gobierno del Estado de Tlaxcala y la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es coordinadora del Seminario Universitario de Investigación del Patrimonio Cultural de la UNAM. Hoy nos va a presentar la conferencia magistral El Epiclásico en Xochitaca, Arqueología del Retorno. Adelante, maestra, por favor. Pues, muchas gracias. ¿No se oye? ¿Prendido? ¿Me escuchan? El Epiclásico en Xochitaca, Arqueología del Retorno. Sí, doctora. Adelante, por favor. Pues, muchas gracias por la invitación en esta forma virtual. No pude asistir el día de hoy, pero me encanta escuchar que hay varios de nuestros colegas presentes para compartir todo lo que tiene que ver en este caso con el Epiclásico. Y en concreto yo voy a hablar del sitio arqueológico de Xochitaca y tratar de entender el devenir de este asentamiento a través de los, en muchos años, desde el preclásico medio, formativo medio, estamos hablando de 600, 800 años antes de Cristo, e incluso hasta la fecha. Voy a compartir con ustedes la pantalla para ir viendo con las imágenes este recorrido que hago temporal por el sitio ceremonial de Xochitaca y con una pregunta del principio y hasta el final. ¿Por qué el retorno? Y en este caso le puse a la ponencia Arqueología del Retorno porque es un tema que estamos trabajando muchos de nosotros cuando llevamos tiempo y entendemos el transcurrir de un asentamiento que muchas veces hay un retorno a los sitios que en un momento fueron abandonados. Y hoy vamos a hablar aquí de por qué hablo, manejamos este retorno en el Epiclásico en el sitio de Xochitaca. Vamos a, todos ustedes ya conocen el lugar en el que está ubicado Xochitaca, que es un lugar clave entre volcanes, en el valle de Tlaxcala y pues esta asociación del paisaje, no solamente del paisaje cultural, sino del paisaje natural, la relación con los volcanes, la relación con el asentamiento en el valle, que es un valle muy fértil, y también el cruce de algunas rutas de intercambio hacia el Golfo y hacia el área de la Cuenca de México. Entonces estamos ubicados, el Xochitaca está ubicado precisamente en un volcán extinto, cosa que también desde un principio nos llamó la atención, la utilización de un volcán para construir el sitio ceremonial de Xochitaca, y también quiero hacer aquí referencia a algo que ya llevamos muchos años tratando de que no se repita, pero se sigue repitiendo. El hecho de que consideren al otro sitio arqueológico de Cacastla como un sitio aparte de Xochitaca, por eso yo les mencioné siempre el sitio Cacastla-Xochitaca, y por los estudios que hemos hecho, pues consideramos que el centro ceremonial es el que estamos haciendo referencia en este momento, y la unidad administrativa de esta gran urbe es Cacastla, y las terrazas aledaños son donde se residía pues distintos elementos que hemos revisado desde artesanos, campesinos y la élite de este centro ceremonial. Gracias. Bueno, aquí tienen la relación, por eso lo considero la zona arqueológica Cacastla-Xochitaca. No debemos de olvidar precisamente eso, e incluso temporalmente, tanto en Cacastla como en Xochitaca, tenemos los mismos elementos que nos han fechado para el periodo formativo y para el retorno en el periodo epiclásico. Como ven aquí, es el volcán, el volcán, este, donde está ubicado el sitio arqueológico de Xochitaca, y el gran basamento de Cacastla. La cronología. Los arqueólogos siempre tenemos estas dos dimensiones difíciles, a veces de compaginar, el espacio y el tiempo. Y aquí tenemos este, explicado de alguna manera este tiempo del que les hablaba desde la frase pre-Sahwapan 2500 a.C. a 1200 a.C., donde hemos encontrado algunos elementos en las terrazas habitacionales fechados en 950 y en 1210. El formativo medio representado por ya la construcción de los edificios, tanto de la espiral, ya hago énfasis en la espiral. Ya veremos el por qué hago énfasis en este término. Y la cerámica asociada durante este formativo medio de 1200 a 400 a.C. con la construcción de la espiral y el edificio de la serpiente. El edificio de la serpiente, ustedes conocen perfectamente, ahora vamos a ver las imágenes, está fechado en 342 a 388 a.C. y tiene toda una serie de cerámicas correspondientes a este periodo clasificadas en la fase Zahwapan, así como los hornos de producción de la bebida en el mezcal, en los talleres de cuentas de piedra verde que hemos encontrado en las distintas terrazas habitacionales que tuvimos la oportunidad de excavar y que pretendemos seguir excavando. Pero he aquí la gran incógnita. El clásico de 200 a 650 d.C. no presenta ninguna evidencia de ocupación en Xochiteta. Le hemos llamado el primer abandono. Vamos a ver, hemos estado estudiando el por qué de este abandono y lo vamos a ver más adelante. El segundo o segundo periodo de ocupación se inicia, es lo que hemos llamado el retorno. ¿Por qué regresan? Eso lo platicaremos más tarde y se los preguntaré también a ustedes. Aquellos que están trabajando los materiales epiclásicos tienen ya una serie de hipótesis de por qué el regreso a habitar un sitio que está abandonado casi por 500 años. Este periodo que ustedes van a trabajar en este, vamos a revisar en este simposio, el epiclásico que es un término muy interesante que no hemos sabido todavía cómo abordar y llamar, utilizando los términos del clásico y posclásico. Los formativos, pues es la secuencia que planteaba el mismo Bill Sanders con el término formativo y Flannery. El clásico, pues es un término que seguimos utilizando y pues lo que no es, lo que va después del clásico es el epiclásico y al final el posclásico temprano donde se vuelve a abandonar el sitio de Xochiteta. Entonces, ¿a qué se deben estos dos abandonos? Y por lo del retorno, que es muy importante en este caso. Aquí están algunos de los elementos que fechan este epiclásico, una segunda construcción de la pirámide de las flores, una serie de unidades habitacionales en las terrazas, y aquí he mencionado algunos de los elementos que nos han permitido hablar de este epiclásico y algunos de los autores que han trabajado este periodo en Cacazla y en Xochiteta. Los arqueólogos, a veces, o han mencionado el secretario de Cultura, que tenemos un pie en la tierra, eso es lo que solemos hacer, caminar. Tenemos muchos ejemplos y maestros que nos enseñaron a caminar, pero que también nos enseñaron a entender el paisaje. Y yo creo que es fundamental que cualquier descripción y trabajo de un sitio arqueológico esté en relación a ese paisaje. Porque definitivamente, en este caso de Xochiteta y de la misma Cacazla, de todo el asentamiento, de toda esta, de podemos llamar urbe, va relacionada íntimamente con el paisaje. No solamente en la explotación de los recursos en el valle, en los ríos, en la laguna del Rosario, sino también el hecho de la imagen de estos volcanes que rodean el sitio. No podemos imaginar a Xochiteta y a Cacazla sin el Popo, sin el Vistasigual y sin la Malinche. En esta foto se ve perfectamente la distribución en la parte de Xochiteta, en la parte alta, los tres edificios más el basamento de los volcanes, el edificio de la espiral, el edificio de la serpiente y la pirámide de las flores. Y en el centro, el basamento que excavó en algún momento los años 70, antes, 70, la fundación alemana Bodo Sprann hizo una serie de pozos esterigráficos tanto en el basamento de los volcanes como en la parte alta de la pirámide de las flores. Pero si ven ustedes esta distribución, quiero que se queden con ella, esta imagen de estos tres edificios y lo relacionen con lo que vamos a ver más tarde, que es el paisaje que rodea Xochiteta. ¿Qué pasó y por qué fue abandonado el sitio de Xochiteta en el 200 después de Cristo? Pues, aunque los arqueólogos estábamos excavando en ese momento todavía algunas de las terrazas habitacionales, no entendíamos el porqué del abandono, veíamos que no había materiales del periodo clásico, que los edificios habían sido abandonados en esto de lo tenemos fechado en 200 después de Cristo, el edificio de la espiral, etc. Pues, ni más ni menos que hubo una erupción en 1995 del Popocatépetl y eso permitió que un grupo de geólogos de la universidad dirigidos por Claucibe nos pidiera ver el sitio, tomar algunas muestras de las cenizas que teníamos incluso en la excavación de algunos de los pisos de las unidades habitacionales y en la propia el propio edificio de la espiral que tiene como relleno solamente podemos distinguir ceniza del Popocatépetl. Y bueno, fue gracias a la erupción del Popo pero al mismo tiempo al conocimiento de los geólogos que fecharon estas cenizas y nos dieron la clave de los momentos de la erupción del Popocatépetl en el transcurrir de la vida en el sitio de Xochitl y Cacastra y precisamente fue en el 200 después de Cristo cuando se tuvo la primera erupción del volcán Popocatépetl y por lo tanto el sitio fue totalmente abandonado. Como conocen ustedes ya habrán leído se trató de una erupción pumítica de ceniza que hizo que se hiciera una especie de nube donde no pasaba el sol lo que hizo que hubiera lluvias torrenciales y que estas lluvias torrenciales provocaron los lajares que incluso ya han sido fechados en alguno de los sitios arqueológicos del valle de estos arrastramientos y lajares de lodo que cubrieron el valle y que por lo tanto hicieron que el valle perdiera todas sus cosechas y la gente los habitantes de Xochitécal y de Cacastra de las áreas circunvecinas abandonaron el valle y abandonaron el centro ceremonial ¿a dónde fueron? gran pregunta esas son las preguntas que estamos tratando de de resolver porque el hecho de a dónde bueno a dónde volvieron a ubicarse estas comunidades que vivían en el área de Xochitl y Cacastra nos da un conocimiento de luego el regreso de este retorno a el sitio ceremonial ¿por qué regresa? después de haber abandonado el sitio más o menos 500 años esa es la pregunta que me hago hoy que les hago a ustedes y que por algunos elementos vamos y estamos tratando de contestar entonces aquí tienen en el periodo formativo los tres edificios la erupción en 200 después de Cristo y luego nuevamente el regreso al sitio ceremonial y vemos que tanto el edificio de la espiral como el edificio de la serpiente no vuelven a ser utilizados quedan como ruinas ellos los ven los que les voy a llamar los epiclásicos este construyen otra estructura encima de las flores con la misma orientación hacia el volcán de la Maninche pero tanto el edificio de la serpiente como el de la espiral quedan como ruinas o quizá como lugares sagrados ¿por qué? porque tenemos miedo de que la espiral se enoje como se enojó el popo esas son nuestras hipótesis posibles ¿qué evidencias tenemos de esto? lo voy a resumir muy rápidamente solamente con estos no quiero pasarles todas las fotos de los pisos de ocupación y de las terrazas porque son muchas y además un poquito más difíciles de entender pero si tenemos en varias de las terrazas aledañas al sitio al centro ceremonial pues excavamos muchísimas terrazas más de 10 terrazas donde encontramos las habitaciones de los dos periodos las habitaciones del periodo formativo la típico asentamiento patrón de asentamiento cuatro o cinco unidades habitacionales alrededor de un patio actividades en los patios como lo habrán visto en nuestras publicaciones los hornos para hacer producir y quemar las piñas de mezcal para hacer mezcal las pequeños talleres de cerámica etcétera y esas mismas unidades habitacionales algunas de ellas tienen encima unidades la ocupación epiclásica ¿cuál es la hipótesis que estamos planteando y que yo creo que muchos de ustedes también la tienen en la cabeza ahora hay uno de nuestros alumnos que está haciendo su tesis sobre precisamente la cerámica el epiclásico como identificador como de este epiclásico en los pisos de estas unidades educacionales del periodo epiclásico fechadas para estas fechas que hemos mencionado y pues tenemos aquí brevemente un esquema donde pues basándonos no solamente en nuestras investigaciones sino en nuestro gran maestro Román Piñachán y en algunos de los grandes investigadores que en la cuenca de México han trabajado el periodo epiclásico y todo lo que tiene que ver con la cerámica Coyo Tlatelco que es otro tema que vamos a trabajar todos y ustedes están trabajando que es la gran incógnita y por qué en esta ocasión en este plano pues se ven las rutas de quizá el retorno a Xochitécan a través de todas las evidencias de la cerámica epiclásica en la cuenta de México y en algunos sitios del sur de la cuenta de México con la idea de cruzar listas igual y llegar a Xochitécal Cacastlat aquí tenemos también evidencia del sitio de Misco Viejo que quisiéramos en algún momento excavar y si no lo hago yo pues ya lo harán nuestros alumnos los jóvenes la relación con el bloque Tlaxco como posible asentamiento de los propios Xochitécas Cacastlas que abandonan y se van hacia el norte o que van hacia Choblula todo esto es la hipótesis las hipótesis que se tienen de este retorno en este caso en una de las unidades habitacionales bueno tenemos esta reconstrucción ellos vuelven a habitar la misma terraza donde estaba la unidad habitacional de formateo y mi pregunta y la pregunta que nos hacemos es ¿por qué? ¿cómo es que regresan a una a una terraza que ya está abandonada y construyen una nueva habitación con otros elementos arquitectónicos obviamente pero a vivir en el lugar de sus ancestros esa es otra de las hipótesis interesantes regresar al lugar de nuestros ancestros lo hemos estado platicando con varios arqueólogos la experta del Coyotlatlco y gran amiga mía la doctora Sugiura Yoko pues también tiene ese mismo fenómeno en el Valle Toluca y pues es un fenómeno muy interesante ¿por qué regresar a donde vivieron nuestros asientos que en este caso estamos hablando casi de más de cinco generaciones de linajes y de familias ¿no? ¿no? ¿por qué volvemos a ese abandono? como les decía nos abrieron los ojos los geólogos y aquí tenemos este dibujo pero yo insisto en el edificio de la espiral en la pirámide de las flores y en el edificio de la serpiente y como les decía al principio yo puedo decir que Xochitécal es la maqueta del paisaje que que está alrededor es así para mí y eso ya lo he escrito en varios artículos y lo insisto la espiral es el popo la serpiente es el y la pirámide de las flores es la maniche ¿el por qué? pues nada más hay que ver la estructura de estos edificios en relación al paisaje cosa que tampoco los que hacemos arqueología de a pie y que excavamos estamos en no voy a decir literalmente en el hoyo pero si estamos en la trinchera o en el piso de ocupación mirando las áreas de actividad y todo y de vez en cuando levantamos la vista y sobre todo en Xochitécal el hecho de la presencia de los volcanes es impresionante y estos días que el volcán está medio enojado todavía más te das cuenta de lo que implica para los habitantes de Xochitécal y de Cacastla la presencia de estos tres volcanes tanto para bien como para mal y por lo tanto hay que respetarlos y cuidarlos esta es la primera edificación de Xochitécal los volcanes alrededor y las tres edificios principales y la pequeña plataforma que está al centro que es el basamento de los volcanes imagínense bueno ellos no tenían drones ni foto aérea pero simplemente el hecho de la erupción de un volcán implica muchos elementos no solamente de elementos que nos destruyen nuestra vida cotidiana que destruyen nuestras cosechas que incluso pueden matar a personas por la hava etcétera o en este caso los lajares pero al mismo tiempo la relación con los dioses o sea el volcán se convierte en un ser mítico esta es una reproducción también de lo que ha faltado hablar yo he propuesto en varias ocasiones hacer un museo y por aquí están las autoridades del INA escuchándome espero un museo que le llamo el museo de la vida cotidiana la gente visita Cacastla la gente visita Xochitécat pero no en ningún lugar explicamos todo esto quiénes eran a qué se dedicaban cómo vivían cuáles eran sus actividades y nosotros tenemos por ahí está Carlos Blascano este ya no me acuerdo cuántas temporadas de excavación pero fueron muchas ya no con recursos del INA sino con recursos de con la CID y pues hemos escrito este libro de la vida cotidiana y tenemos la evidencia de que se producía el mezcal tenemos talleres de lapidaria talleres de cerámica incluso talleres textiles etcétera entonces podemos hablar de una ciudad no es un centro ceremonial solamente y cuando me acuerdo una vez que vino un grupo de niños que nos la primera pregunta que nos hicieron un niño de 8 años y donde vivían pues exactamente donde vivían en todas estas terrazas que hemos excavado y que nos han demostrado cuál era la vida diaria de todos estos habitantes de Xochitaca y de de Cacastla entonces creo que sería muy interesante poder crear un camino o bueno ya existe un camino entre Cacastla y Xochitaca y ir haciendo una reproducción de estas unidades habitacionales en el transcurrir de Cacastla a Xochitaca y explicando la vida cotidiana de los habitantes de esta gran ciudad aquí lo vemos todas las unidades habitacionales que hemos excavado en las terrazas de Nativitas utilizando la terraza los recursos los recursos de la de todo el la parte de la aquí no se ve pero la laguna del Rosario algunas evidencias que también tenemos de el cultivo de chinampas y el gran centro ceremonial insisto en el edificio de la espiral el primer abandono la reproducción de el popocatete en la excavación se encontró la parte alta del edificio una gran cantidad de ceniza volcánica y pues lo podemos ver es una reproducción del popo definitivamente aquí voy a hacer un pequeño paréntesis mencionaba que fui directora del proyecto Xochitécal del fondo nacional arqueológico excavamos el sitio en dos años del 92 al 94 se inauguró el 11 el 10 de noviembre del 94 lo inauguró en aquel entonces el presidente Carlos Salinas de Gortari y mientras se iban excavando estos 14 proyectos del fondo nacional arqueológico se creó una comisión en el consejo de arqueología que revisaba cada uno de los sitios y cada uno de los proyectos y cada uno de los equipos que estábamos excavando los sitios y en el caso del sitio Xochitécar llegaron en varias ocasiones esta comisión y pues nos solucionaron varias dudas y varios cuestionamientos que nos hacíamos en este caso en el edificio de la espiral cuando lo estábamos excavando vimos que no había ningún acceso directamente a través de una escalera sino que por eso le llamamos espiral que se iba subiendo haciendo círculos a través de pequeñas rampas que subían de un estado al otro los arqueólogos que nos dijeron en aquel momento que lo estábamos haciendo bien fueron pues ni más ni menos que incluso había restauradores y arquitectos estaba Jaime Cama estaba Arturo Molina venía Roberto García Moll Lorenzo Ochoa Daniel Juárez Juan Yadeo y nos sugirieron aparte de cumplir con la carta de Venecia de dejar todos los árboles in situ y que el sitio no pareciera que se estaba acabando de hacer sino que era una ruina que eso es lo que dice la carta de Venecia en pocas palabras la arqueología no puede reconstruir algo que no encuentra y nos sugirieron que pusiéramos la escalera movible que era esta escalera de fierro y que dejáramos los árboles ese fue el consejo del consejo de arqueología y de la comisión especial del fondo nacional de arqueología y así fue como lo excavamos así fue como dejamos el edificio de la espiral y respetamos desde el primer momento en que iniciamos nuestra excavación la cruz que es la cruz que la bajan cada 3 de mayo los habitantes del pueblo abajo en el San de Xochitécatitla Xochitécatitla y de la pirámide de las flores la pirámide de las flores también fue un edificio que nos costó entender su estructura arquitectónica y dejamos aparentemente la primera la fachada que es donde están las tinas que es la fachada del periodo formativo y la fachada posterior es la fachada del epiclásico lo mismo mantuvimos los materiales constructivos que venían de los ríos toda la igual en la espiral los materiales constructivos del edificio de la espiral eran los cantos rodados del río Zahuapan y de la Toya respetamos las escaleras y también respetamos los árboles los nopares cosa muy importante porque el sitio también se convirtió en un jardín para los visitantes esta pirámide de las flores es una reproducción y ya lo han visto ustedes y si no pues el 29 28 y 29 de septiembre que es el día de San Miguel el sol sale en el perfil femenino de la Malinche y se ve desde la parte alta de la pirámide de las flores o sea que la pirámide de las flores es la reproducción del volcán de la Malinche hago hincapié en los volcanes porque tienen mucho que ver con el primer abandono y el segundo abandono después del epiclásico aquí se está un segundo abandono en el año más o menos 1100 donde también está fechada una erupción del volcán Popocatépetl y es el segundo abandono del sitio de Xochitl y luego hemos tenido algunos hallazgos en algunas de las terrazas habitacionales de entierros posclásicos o sea que el sitio se convierte también en un retorno de ciertos individuos que se mueren y que los van a enterrar a casa de sus ancestros entonces este concepto del retorno creo que lo tenemos que estudiar más aquí hay el eje de del sitio de Xochitl la pirámide de las flores y la dirección de Cacastra o sea este eje cruza una de las jambas del gran basamento de Cacastra y va directamente a ver el amanecer en el volcán de la Marichia insisto en la espiral esta es la escalera de metal que nos propuso la comisión especial para el Fondo Nacional Arqueológico del Consejo de Arqueología y parece ser que hoy el consejo no no cree en ello y la resistencia de todos los nopales espero que este tampoco lo corten y la alineación con el Opocapel estas son algunas fotos que hemos sacado precisamente y las han visto ustedes de las actividades del volcán de Popocapel que para aquellos momentos pues la la de 200 y la de 1100 después de Cristo pues debe haber sido mucho mayor que la que estamos visualizando actualmente volvemos a esta triangulación del Popo Malinche Xochitécas Vista Sigual Edificio de la Serpiente Espiral Edificio de la Espiral y los volcanes y aquí desde una de las terrazas habitacionales la vista de Vista Sigual y del Popocapel Otra vista de Vista Sigual en este momento desde la pirámide de las flores aquí están las tinas de Vista Sigual el Popo la espiral de Vista Sigual y del otro lado la malinche pero pensemos en ese retorno el por qué retornas al lugar donde vivieron tus ancestros y vuelves a repetir el paisaje sagrado la espiral y el abandono el abandono también lo vemos en el edificio de la serpiente que es un edificio que fechado en el periodo formativo igual que la espiral dejan la estela por eso le llamamos el edificio de la serpiente abandonan el sitio pero la estela la dejan dentro de las tinas es otra evidencia de abandono y de no regreso en este caso insisto esta es la escalera que nos propusieron y esta es la forma en que se accedía a la parte alta del edificio de la espiral la orientación de la pirámide de las flores hacia la maniche y hacia uno de los edificios del gran pasamento de cacasta y los árboles nopales y demás flora que se dejó durante muchos años en el sitio la UNESCO ha hablado mucho y eso es un tema que creo que es el que tenemos como comentaba yo al principio de la relación de lo social con el paisaje ahora está muy de moda y se está trabajando mucho la idea del paisaje natural y el paisaje social en este caso hay una definición muy bonita de la UNESCO el paisaje es vivo y conserva una función social activa contemporánea estrechamente vinculada al modo de vida tradicional y en el cual prosigue el proceso evolutivo eso es Xochitécal Xochitécal es un paisaje vivo que conserva una función social y eso es como tenemos que espintar el sitio arqueológico es una reproducción de un paisaje y de un paisaje sagrado ahí que lo hemos visto en muchas de las comunidades que están cercanas al popo el paisaje el popo sigue siendo una divinidad y el edificio de la espiral es la representación prehispánica de este volcán popocatepec con la cruz en su silva y sabemos la cantidad de ceremonias que se hacen en ese paisaje esta es una foto como pueden ver de una misa que nos pidieron las comunidades que están y los trabajadores de Xochitécar para consagrar los edificios de Xochitécar pensemos que también nuestras mujeres de Xochitécar hacían este tipo de ceremonias en las pirámides de las flores en la espiral y en la serpiente esto es el presente en un pasado y nuestra función es trabajar eso como decía mi maestro Piña y la definición de CERAM que siempre que nos preguntan a Eduardo Matos y a Miquel por qué estudiamos arqueología tenemos la misma respuesta Matos y yo porque leímos dioses tumbas y sabios de CERAM donde definía la arqueología la arqueología es el estudio del pasado en el presente para un futuro mejor y aquí pues la gran pirámide de las flores en relación al otro volcán el volcán femenino la Malinche la salida del sol en el perfil femenino del volcán y la pirámide de las flores que también cada 29 de septiembre se convierte en un paisaje sagrado en un paisaje que debe ser venerado y que implica subir el hecho de la relación y ya lo hemos platicado muchas veces de San Miguel de Milagro con el día de San Miguel cuando sale el sol en el perfil femenino y esto y esta es una vista del amanecer en la parte de la pirámide de las flores y esto lo tengo que decir esto en esto se ha convertido el edificio del espiral y he hablado del primer abandono del segundo abandono y yo abandono es el tercer abandono ellos están subiendo por esa escalera hecha con bloques comprados en poema y es el tercer abandono gracias muchas gracias doctora agradecemos mucho gracias a ustedes por escucharme gracias al contrario muy interesante los conceptos de regreso y la conservación del paisaje que acaba de demostrar o no para crearnos una conciencia de lo que debemos de conservar y no alterar bueno muchas gracias vamos a continuar no tenemos tiempo para una pregunta porque estamos un poquito atrasados si verdad perfecto entonces muchas gracias maestra y este me alargué mucho pero me emociono muy bien vamos a seguir con la siguiente presentación es muy bien tenemos a continuación a la doctora Juliette Testa ella es doctora en arqueología por la universidad de parís del pontium sorben e ingeniera de investigación del cnrs en el laboratorio de arqueología de america estudia las representaciones figurativas del altiplano central mesoamericano durante el periodo epiclásico del 600 a 900 después de cristo desde el 2006 para entender la forma en que estas sociedades construyeron su universo ideológico y político y en particular sus alteridades exploró la interacción y afiliación con lo lejano a través de la cultura material y visual en su tesis doctoral defendida en 2014 por lo que recibió el premio de tesis del museo de Che Bonnet Jacques Chirac 2015 perdón por la pronunciación pero es autora de un libro en francés y español artículos y capítulos de libros y ha organizado varios eventos científicos acerca de la cultura visual y material del epiclásico hoy nos presenta la 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 conferencia la fábrica de prestigio en Mesoamérica interacciones y alteridad en el altiplano central durante el periodo epiclásico del 600 al 900 después de cristo este nuestros conferencistas tienen 40 minutos y si quieren que les que les podamos preguntar pues este podría ser menos pero muchas gracias adelante doctora por favor muchísimas gracias este me escuchan bien me están escuchando bien si perfecto ok bueno muchísimas gracias me da mucho gusto poder participar a este evento me da mucho gusto poder hablar después de Maricarmen y antes de Carlos que que me aprendieron tanto con ellos estuve trabajando hace más de 12 13 años y ellos me abrieron las puertas de de sus maravillosas figurillas entonces bueno es un gran gusto muchas gracias por la invitación y a Jaya y bueno muchas gracias Eduardo Contreras extiendo mis gracias a la dirección de Lina Tlaxcala y a la Secretaría de Cultura y bueno voy a empezar con esto creo que estoy un poco más corta de los 40 minutos entonces a lo mejor vamos a llegar con más tiempo voy a compartir la pantalla ¿la ven bien? muy bien bueno en 2007 defendí una tesis de maestría sobre la iconografía de los murales de Cacasla las cuestiones planteadas en ese primer trabajo me llevaron entonces a proponer un estudio más sistemático del fenómeno de interacción cultural en un sentido suprarregional es lo que traté de plantear en mi tesis doctoral del 2014 y en ese momento me pareció fundamental tomar en cuenta toda la cultura material y visual de otros sitios contemporáneos de la región y bueno este año tuve por fin pude publicar esta tesis en una versión reducida y actualizada primero en francés a principios de año y ahora acaba de salir la versión en español y es por eso que se llama así esa conferencia es así como una presentación de este trabajo bueno acá un marco un cuadro cronológico todos los conocen pero para que visualicemos bien donde se ubica el epiclásico entre 600 y 900 este y los sitios que abarquen esa investigación Xochicalco después de Cacaxla en primer lugar porque bueno todos conocemos el reconocido carácter ecléctico de la pirámide de la serpiente emplumada ambos conjuntos con las pinturas murales de Cacaxla muestran inspiraciones de las culturas visuales de las zonas mayas y de la costa del golf luego quise integrar Cholula y y saludo con mucho gusto a Sergio que está en la sala que también este me me invitó con mucho me acogió con mucho con mucho con muchas con toda su experiencia en el laboratorio la ceramoteca de Cholula en hace más de 12 13 años bueno la ocupación epiclásica de Cholula es muy debatido y se incluyó en el estudio por su proximidad geográfica a Cacaxla Xochitécaca pero también por su importancia en las fuentes etnohistóricas de los siglos 16 y 17 17 perdón que tratan de las de los olmecas chicalancas protagonistas cruciales del periodo epiclásico y de la interacción cultural el sitio de Cantona por su parte ejerció una posición estratégica crucial entre la costa del golfo y la cuenca de México ocupado desde el preclásico registró un aumento significativo de ocupación durante el epiclásico así el estudio se formalizó teniendo en cuenta estos cuatro sitios bueno el epiclásico se considera como un periodo de numerosos movimientos de población pero ¿cuáles fueron? afectaron a todos los sectores sociales ¿cuáles son sus modalidades las causas sociales y políticas de esas interacciones? ¿cómo se pueden definir a partir de la cultura material y visual? ¿qué marcos teóricos hay que usar? ¿qué metodología? ¿existen concepciones ideológicas hémicas vinculadas a lo lejano? ¿y cuál es la relación entre poder prestigio y alteridad? y bueno todas esas preguntas fueron las preguntas que regieron esa investigación que hice para mi tesis doctoral y que estuve siguiendo estos últimos años para entender los mecanismos implicados en estas interacciones culturales y su apreciación a través de la cultura material y visual mi enfoque se basó en varias perspectivas teóricas que ahora no voy a poder desarrollar pero lo pueden ver con más detalle en esa publicación y ya lo estuve presentando en otras ocasiones no quiero extenderme en estos aspectos y voy a enfocarme más en las representaciones figurativas la consideración de una amplia gama de materiales figurativos o no respondió a la necesidad de abordar el fenómeno en su conjunto delimitar su alcance entender sus modalidades y problemáticas y finalmente proponer hipótesis sobre su significado estudiando las culturas materiales de Cacaxla Xochitécatl Xochicalco Cholula y Cantona esta investigación también exploró su cultura visual quise tocar ciertos aspectos de la percepción que los pueblos del altiplano tenían de los del oriente y del sur a partir de lo que se conoce para el postclásico materiales considerados sumamente valiosos fueron importados al altiplano central desde las regiones mayas y del golfo el valor de estos materiales residía precisamente en el hecho de que eran exóticos e importados en el periodo postclásico existía una concepción cosmogónica y mitológica de los paraíses terrenales y de ciudades arquetípicas en lugares situados en el oriente la combinación de estos elementos proporciona un marco esencial para entender la percepción del otro entre comillas sobre todo del oriente y del sur esto me pareció esencial para identificar las características específicas de la interacción cultural que constituyó el núcleo de esta investigación según los mexicas los lugares de origen de la humanidad eran misteriosos y envueltos en la bruma tamuanchán tlalocán y tolan tienen muchos rasgos en común arrojan luz sobre el modo en que las sociedades construyen y reconstruyen su retórica de legitimidad en pasados míticos lópez austin ha analizado muy a detalle este fenómeno la superposición de lugares míticos sobre una geografía real forma parte integrante de mecanismos de justificación en periodos prehispánicos pero también frente a las autoridades españolas en el momento de la colonización a su vez desde al menos desde el periodo clásico ha existido una metáfora religiosa y política que crea analogías entre el oriente el este lugar de surgimiento de los pueblos la fertilidad y el intercambio a lo largo de su historia las sociedades mesoamericanas reivindicaron sus lugares míticos cosmogónicos estos procesos forman parte de un discurso de legitimación que sigue pautas especialmente similares en toda mesamérica a su vez existen también relaciones entre el poder la ideología y la alteridad algo que fue el centro del trabajo de mary elms y que también fue estudiado en detalle por la hora solar valverde y en particular la forma en que se percibe la distancia como una forma de legitimación también es importante considerar el doble paradigma del rey sagrado local y extranjero y por último la migración como arquetipo de legitimación los mescanismos estructurales de las narrativas sobre los orígenes de los pueblos en mesoamérica se superponen la comparación de las fuentes etno históricas y la antropología ha revelado una retórica del poder basada fundamentalmente en los orígenes extranjeros de los soberanos la valorización de preciados bienes exóticos y la migración mítica de las sociedades pero regresemos a este el material en la cultura material de los sitios que tomé en cuenta en esta investigación desgraciadamente hasta ahora carecemos de suficientes análisis de identificación y caracterización sobre la mayoría de los materiales de epiclásicos de estos sitios pero podemos afirmar que de acuerdo con los datos recabados con todos los trabajos que se hicieron hasta ahora las importaciones son muy bajas los dos grupos cerámicos diagnósticos para la interacción estudiada son el anaranjado fino los tipos altar y campamento y el tipo el grupo plomiso ya que su producción se localizó en Tabasco Veracruz y Soconusco respectivamente estas cerámicas aparecieron a partir del 800 después de Cristo y son muy minoritarias en los corpus examinados es decir en toda la producción cerámica epiclásica de estos sitios representan menos de 1% del total de esta producción en cuanto a los objetos de piedra verde se encuentra en todos los sitios en contextos dedicatorios y funerarios las conchas marinas por su parte y faltarían más análisis pero parecen proceder principalmente del pacífico las placas figurativas de piedra verde son también indicios que sugieren relaciones interregionales la continuidad de los contextos y las asociaciones materiales de las placas muestran que fueron intercambiadas y utilizadas como objetos de prestigio en gran parte de Mesoamérica en todo el corpus parece haber una tendencia marcada en adaptar reconfigurar y recrear artefactos que transmiten una atmósfera de similitud todos los sitios parecen haber producido localmente una variante del complejo interregional Coyotlatelco del que Mari Carmen habló un rojo sobre crema destacando las interacciones suprarregionales con la zona oriental los tipos híbridos muestran características seleccionadas imitadas el tipo Cocoyotla de Cholula por ejemplo se aproxima a tipos mayas sobre todo por los fondos anaranjados de la cerámica Poligdon la aplicación de hule en ciertas cerámicas de Cantona está relacionada con la misma práctica en la costa del Golfo un tipo de pasta blanca con motivos de Golfo equivale quizás a tipos prestigiosos como la cerámica anaranjada fina o la cerámica moldeada impresa del centro sur del Golfo este proceso también se observa en el corpus de figurillas de Cacashla Xochitécla que estudiamos con Mari Carmen que tuve la suerte de estudiar con Mari Carmen y con Carlos indicando hibridaciones culturales por ejemplo la mayor parte del corpus incluye tipos vinculados a la esfera de Coyotlatelco revelando redes regionales heredadas de la fase Metepec es decir ejemplares moldeados que portan tocados con iconografía compleja vinculados a la maternidad y al poder otros tipos muestran una relación con la costa del Golfo Tabasco y Campeche con ejemplares claramente importados adaptados o híbridos que tienen marcadas mutilaciones dentales brazos levantados y palmas vueltas hacia adelante por su parte las vasijas no han sido documentados anteriormente en el altiplano la mayoría de ellas representan a miembros de una élite guerrera otros están más específicamente vinculados a su función ritual y varios tienen relación con ámbitos distantes este tipo de vasijas está documentado con respecto al altiplano si existe en el mundo maya desde el preclásico también en este caso asistimos a un proceso de apropiación es decir un artefacto estrechamente vinculado al ámbito rituales de sociedades meridionales ha sido adaptado morfológicamente y iconográficamente luego hay que destacar un hecho importante relativo a la distribución de importación adaptación de conjuntos cerámicos por zonas de procedencia o filiación inferida para tres de los cuatro sitios que tomamos en cuenta en esta investigación la costa del golfo está por delante de la zona maya esto bueno es totalmente coherente desde un punto de vista espacial ya que las distancias son mucho más cortas entre el altiplano central hasta la costa del golfo que de hecho representa desde eso lo sabemos por muchas investigaciones desde el preclásico es un intermediario entre el altiplano central y las zonas situadas más al este el material portable no habla de las mismas redes de intercambio que las que son reivindicadas en la cultura monumental en la en las pinturas en las pinturas morales y en los paneles de la pirámide de la serpiente emplumada de Xochicalco esto esto sugiere que los productores de esta cultura material y visual manipularon conscientemente el discurso en torno a las filiaciones extranjeras extranjeras perdón las redes reales no corresponden a las redes proclamadas en la cultura monumental el análisis que realizamos en más de 500 piezas se estructura en torno a dos ejes tradicionales del análisis iconográfico el análisis formal y el análisis temático me centraré rápidamente en las imágenes y en los temas explorados se destacaron varias similitudes formales entre las piezas del corpus de nuestros cuatro sitios y los sistemas figurativos de la costa del golfo en particular del centro y de la zona maya ciertos recursos figurativos más o menos convencionales bien conocidos en estas últimas áreas pueden considerarse como posibles protótipos a partir de los cuales los artesanos crearon nuevas imágenes por lo tanto hay que considerar que estos recursos fueron sabiamente seleccionados y reutilizados para crear imágenes híbridas con una retórica nueva basada en una serie de temas ideológicos rituales y políticos el primero es el naturalismo y la creación de un espacio que va a superar la bidimensionalidad de la figuración teotihuacana la sugerencia de profundidad la reproducción de un entorno antrópico así como la supersposición de arquitectura y espacio pictórico como el trampantojo hace eco a los programas iconográficos de Palenque o incluso a la escultura integrada en la arquitectura de los estilos Puc y Chienes del norte de Yucatán también se hace hincapié en la jerarquía entre los individuos mediante el uso de composiciones piramidales que estructuran el espacio pictórico y esto por ejemplo se ve muy bien en las pinturas en el mural de la batalla de Kakashle por ejemplo el estilo naturalista va a impregnar los cuerpos las proporciones de las figuraciones antropomorfas se hacen más alargadas alcanzando proporciones de uno por ocho por ejemplo mientras otras son más compactas pero aún están muy por encima de las proporciones encontradas en Teotihuacán aparece la proliferación de detalles anatómicos que ponen de relieve los diferentes centros anímicos del cuerpo así como la circulación de las fuerzas vitales activadas en particular en los rituales utilizados para animar las imágenes las diferentes categorías de individuos se ponen en primer plano sugiriendo una jerarquía de estatus que encarna una norma frente a un estatus fuera de lo común el naturalismo de los materiales la flora y la fauna refleja un conocimiento casi etiológico y la adquisición de bienes variados y preciosos transformados mediante la excelencia de una artesanía y subrayando el estatus de quienes los encargaban y quienes los lucían las expresiones y posturas por su parte participan en un discurso sobre la vida ritual social y política así mientras las sonrisas invocan estados de trance o de contactos con esferas sub o sobrenaturales las expresiones de dolor o agresión reactivan y subrayan la personificación del guerrero el cautivo y la víctima artificial ambas expresiones movilizan tanto un significado como un registro emocional que actúa de forma performativa sobre el espectador que está viendo esas imágenes a través de representaciones antropomórficas que en algunos casos pueden ser de tamaño natural y eso es como muy impactante las posturas por su parte están más específicamente vinculadas a la esfera social y reflejan un estatus absoluto o relativo las distinciones entre posturas asociado al género son más frecuentes ciertas posturas de la mano podrían reproducirse gracias al conocimiento de modelos orientales portables como platos vasos cilíndricos policromados o cerámicas de la costa meridional del golf estos artefactos portadores de modelos iconográficos y conocidos gracias a los contactos entre élites probablemente transmitían mensajes cuyas sutilezas aún no se escapan el análisis de la figuración pone de manifiesto una clara voluntad de visitar lo figurativo y por lo tanto los mensajes con vistas de legitimación y propaganda las prácticas de sacrificio humano su relación con el poder bien conocidas al menos desde el clásico son aquí despojadas de su velo metafórico y representadas en toda su violencia y creo que una de las últimas ponencias del ecologio nos va a hablar de todo esto probablemente para actuar de manera diferente de forma performativa en los niveles emocionales de los espectadores los tratamientos post-mortem del cuerpo tal vez servían de recursos intimidantes en estrategias de regulación de las relaciones sociales tanto locales como lejanas el lugar de sorberano en la figuración cambia de forma significativa al igual que los mecanismos identificados desde el clásico temprano en el mundo maya el dignitario se sitúa en el centro de las relaciones entre los hombres y las esferas sub y sobre humanas gracias en particular a su postura sedente ciertos elementos como las estelas los glifos trapecio y ángulo indican que se les representaba como el señor del espacio y del tiempo la mayoría de las veces también se le describe como un guerrero un sacrificador que porta armas y ostenta títulos funcionales glifos corazón y mandíbula máscara y claro flor sangre y me remito a todos los trabajos muy importantes de Christoph y Jesper Nielsen a este respecto después de lo que había propuesto Ross por ejemplo y símbolos ligados a la toma de cautivos el lugar explícito que se concede a las mujeres no tiene precedentes aparecen ahora en esferas antes no ocupadas en particular en relación con el poder pero también con la guerra y con el sacrificio sobre todo en relación con atributos muy específicos como la serpiente imprudada y el cacao que es un elemento iconográfico que si se conoce antes en el clásico en el epiclásico se representa de forma mucho más frecuente en una dimensión conceptual esas mujeres ese género femenino parecen encarnar metáforas de unión con el otro en un momento en que las interacciones subradigionales están al servicio de estrategias locales tras un eclipse relativo cerca del 300 después de Cristo en Teotihuacán la serpiente emplumada adopta ahora tres tipos de configuraciones iconográficas somorfa híbrida antroposomorfa y como emblema o atributo de representación antropomorfa en el primer caso actúa como una divinidad cósmica que marca los espacios del centro cívico ceremonial perdón la tercera configuración es más frecuente sobre todo en los tocados de las figuras antropomorfas de la élite la serpiente emplumada entidad conciliadora por excelencia es el emblema de la cuspide de la jerarquía ritual y política al igual que en el periodo clásico el dios de la tormenta siguió ocupando un lugar crucial en la iconografía el periodo epiclásico sin embargo se utilizaron dos conjuntos de emblemas llevados principalmente en tocados y cerca del rostro para identificar la identidad el rango y la función de los personajes el trapecio y ángulo y la máscara de Tlaloc aunque vinculados a la entidad del dios de la tormenta tienen una dimensión mucho más jerárquica y política estrechamente ligada a la esfera guerrera y sacrificial tanto en el mundo maya como en el altiplano central los felinos los cánidos búhos mariposas siguen funcionando también como insignas de órdenes guerreros como en las últimas fases de Teotihuacán pero en el piclásico se ponen más naturalistas los animales son más fácilmente distinguibles y bueno obviamente sigue siendo híbridos con características que se combinan pero reforzan las diferentes cualidades a las que se refieren se siguen representando estrellas medias estrellas conchas conservando su dimensión acuática pero adquieren una faceta más guerrera y empezando y empiezan también a asociarse con antropomorfos como va a ocurrir de forma mucho más frecuente en el postclásico el complejo Venus guerra sacrificio que fue identificado por primera vez este va que fue estudiado de forma detenida por Carlson surge en el marco de una dinámica de intercambio en particular con la zona maya anunciando una serie de intercambios estilísticos y iconográficos característicos del llamado estilo postclásico internacional la elección de las técnicas de pintura mural que difieren de las empleadas en Teotihuacán es muy selectiva en Cacaxla el modelo en arcilla sin coser para esculturas de gran escala es una característica que vincula al sitio con las tradiciones y técnicas escultóricas del sur de Veracruz como el Zapotal por ejemplo el modelado en barro cubierto de estuco parece ser un rasgo que acerca a Cacaxla y Xochicalco a Palenque o Tonina estructuras y arreglos arquitectónicos conocidos en la zona maya y en el golfo aparecen las celosías ciertos remates las bancas con ingorografía al igual que la identificación reciente por Jean-Dieu Brusset de la unidad de medida Zapal que es una unidad maya de medida en Cacaxla la supervivencia de objetos que remontan a tradiciones y modos figurativos clásicos o incluso preclásicos en el artiplano central y bueno y ahí de alguna forma voy en el sentido de la plática que acaba de dar la doctora Carmen las figurillas galletas las figurillas articuladas o anfitrionas las jaras clalos los incensarios teatros los tipos monocromos incisos las máscaras en Xochicalco y Cantona revelan complejo mecanismos de negociación entre continuidad y discontinuidad el primer principio está presente principalmente en la esfera ritual y sus coronarios materiales hay sin embargo dos matices en este panorama el primero es el incensario de mango que aparece hacia el año 800 en todos los sitios estudiados en los cuatro sitios que se incluyeron en la investigación aparece el incensario de mango el segundo elemento de discontinuidad radica en la aparición de dos posibles divinidades mayas el dios L que hace muchos años que ya se identificó en Kakashla en el templo rojo y una segunda identidad un dios con atributos mayas dios Ka Chak o Kinihahau que aparece en los incensarios monumentales de Xochicalco esta investigación ha permitido formular hipótesis sobre las principales dinámicas del periodo epiclásico giran en tres temas que reflejan la emergencia de nuevos paradigmas políticos la segregación urbana visual la guerra el militarismo y el sacrificio las alianzas y la percepción de la autoridad en este sentido el análisis se ajusta a la teoría de los polos procesuales duales de la acción política que fue propuesta hace casi 20 años por Blanton y sus colegas que articula un polo excluyente y un polo corporativo colectivo el primero siendo el que al parecer se podría asociar de forma preferente al periodo epiclásico finalmente y con esto voy a terminar fue importante proponer una reflexión sobre las resoluciones y los intermediarios para formular perspectivas futuras así obviamente la cuestión cronológica es primordial para la reflexión en particular porque permite acercarse a los fenómenos de anterioridad posterioridad que son tan importantes cuando hablamos de interacciones la posible cohabitación de nuestros sitios con Tula Grande es también bueno obviamente algo fundamental que hay que examinar porque hay varias de las ocupaciones de estos sitios epiclásicos que se extienden y este es el caso por ejemplo del sitio de Xochicalco otro punto esencial es la cuestión de la larga vida social de algunos de los objetos realizados y en particular su transición de un sistema cultural a otro el periodo epiclásico fue un momento crucial como ya se ha mencionado en la historia mesoamericana durante el cual un gran número de cambios sociopolíticos rituales económicos y figurativos que habían empezado a gestarse a finales de clásico se pusieron en marcha y despegaron en el posclásico precisamente porque son transformaciones graduales las principales dinámicas que las impulsan son difíciles de acercar y merecen a mi parecer un enfoque sistemático y global dado que el periodo se caracterizó por una serie de rasgos culturales internacionales identificar la transición de una esfera cultural a otra es una tarea muy compleja especialmente en contextos en los que las cronologías finas todavía son demasiadas escasas como contrapunto este estudio pone el acento en los movimientos de ida y venida materiales y simbólicas dictadas por las necesidades los contextos y las contingencias de cada sociedad que condujeron a la creación de nuevos universos visuales y ideológicos y con esto termino y muchas gracias mi correo electrónico y si quieren descargar el volumen que acaba de publicarse ahí está la liga muchísimas gracias muchas gracias doctora y le agradecemos mucho que nos permita bajar su trabajo que resultó muy interesante y tenemos afortunadamente tiempo para una pregunta no comentario solamente pregunta este alguien que quiera hacer una pregunta si tenemos alguien también por redes sociales nos podría los conceptos que ha vertido me parecen muy interesantes me llamó mucho la atención sobre todo el de prestigio y lo que y la relación que usted ve con el área maya que en realidad este yo creo desde mi punto de vista este la hemos dejado un poquito de lado y este y yo creo que la cercanía de ideologías podría ser una parte de entre la zona maya y el área maya que está en un momento extraordinario desde entonces con Cacáxla entonces este creo que este es un punto a tratar esto es algo tiempo por si llega la pregunta no entonces este no hay preguntas todo quedó bien le agradecemos mucho doctora fue muy ilustrativa este muchísimas gracias nuevamente gracias a ustedes gracias muy bien vamos a continuar con la siguiente conferencia creo que le toca al doctor muy bien nos da mucho gusto que está aquí doctor adelante tenemos un gusto por la por estar acompañados del doctor Jesús Carlos Lascano Arce él es licenciado y maestro en arqueología por la escuela nacional de antropología e historia obtuvo el doctorado en antropología del posgrado del instituto de investigaciones antropológicas y la facultad de filosofía y letras de la UNAM miembro titular del personal académico del instituto de investigaciones antropológicas de la UNAM en la actualidad realiza estudios etnoarqueológicos dirigidos a conocer las actividades y fases productivas que llevaron a cabo los grupos agroartesanales y que ocuparon las unidades habitacionales de Xocheteca Cacáxla durante el formativo y el epiclásico tiene como líneas de investigación principales la identificación de modos de vida modos de trabajo identidad étnica y relación de los centros de poder con la periferia todo ello con base en los conceptos y categorías de la posición teórica de la arqueología social amero ibérica hoy tenemos el gusto de escuchar su conferencia piedra labrada los artefactos líticos procedentes de contextos habitacionales del periodo epiclásico en el sitio de Xocheteca Cacáxla adelante doctor por favor si muchas gracias puedo pararme si 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 muchas gracias si prefiero estar parado pues muy bien muchísimas gracias al comité organizador en especial doctor contreras y ajaira por la invitación para comentar los avances de investigaciones que hemos estado realizando después de realizar la doctora se preguntaba cuántas temporadas realizamos nueve temporadas de trabajo de excavación en las unidades habitacionales ya con la intención de establecer la vinculación entre las comunidades agroartesanales y los grupos de élite que ahí se encontraban en este sentido bueno me voy a permitir platicar un poco de los estudios sobre la lítica que hemos encontrado en estas unidades habitacionales y de manera principal con referencia a la lítica de casas del periodo epiclásico la siguiente por favor de igual manera espero que nos estén viendo alumnos público en general en el sentido de establecer algunos aspectos que desde la formación de la ENA pues han sido para mí muy importantes primeramente señalar el deslinde teórico yo utilizo los postulados fundamentales de lo que es la llamada arqueología social ameroibérica este posicionamiento teórico no se dio en los años 60-70 en la ENA con varios investigadores y son los que yo utilizo para realizar las investigaciones estos postulados tienen una ontología materialista histórica es decir se fundamentan en conceptos básicos señalados por Marx, Engels y Lenin es decir un posicionamiento marxista la siguiente en este sentido el porqué de el uso de esta postura teórica bueno el primer punto es una una alternativa a posturas eclécticas o puntos de vista subjetivos idealistas como los contenidos en la arqueología postmoderna dos trasciende el pensamiento histórico cultural que todavía está muy arraigado en la arqueología mexicana tres se aleja de posicionamientos básicos de interpretaciones analógicas de sentido común y de razonamiento sobre la naturaleza buena o mala del ser humano y no acepta posturas voluntaristas o de toma de decisión en las cuales las sociedades humanas al ser muy complejas y cuya acción es voluble no tiene regularidades bueno la siguiente caso de estudio en este sentido con base en las características teóricas señaladas los estudios que he realizado buscan identificar el modo de vida de las sociedades concretas clasistas iniciales este es un posicionamiento doctor Felipe Bate en Xochitl Carcacastla del periodo formativo y epiclásico esta es una alternativa también teórica en torno a establecer que son sociedades estatales en este caso es preferible señalar que estamos ante sociedades con ya definidas clases sociales la segunda es identificar actividades productivas modos de trabajo que es lo que señala la teoría paralelas al modo de vida sustancial es decir que es lo que principalmente realizaron los grupos de base no las élites en particular y en su caso si existían o no grupos de especialistas por ello nuestro objeto de estudio en primera instancia son la siguiente por favor si los sectores es decir un grupo de clase social de población que realizó el trabajo manual es decir los agroartesanos y en este sentido los modos de trabajo se refiere a las actividades productivas además del trabajo agrícola que realizaron de manera paralela para garantizar su reproducción biológica y social de igual modo dar cuenta de los complejos artefactuales usados en el trabajo productivo es decir si bien sabemos que básicamente los campesinos pues realizaban trabajo agrícola ver si ellos mismos hacían otras actividades o ya para este momento del epiclásico tenemos sustancialmente especialistas y si estos se localizan en las unidades habitacionales la siguiente precisamente por ello a diferencia de lo que encontramos para el periodo formativo que fue muy interesante en el sitio de Xochitécat y cuando excavamos la plaza los 13 ritos en Cacasla no evidenciamos en este sentido en la plaza elementos que nos sugirieran actividad productiva de diferente índole pero en el caso de Xochitécat a un costado de lo que es la a un costado de lo que es la estructura de la serpiente si se encontró evidencia suficiente para el periodo formativo de un espacio donde se producían navajillas prismáticas y nos parece que ahí entonces el control que tenían sobre esta materia prima era importante y querían las élites tenerlo de una manera inmediata por eso ya para el periodo epiclásico no hacemos el estudio en los sitios principales en la unidad administrativa psico cívico administrativa de Cacasla ni del centro sermán de Xochitécat porque ahí no se producen alimentos no se producen utensilios básicos hay pocas hay una concentración poca de población por supuesto es un asentamiento de élite posiblemente de especialistas y técnicos son planeados utilizados y administrados por un reducido número de individuos de un alto rango socioeconómico y requieren de un considerable número de trabajadores agroartesanales que les proporcionen los alimentos y utensilios básicos requiere de un aparato de control o represión que justifique su posición de clase y de élite por supuesto entonces si no es aquí donde tendremos que buscar a estas actividades productivas que dieron sustento a toda la vida cotidiana de estos grupos pues la contestación de las propuestas con respecto al modo de vida y modos de trabajo que se llevaron a cabo que llevaron a cabo los grupos artesanales perdón se realiza en parte con la evidencia que se obtiene de las unidades habitacionales de Xochitl de Cacacazla en virtud de que son uno el espacio principal de los agroartesanos allí se manifestó el día a día de sus habitantes y los valores culturales se transmitieron a través de una variedad de actividades productivas cotidianas y rituales fueron la unidad primaria de producción y consumo de la sociedad y fueron vehículo a través del cual los productos se almacenaron se adquirieron y se distribuyeron su fin en ellas fue sobrevivir y reproducirse y el trabajo que hicieron determinó su permanencia en su sociedad es en ellas en las unidades habitacionales donde se realizaron y se organizaron actividades productivas que permitieron su reproducción social y biológica de esta manera entonces es desde nuestras perspectivas es acercarnos a su vida cotidiana de quienes pues fundamentalmente de la clase agroartesanal bien aquí desde una perspectiva general espero insisto espero que nos estén viendo alumnos o público en general para situarnos nos encontramos por supuesto en lo que es definido la macro área de Mesoamérica posteriormente estamos en perdón si gracias bueno estamos en la zona central en lo que se ha definido dentro de las áreas culturales que forman Mesoamérica el altiplano central y aquí tenemos fundamentalmente los estados a los cuales en la actualidad pertenecen a esta región por supuesto estamos principalmente en lo que es Tlaxcala y Puebla la siguiente de una manera mucho más cercana dentro de esta área ya tenemos aquí la visualización de lo que es el valle Puebla Tlaxcala si es toma un poco de lo que es el estado Tlaxcala el sureste de Tlaxcala y gran parte de lo que es Puebla y aquí tenemos una imagen interesante en torno al avance urbano de lo que es Puebla y la misma Tlaxcala que ha lamentablemente pues destruido el urbanismo gran cantidad de sitios arqueológicos pero aquí podemos ver lo que es el propio valle Puebla Tlaxcala bien en una intención de generar otro tipo de información en este sentido con respecto a las élites en un proyecto que estoy realizando en el sentido de centros de poder y periferia se relocalizaron 118 sitios arqueológicos en lo que es el valle Puebla Tlaxcala aquí la intención era determinar cuáles posiblemente eran del periodo epiclásico y formativo en correlación con el sitio principal de Xochitécat y de Cacastla aquí es interesante señalar que la mayoría de los sitios son del periodo formativo ya en algún momento dado el doctor Aurelio López me preguntaba cuáles eran del posclásico temprano hay muy pocos entre 8 y 9 en todo lo que aquí se localizó por supuesto estas áreas vacías son por la mancha urbana que es el actual Puebla y lo que es Tlaxcala bien aquí tenemos los dos puntos significativos desde mi perspectiva en el valle Puebla Tlaxcala para el periodo epiclásico que es Xochitaca Cacastla y Misco Viejo en una triada en competencia directa con Cholula la siguiente por favor bien aquí en una intento de particularizar el periodo epiclásico tenemos en realidad pocos sitios epiclásicos en esta región pero indudablemente estamos estipulando en este sentido una frontera territorial física como hipótesis por supuesto que se da entre la competencia de las élites de Cholula para el periodo epiclásico y Xochitaca Cacastla es decir ellos las élites son las que imperan y las que intentan establecer y fundar nuevos sitios arqueológicos por supuesto con la finalidad de obtener recursos de diferente índula principalmente desde mi perspectiva también agrícolas la siguiente la siguiente por favor aquí tenemos el acercamiento pensamos que en esta región norte del Valle Puebla Tlaxcala lo que interesa entonces es establecer los sitios epiclásicos creemos que aquí es la concentración principal de sitios desde primer nivel como Xochitaca y Cacastla y otros secundarios o terciarios es decir el acentamiento epiclásico si corresponde a esta a esta región del norte la siguiente bueno aquí tenemos un ejemplo de los sitios arqueológicos que hemos localizado en lo que es el bloque geográfico perfectamente aledaño a Xochitaca y a Cacastla y Misco Viejo son sitios interesantísimos por supuesto sería un enorme gusto excavar estos estos sitios pero bueno este es el núcleo principal de lo que pensamos son los sitios epiclásicos en la región norte del Valle Puebla Tlaxcala aquí por supuesto tenemos la parte del tiempo nosotros nos estamos refiriendo con relación a lo que es el epiclásico a las fases que nosotros de manera paralela a lo ya establecido en la región por supuesto con los trabajos del maestro García Cud establecemos una fase tanto para Cacastla como para Xochitaca y por supuesto para las unidades habitacionales le pusimos la fase Atoyac en relación a la segunda ocupación muy bien evidenciada y con fechamientos de Xochitaca Cacastla por supuesto tenemos un abandono en la etapa del periodo clásico y la primera ocupación ¿no? del periodo Zahuapan que es la del formativo temprano y medio la siguiente bien aquí como ya se había mostrado tenemos la triada desde mi perspectiva Xochitaca Cacastla y Misco Viejo este no lo podemos dejar a un lado hay que reconocer que Misco Viejo hasta desde la perspectiva del asentamiento es más grande Cacastla desde la perspectiva de la arquitectura y por supuesto tenemos asociadas estas lomas que es donde nosotros realizamos las excavaciones arqueológicas cabe señalar que el maestro García Cú ya las había identificado de una manera muy muy clara y en la parte central pues la población de San Miguel el milagro así bien aquí una toma como ya lo había mostrado la doctora Serra de lo que fue en un primer momento las terrazas habitacionales ¿no? en este caso están perfectamente planas ya no se trabajaban desde una perspectiva agrícola actual fueron donadas a la escuela lo cual nos permitió pues trabajar en las dos tres primeras temporadas de una manera bastante adecuada ¿no? fue el trabajo que se realizaron en ese y aquí tenemos ¿no? en lo que es la loma uno de esta triada de tres lomas asociadas a Xochiteta de Acacastla donde decidimos excavar hay que reconocer que después de Xochiteta de los estudios pues nuestro interés era efectivamente con respecto a las unidades habitacionales aquí están las áreas que pudimos excavar en esta primera loma la siguiente y otras terrazas habitacionales en la loma en la loma dos ¿no? que también tuvimos oportunidad de realizar estudios con relación a las unidades habitacionales que ahí se encontraban bien aquí lo que estoy mostrando es una planta ¿no? de las unidades habitacionales de pediopio clásico aquí tenemos lo que se excavó lo que se fue encontrando ¿no? en este caso tenemos un pequeño patio abierto ¿no? que es el que aquí tenemos lamentablemente sí y si puede observar estas áreas sí estaban trabajadas desde la perspectiva agrícola sin embargo bueno todavía se logró encontrar buena evidencia de estas unidades habitacionales tenemos muros tlacuiles este patio central y lo que nos permitió tener en buen sentido una certeza adecuada con respecto a la recreación de estas unidades habitacionales también aquí es interesante quiero mostrarlo esta cuestión que se manifiesta esta es una unidad epiclásica pero acá tenemos los restos de una unidad formativa es decir literalmente si encontramos la ocupación epiclásica sobre las unidades habitacionales formativas así que siguiente bien aquí otro de los elementos interesantes que fuimos encontrando en esas terrazas habitacionales unos pórticos cuartos estucados pisos de estuco etcétera que evidenció la presencia de unidades habitacionales epiclásicas algunos elementos interesantes aquí tenemos la recreación de este lugar de este cuarto que insisto afortunadamente tuvimos en algún momento dado buen todavía elementos suficientes para establecer una recreación bastante exacta de lo que lo que ahí existió la siguiente este es otro más aquí ya tenemos el conjunto completo que se excavó esta es la primera casa que hemos trabajado y después ya una pequeña conjunción de elementos arquitectónicos un patio central un altar aquí tenemos la planta al respecto en nuestra recreación un elemento también muy interesante que estoy trabajando en arqueológicamente es la presencia de áreas de almacenamiento que son pues comates en fin la siguiente por supuesto tenemos clara evidencia de ocupación epiclásica en este caso cerámica que alude a este momento si bien algunas de estas tienen formas que aluden a lo teotihuacano pero no tenemos ocupación al respecto como estos elementos la siguiente aquí tenemos estas recreaciones extraordinarias que en paz descanse de Pedro Pedrito Caguatzin que nos colaboró con nosotros en torno a las cerámicas ahí encontradas la siguiente por supuesto también tenemos las figurillas algunas de estas figurillas no solamente vienen ya de lo que es el centro ceremonial de Xochiteta y Cacasla también aparecieron en las unidades habitacionales que excavamos la siguiente otros elementos también significativos en estas unidades habitacionales son elementos ¿no? movibles ¿no? cercanos a las élites pensamos nosotros tenemos por ejemplo aquí un diente de tiburón ¿no? este pectoral de concha de caracol cerámicas también muy interesantes por ejemplo estas dos son los batalla que así los hemos definido solamente aparecieron asociados a los entierros no los tenemos en otras en otras áreas mica y bueno conchas seguramente como elementos de atavío la siguiente y por supuesto lo más importante desde mi perspectiva la gente la gente del epiclásico por supuesto tenemos varios entierros estos sí afortunadamente tienen buen estado de conservación ¿no? sean y eso es tema de otra plática elementos muy interesantes mutilación dentaria deformación craneal vida de aproximadamente hasta los 25 años etcétera la siguiente la siguiente aquí hay estos elementos también muy interesantes diferentes tipos de enterramiento aquí solamente es la cabeza y manos y pies y en algunos casos tenemos lo que ya había aparecido en investigaciones anteriores ¿no? mutilación dentaria incrustaciones en los dientes bien esto es interesante ¿qué pasa entonces con la lítica labrada? en este sentido ya habíamos tenido la oportunidad de identificar de manera plena la presencia del modo de trabajo lapidario pero para el periodo formativo en las unidades habitacionales como se hizo en esta asociación de trabajo lapidario de lítica tallada obsidiana en el costado de la pirámide de la serpiente en Xochitica en el caso de las casas trabajadas en asociación con Xochitica de Cacastla del periodo formativo encontramos muy bien la evidencia de modo de trabajo lapidario pero en este caso con materia prima de jadeita y la intención es producir cuentas de piedra verde tenemos toda la secuencia del proceso de trabajo concreto que nos da vista al respecto de estas cuentas los utensilios y instrumentos de trabajo necesarios para hacer las perforaciones este trabajo se hizo también junto con el doctor Ken Herr de una manera muy amplia la siguiente pero entonces queda en este sentido la pregunta en la sociedad de Xochitica Cacastla durante el periodo biclásico hubo agroartesanos o especialistas en la producción de artefactos en roca labrada y me refiero fundamentalmente a si hay elementos de basalto andesita o reolita esa es la intención de la presentación dar respuesta a esta pregunta la siguiente bien la roca labrada artefactos u objetos se encontraron en diferentes lugares dentro de las unidades habitacionales o asociadas a las mismas aquí tenemos hasta lajas encontradas ahí tenemos machacadores algunos fragmentos de manos de metate asociados a otros elementos cerámicas y figurillas la siguiente otros tienen que ver con concentraciones de materiales al interior de las mismas habitaciones en donde reconocemos que en algunas de ellas pensamos fueron matadas como ritualidad y aquí tenemos por ejemplo también la presencia de lo que son manos de metate o recipientes interesantes producidos con esta roca labrada la siguiente aquí un hallazgo de las mismas en el interior de las habitaciones estamos es un plato y tenemos una mano de metate aquí también quiero aprovechar el espacio para reconocer sobre todo a la gente a las personas que nos ayudaron a excavar las unidades habitacionales la gente principalmente de San Miguel del Milagro que sin ellos no pudimos haber encontrado muchos datos son expertos excavadores ya con tradición muy amplia desde que excavaron el propio gran basamento de Cacastla aquí tenemos a don Julio que en paz descanse pero bueno aquí está parte de la ofrenda que ahí se encontró la siguiente bien también se encontraron elementos aquí también muy interesantes al pie de escalinatas ¿no? de una cista con diferentes elementos ¿no? hasta un metal pudimos encontrar ahí pero también tenemos pulidores o alisadores ¿no? manos de metate también fragmentadas todo esto sí intencionalmente matado aquí tenemos soportes anulares de la cerámica Coyo-Tlatelco ¿no? así determinada ¿no? pues que forman parte de lo que es la cista que formó este este elemento la siguiente otro elemento también interesante es la reutilización de material lítico en este caso para los pisos de piedra que encontramos al exterior de las unidades habitacionales aquí tenemos manos de metate eso también es interesante porque en la escalinata del edificio de las flores también hubo una reutilización de metates para conformar parte de los escalones de la propia escalinata hasta un metate tenemos aquí colocado la siguiente bueno uno de los elementos también muy interesantes en roca labrada en basalto junto al al altar que se encontró ahí en el patio central ¿no? y al excavar el mismo encontramos esta escultura de Huehueteot asociado a entierros ¿sí? con cerámica perfectamente del periodo epiclásico ¿sí? y aquí tenemos también es muy interesante esta escultura de Huehueteot así es donde se localizó y tiene este elemento que fue una reparación prehispánica porque se le rompió la base del rostro y con estuco hicieron la reparación esto es perfectamente totalmente perdón prehispánico ¿sí? la siguiente bueno en el marco de la propia investigación por supuesto y esto tiene que ver también con una investigación de tesis se hizo y se estableció la distribución de todos los artefactos de Lítica ¿no? en torno a donde se estaba encontrando la localización en torno a los diferentes elementos arquitectónicos que íbamos encontrando por temporada es decir la distribución propia de los mismos artefactos la siguiente aquí tenemos parte de las escalinatas aquí aquí estaba el Cuescomate y aquí tenemos ¿sí? lo que es la evidencia en donde se encuentran diferentes elementos líticos al interior de estas estructuras la siguiente otra más ¿no? igual insisto este es conforme fuimos excavando las unidades habitacionales del periodo epiclásico como ven hay una enorme cantidad de material lítico de roca labrada la siguiente otra más esta fue la última intervención que tuvimos ¿no? también esto es al exterior de lo que es la unidad habitacional aquí tenemos lo que es el muro trasero de lo que es una casa ¿no? en su interior tenemos algunos elementos pero fundamentalmente en la parte exterior también este asociado a un quincunce ahí localizado bien aquí algunos de los elementos interesantes aquí lo que me interesa mucho señalar es el tipo de elementos que fuimos encontrando algunos elementos arquitectónicos ¿no? como este elemento ¿no? lamentablemente no en contexto in situ sobre relleno fundamentalmente pero interesante el trabajo que aquí se recibió que es una canaleta suponemos para desaguar agua hachas cinceles también todo esto de esta trilogía también de andesita riolita y basalto la siguiente machacadores desfibradores pulidores ¿no? la siguiente manos de mortero y metate este objeto ¿no? que tiene su vertidor ¿no? y se están haciendo los análisis del interior del contenido molcajetes ¿no? la siguiente bien aquí entonces una lista muy sencilla en torno a la cantidad de elementos que encontramos de basalto andesita y riolita ¿no? aquí lo que quiero destacar aquí casi no se ve pero fundamentalmente para dar cuenta de si había o no un modo de trabajo lapidario fundamentalmente tenemos que buscar instrumentos de trabajo es decir cinceles también aquí bloques ahorita diré por qué y preformas de morteros de andesita y de basalto por supuesto tenemos una gran cantidad de manos de metate metates manos de mortero morteros vasijas recipientes soportes machacadores desfibradores pulidores percutores hachas alizadores esculturas esferas piedra carrera con estuco lajas y elementos arquitectónicos donde está la canalita la siguiente bien aquí también establecemos la preferencia en cuanto a la materia prima o el objeto de trabajo que se utiliza fundamentalmente es basalto después viene la andesita y algunos otros elementos que así se están utilizando la siguiente bien en este sentido la identificación de un modo de trabajo lapidario de roca labrada implicó determinar lo que teóricamente se establece el proceso productivo que tiene que cumplirse estos elementos es decir tienen que existir los medios de producción es decir los instrumentos y objetos de trabajo el proceso de trabajo concreto es decir la fase productiva es decir exactamente quién hace el producto el producto ya terminado y su almacenamiento y sobre todo las formas de consumo es decir a quién va dirigida esa actividad productiva bien varios de estos aspectos deben de inferirse y otros observan directamente de los vestigios y cultura material arqueológica la siguiente por favor bueno aquí tenemos parte de lo que se ha trabajado en torno aquí tenemos Xochiteta Cacastla en torno a las canteras o elementos posibles donde explotaron los recursos aquí tenemos la evidencia cercana de lo que es los afloramientos y canteras de Basalto Andesita y Ruelita en un recorrido lo más cercano y también tenemos en la elevación al este de lo que es el bloque Xochiteta evidencia de estos elementos sin embargo hay que destacar que en la propia volcán extinto de Xochiteta Cacastla hay una cantera ahí se sabe que obtuvieron las lajas para la fachada del periodo formativo y suponemos solamente de ahí también se extrajo elementos de Basalto para la producción de estos artefactos y elementos constructivos en general la siguiente bien aquí también con base en los trabajos que estoy realizando desde la perspectiva etnoarqueológica he realizado visitas a diferentes canteras esto con la intención de establecer desde una perspectiva heurística cuáles son los elementos necesarios para hacer una explotación adecuada de las canteras y producir objetos de roca labrada en este caso tenemos la cantera de la población del seco en Puebla es extraordinaria esta cantera la siguiente aquí tenemos lo que en un momento señalaba el interés de los bloques uno de los primeros elementos que realizan es obtener bloques buscando esto que sean con líneas verticales horizontales muy bien alineados es lo primero que obtienen de la extracción directa de las canteras tenemos esta evidencia lo que se ha señalado en este lugar del seco y es lo que en parte hemos encontrado en las unidades artesacionales de Xochiteta Castro tenemos bloques de diferente índole algunos ya trabajados cariados perfectamente estos tienen más bien que ver con elementos de arquitectura pero de igual manera tenemos bloques semejantes a lo que actualmente realizan en la explotación de las canteras ahí en el seco la siguiente aquí tenemos también y es necesario en el siguiente nivel los medios de producción es decir los objetos de trabajo los instrumentos tenemos cinceles como estos todos son de basalto y de arreolita que hemos encontrado ahí mismo o unos percutores y hachas es decir instrumentos de trabajo perfectamente definidos aquí tenemos otros cinceles ya muy muy utilizados desgastados también de basalto y otros más que hemos encontrado ahí en esas unidades habitacionales la siguiente aquí otra fase de la producción esta es la que no observamos directamente hay que inferirla que es el proceso de trabajo concreto con sus diferentes fases de producción esto es a través de la técnica del tallado y martillado aquí lo que estamos mostrando es todavía afortunadamente en el estado de Guanajuato se trabaja piedra con piedra piedra con piedra para hacer la producción en este caso de molcajetes y aquí mostramos la evidencia de lo que se va realizando lo que llamamos la preforma esta se hace directamente en la cantera luego es transportada y ya en el espacio habitacional ya se van determinando los elementos para producir los molcajetes en este caso lo siguiente aquí tenemos también este trabajo de la cantera para hacer las preformas pero también hay otro elemento fundamental que se observa tanto en la cantera como en la producción de los propios en los espacios locales aquí tenemos ya en este caso es en el estado de méxico en un lugar que se llama metates precisamente la producción de los objetos pero una gran cantidad de lascas de desecho que es lo que estamos observando en este lugar aquí y aquí tenemos al frente del señor del productor lascas de desecho la siguiente por favor bueno estas son las lascas de desecho que hemos encontrado en Xochiteta Cacazla como parte del proceso de trabajo concreto hemos encontrado la evidencia de las mismas en torno a lo que es el modo de trabajo lapidario la siguiente y por supuesto hay muchos otros elementos muchos otros artefactos y productos generados desfibradores pulidores en fin una gran cantidad de elementos que hemos aquí establecido otro elemento fundamental que se debe de cumplir es los productos por supuesto son estos pero también su almacenamiento debe de haber una concentración de los mismos en algún espacio determinado que es lo que se va señalando en este proceso productivo la siguiente tenemos algunos objetos igual de diferente índole esculturas como ya habíamos visto los manos de mortero metates etcétera estos que tienen residuos manos de color manos de metate en fin la siguiente y por supuesto esta vertedera la siguiente bueno lo que más se interesaba en nuestro caso es ver las cuestiones básicas fundamentalmente metates y morteros que es lo que nos interesaba identificar si había una persona especializada o los mismos agroartizanos ahí lo producían la siguiente y para ello en este sentido las formas de consumo insisto tienen que ver con la distribución es decir a quienes están llegando quienes están consumiendo es decir ya estos objetos ya tienen valor de uso y el desgaste por supuesto en el mismo uso que se van teniendo es decir quién los están utilizando dónde se están localizando estos elementos la siguiente bien con esto termino la conclusión a partir de lo que hemos trabajado me permito leer con base del hallazgo de artefactos y objetos de roca labrados en contextos habitacionales epiclásicos y que se ha inferido la existencia de algunos de los aspectos necesarios en el proceso productivo se establece que no hay evidencia suficiente para corroborar la hipótesis de la presencia de un modo de trabajo lapidario de roca labrada por lo que al momento se refuta la hipótesis de que grupos agroartesanos o en su caso especialistas se pudieran identificar como lapidarios en el periodo referido la siguiente bueno pues con eso termino muchísimas gracias por su atención agradecemos mucho la presentación del doctor Carlos Lascano y me permito agradecerle con la este el diploma correspondiente verdad muchas gracias tenemos algunas preguntas del público que nos ve y este y y este a ver si usted nos puede contestar yo creo que sí doctor con esta experiencia que tiene por qué no se ha excavado misco viejo nos pregunta Marta Ortega por favor bueno tuvimos estuvimos al pie del sitio arqueológico esto gracias a los habitantes San Miguel Milagro en virtud de que tenían terrenos asociados al pie de lo que es misco viejo pero lamentablemente los mismos habitantes de San Miguel Milagro otra parte de la comunidad de ahí ya no quiso que trabajáramos en esos terrenos es decir si lo íbamos a excavar ya teníamos el permiso del consejo de toda la parte administrativa del INA estábamos muy entusiasmados porque por supuesto misco viejo es todo un sitio muy importante para para excavar pero pues teníamos ya la retícula establecida ya habíamos hecho topografía pero no al tercer día de haber iniciado la primera temporada pues no llegó la gente y lamentablemente literalmente nos corrió a pesar de que los dueños de las parcelas es decir otra parte de esa misma población pues ya nos había dado el permiso el comisario Gidal también estaba de acuerdo etcétera pero bueno no se logró pues nos tuvimos que retirar en virtud de la negativa ya de la de la gente en general el por qué cuál fue la causa pues me decía el propio dueño del terreno pues que eran pues cuestiones de envidias de cuestiones familiares etcétera pero lamentablemente no no pudimos iniciar y hay que señalar este Misco Viejo es de otro municipio no de San Miguel Milagro la estructura principal y cuando nos vieron excavar se entusiasmaron es decir pareciera que si hubiéramos continuado ahí hasta la misma estructura principal lo hubiéramos logrado pero lamentablemente no se hizo y ahora a futuro pues este hay que conseguir recursos y volver a hacer toda la gestión a ver si es posible ojalá ojalá se pueda hacer y una pregunta que me gustaría hacerle de manera personal es este se han encontrado asadas o hachas en Cacáxtla de piedra verde este ¿sabe de dónde es el lugar donde se encuentra este material aproximadamente doctor? Bueno la piedra verde es interesante analizarla en el sentido de ver qué en específico es porque hay diferentes tipos de materia verde si hablamos en específico de jadeita ya sabemos de manera clara y precisa que viene del río Motagua del área maya mostré el modo de vida lapidario ya con certeza para el periodo formativo localizado en las unidades habitacionales se hizo el análisis en el instituto de materiales de la UNAM y ahí se determinó vía cuestiones técnicas que la materia prima viene del río Motagua evidentemente entonces pudiera suponer que de allá si es jadeita también tendría que venir no hay otro lugar donde se abastecieran por supuesto esto establece lo que la doctora Juliet ya señalaba estos ámbitos de intercambio a larga distancia e interesante también preguntar si llegaba jadeita acá que se daba cambio o era una imposición es decir son preguntas interesantes sí pues muchas gracias doctor le agradecemos mucho su presentación muy interesante gracias a ustedes muy amable gracias gracias a doctor y vamos a dar este lugar a la presentación de última presentación de la de ahorita de esta primera este sesión es del doctor David Carvallo él es profesor de antropología arqueología y estudios latinoamericanos en Boston University recibió su licenciatura en ciencias políticas por Colgate University en 1995 y su maestría en 2001 y doctorado en 2005 en antropología por la Universidad de California Los Ángeles ha realizado investigaciones arqueológicas en México Honduras Belice Perú y los Estados Unidos con un enfoque principal en las culturas del altiplano central mexicano y temas de urbanismo las unidades domésticas la acción colectiva y la lítica ha dirigido el proyecto arqueológico La Laguna en Tlaxcala y el proyecto arqueológico Tlajinga en Teotihuacán con intereses en investigar la vida cotidiana el urbanismo y otros temas entre sus publicaciones recientes son los libros Collision of Worlds a Deep History of the Fall of Azteca México y and the Forging of New Spain Oxford University en 2020 y Teotihuacán The World Beyond the City editado por Kenneth Heard y Bárbara Arroyo por la Dumpartonox en 2020 y Urbanization and Religion Central México Hoy nos presenta el doctor David Carvallo Sitios y materiales del clásico al epiclásico y su ausencia en Teotihuacán en el norte de Tlaxcala adelante doctor por favor pues buenas tardes a todos muchas gracias a los colegas de Lina Tlaxcala lástima que no puedo estar con ustedes me encuentro ahora en Boston y pues es un gran gusto participar en esto pero algo que tengo que decir de antemano es que el epiclásico es el periodo que he trabajado menos en toda mi carrera y en 25 años de trabajar en Teotihuacán y el norte de Tlaxcala tenemos muy escasos materiales en donde yo he trabajado en esos dos contextos entonces por mi plática quería subrayar más los antecedentes al epiclásico que conozco bien del formativo y el clásico y luego lo que puede estar pasando de manera regional en el norte de Tlaxcala durante el epiclásico y luego la transición al postclásico a ver voy a compartir aquí pantalla esto se puede ver bien es un paisaje si se ve bueno pues aquí estamos viendo un paisaje del norte de Tlaxcala mirando al sitio de la laguna donde he trabajado bueno trabajé como unos casi 10 años y no se avanzó voy a intentar de nuevo ah ok intento de nuevo ok me pueden decir si están viendo un mapa regional que tiene Teotihuacán y la laguna y se ve muy bien perfecto gracias la última vez que di una ponencia virtual no estaban avanzando las deopositivos bueno aquí tenemos la región del altiplano central con el la cuenca de México y el valle de Puebla Tlaxcala y el valle oriental o cuenca oriental y aquí bueno el gran urbe de Teotihuacán creo que bien conocido pero también el sitio de la laguna menos conocido esto se encuentra en la ganadería actual de ganadería la laguna que está por ciudad industrial Chicontecat en esos rumbos entonces voy a usar unos datos de la laguna y también de la región del norte de Tlaxcala que fueron adquiridos por García Cook y Merino Carrión hace unos décadas e hicimos unos reanálisis pero bueno en la laguna se trabajó primero por el arqueólogo Dean Snow quien trabajó ahí en los 60's y Snow volvió a convertirse en un arqueólogo trabajando más en Nueva York en el área de los Iroquois y también fue presidente de los SAE pero empezó su carrera en Tlaxcala hizo su tesis doctoral para la Universidad de Oregon usando unos bueno haciendo un recorrido del norte centro del estado y de hecho en ese designó la cerámica formativa que tenía especialmente la cerámica blanca escrafeada a Laguna Ware entonces como un tipo de Tepalcate de la laguna porque la laguna era el sitio formativo más grande de su área de estudio aunque no es el sitio más grande del formativo en Tlaxcala hay sitios como Sositecad que habló Mari Carmen y otros que fueron más grandes pero luego también fue parte del nuevo recorrido de Ángel García Koch y Beatriz Merino Carrión Roberto Bravo del Centro INA mapeó algunos de los montículos centrales en 2001 mi colega en posgrado Alex Boressa entonces empezó a hacer estudios geoarqueológicos sobre las terrazas tiene muchas terrazas y metlapantles en estos terceros que van alrededor del sitio y luego empezamos el proyecto arqueológico La Laguna con varias temporadas que se ve aquí mapeamos todo el sitio empezamos a excavar en unidades domésticas para entender la vida cotidiana y de gente común al principio luego cambiamos a excavar unos montículos de una habitación élite y luego tuvimos tres temporadas esto junto con los del laboratorio de prospección arqueológica Luis Barba Agustín Ortiz Jorge Blancas de la UNAM donde hicimos prospección y luego excavaciones en el centro del sitio entonces como se puede ver aquí en la cronología y nuestras fechas de carbono 14 a la derecha el sitio realmente tiene una ocupación formativa más o menos el primer milenio antes de Cristo hasta más o menos 150 después de Cristo se ven que hay algunas fechas que son un poco más tardíos pero realmente no tenemos mucho material como esos últimos dos que van entre el clásico o sea lo que tenemos más que nada es formativo medio tardío terminal y el inicio del clásico la transición a la cultura teotihuacana aquí con los de la UNAM Jorge Blancas está usando un gradiente magnético que nos dio un muy buen mapeo del centro del sitio aquí bueno el gradiente magnético funciona por registrar impulsos bajos de metales entonces antes de hacerlo queremos quitar todo el alambre y otro metal que podíamos tener en una ganadería como esto y luego lo que se está documentando son los el escaso metal que está en piedra volcánica y aquí como construyeron en en basalto andesita y otras piedras volcánicas nos dio un muy buen señal y también como el sitio fue abandonado en el medio del segundo siglo de nuestra era el señal es muy limpio y se puede ver la plaza un montículo que está al este al lado derecha también hicimos fotos aéreas en esta época que fue 2008 se puede ver ahí a la izquierda Luis Barba que está usando un globo ahora claro usamos drones usamos otras tecnologías como lidar pero esto fue la tecnología de la época y aquí mapeamos los montículos más altos más elevados del sitio y cabe mencionar que el sitio está entre la depresión de tres ceros y por eso hay depósitos colombiales encima que tapan las casas más bajas de gente común o no elite entonces esos no vemos sino excavamos aquí tienes una idea de la organización de espacio de la plaza central hay un templo al lado este con un plazo cuadrado una plaza cuadrada en el medio con un altar en el centro y algo que documentamos de interés porque no estaba conocido antes es que si el sitio tenía un cancha de juego de pelota al lado oeste y aquí se puede ver bueno en el gradiente magnético la forma que tiene de y latina que es el clásico de bueno de canchas de juego de pelota pero para Puebla Tlaxcala es bastante temprana esta fecha en el formativo tardío y hay un sitio capula Concepción donde excavó García Cook que también es esa fecha pero hay muy pocos que son de esta fecha en Puebla Tlaxcala hicimos unas excavaciones en la banqueta este y también en la cancha de juego y aquí hay un estudio de ácidos grasos entonces esos vienen de productos como alimentos entonces una propuesta se puede ver la maqueta que está al fondo esto viene del occidente de México no viene de Tlaxcala pero también es más o menos la misma fecha y está mostrando un juego de pelota donde hay gente mirando los espectadores están en estas banquetas entonces puede haber sido algo parecido y la figuría que tenemos al lado derecha es de la laguna entonces tenemos este tipo de jugadores del juego de pelota y bueno cabe mencionar pongo el plan de Tenochtitlán ahí porque tenemos en una época mucho antes 1500 1700 años antes un plan que es parecido tiene el templo principal al oeste tiene una plaza cuadrada tiene el juego de pelota al oeste y bueno el precinto sagrado de Tenochtitlán no tiene nada que ver con la laguna es mucho más grande pero esos precedentes de cómo organizar el espacio tenemos desde el formativo en Tlaxcala y también cabe mencionar que un sitio muy clave para el epiclásico cantona tiene este patrón pero replicado unos 25 a 30 veces en un mal país que es ese sitio entonces ese patrón de templo plaza cancha de pelota que se encuentran en cantona también puede tener sus antecedentes no digo justo en la laguna pero en esa época del formativo cuando la gente estaba organizando el espacio público ceremonial de esta manera otra cosa que se ve que tiene antecedentes en el formativo que llegan hasta el clásico epiclásico postclásico son ciertos de edades y los dos que son que fueron muy claves fueron casi bueno dos lados de un mismo tema del agua y fuego tenemos en el dicho en agua y hay otro parecido en otomí el fuego el agua que quema o el agua y fuego entonces estas dos fuerzas de la naturaleza que son opuestas pero complementarias tenemos estos dos dioses en el formativo y de hecho en una estructura baja atrás del templo principal encontramos vasijas efigies del dios viejo de fuego y dios tormenta dentro de esta estructura que pensamos que usaba para preparar alimentos para ceremonias en las plazas centrales del sitio y en ambos casos se ven que se fueron rotos las caras fueron chispadas o aplastadas antes de enterarlos entonces había algún tipo de terminación de estos dos dioses muy claves en el panteón entonces estos se ven en etapas anteriores también en sitios como Tlapacoya esos son antes de la laguna estos fechan al formativo tardío terminal pero se pueden ver que están bien elaborados a la bueno a la izquierda es uno que salió de que tenían en una colección privada cerca del sitio pero sabemos que vino de la laguna porque la orejera que se ve que falta en esta imagen a la izquierda lo encontramos en la excavación y se puede pegar con esa pieza y también hay uno en una comunidad entre la laguna y Apisaco que es parecido entonces estos son un tipo de la región del norte de Tlaxcala tiene el dios tormenta con su rayo y su botellón a mano y eso me fascina porque los botellones son el tipo anterior como como si se ve la mano derecha ese que lleva la letra B ese es Tlapacoya entonces los botellones de ese estilo aquí bueno en una época más tardío están referenciando a la forma anterior del botellón de agua luego los colmillos se pueden ver en sitios como Teotihuacán las hijas Tlaloc y también en Cantona igual el dios viejo de fuego tenemos en en la laguna en el formativo y ese tiene cosas parecidas a los de Cucuilco en en la laguna son de cerámica no de piedra pero sabemos bueno Carlos acabo de mostrar uno de de nativitas que es de piedra y eso es típico para los de Teotihuacán y tenemos unos como de Cantona así con su bracero en en su cabeza otra cosa que me fascina de esto es que no solo son un bueno son representaciones de agua y fuego pero son son formas una botellón para agua donde puedes echar agua y un bracero donde puedes hacer lumbre que representan esos dos elementos y luego bueno para los mexicas cambia un poco la cosa con el dios de fuego pero hay relaciones con Xiuhticutli y también es muy claro que tenían referencias a las formas anteriores y hacían unos tipos que son suro teotihuacanos también también tenemos ofrendas que están en esta etapa de transición entre el formativo al clásico por ejemplo aquí en el templo principal atrás encontramos unas ofrendas uno que tenía un piel de puma probablemente curada y usada como algún adorno algún vestimiento y atrás de eso una ofrenda con cuchillos de obsidiana en mayor escala y con diferentes formas y esos también con espejos de pirita y pisara y esto es algo un patrón interesante porque se ve también en esta etapa empieza en Teotihuacán entonces al fondo ves imágenes de ofrendas de la pirámide de la luna en Teotihuacán excavado por Saburo Sugiyama y Rubén Cabrera y por ejemplo en el centro de eso los excéntricos o siluetas de obsidiana con los espejos de pisara y pirita en el centro entonces pensamos que hay conexiones fuertes entre estas áreas y tiene algo que ver con el hecho que creo que conocen muy bien que Tlaxcala tiene un corredor natural entre bueno entre la cuenca de México y lugares hacia el este como Veracruz o el Golfo entonces hemos trabajado este tema y también otros bueno al inicio fue trabajos de García Koch y Trejo Merino Carillon luego luego yo hizo una publicación con Tom Placon aquí están unas imágenes de eso también Linda Manzanilla ha trabajado el tema de conexiones entre Teotihuacán y la región de Nautla en el norte de Veracruz pero bueno aquí tenemos el área de recorrido que fue publicado en una colección científica de Merino Carillon en 1989 y aquí tuvimos los datos bueno el base de datos para cada fase y bueno en un rato voy a mostrar unas imágenes que tienen que ver con los patrones de asentamiento en esta región al norte de Apisaco bueno como saben la vía del tren pasa por Apisaco esa es parte del corador pero otro 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 lugar donde puede se ver se puede ver los el largo plazo de esta importante ruta es la comunidad de Wayotlipan que Wayotli significa gran vía Wayotlipan es encima de la gran vía entonces este fue un corador en varias épocas y continúa siendo un importante corador bueno al final del formativo lo que tenemos en la laguna que fue en esta área del norte de Tlaxcala en los datos publicados por Merino Carrión fue el sitio más grande del área entonces eso se ve encima a la izquierda donde está la laguna en la fase de Tezoquipan y el sitio cae alrededor del segundo siglo y hay otro patrón de asentamiento donde hay un sitio que se llama Cerritos de Guadalupe que tenía unos 40 montículos pero muchos se tumbaron para hacer una presa en esa área pero en la laguna sabemos que este abandono no fue completamente bueno no parece ser completamente voluntario parece tener algo que ver con guerra algún militarismo porque todas las estructuras centrales los como tres montículos más altos se encontraron quemados al final y aquí tenemos vigas grandes de las superestructuras quemadas el bajareque vitrificada y se puede fechar bien por carbono 14 más o menos 150 después de Cristo después de Cristo también la casa de los élites esos montículos también fueron quemados entonces eso típicamente es un patrón asociados con el militarismo y el hecho que hubo ese depósito muy teotihuacano encima del templo principal también puede hablar de una expansión teotihuacana por el área entonces eso hemos hecho con calcular rutas de menor costo primero con Plocon y luego hice otro estudio usando otros datos satelitales otros mapas y bueno la tecnología aquí ha avanzado mucho y se podría hacer mucho más ahora pero este hace más que 10 años hicimos este estudio con los las rutas que serían los bueno mejores dado bueno la topografía y eso no toma en cuenta cosas como relaciones sociopolíticas entonces si hubo bueno si hubo conflictos entre Teotihuacana y Cantona por ejemplo las rutas podían ser diferentes de lo que fue el de menor costo pero aquí hay unos áreas y se muestra la importante ruta pasando por el norte de Tlaxcala y bueno cuando la laguna se abandona también se ve otros sitios de afiliación teotihuacano en el área y Aurelio y Ramón van a hablar más tarde hoy tal vez hablan de Kimicho pero eso parece ser un otro sitio muy importante en esta transición formativa clásico bueno ahora vamos a Teotihuacán mismo y aquí bueno he trabajado en tres diferentes proyectos en la pirámide de la luna en la plaza de las columnas los dos en el centro del sitio pero si me ha llamado mucho la atención la periferia sur por varias razones uno es que esto nos da una idea de cómo vivían la gente en Oelite en Teotihuacán y también porque no está protegido esta zona entonces bueno está fuera de la cerca turística y está más expuesto a construcciones y a saqueo entonces vamos trabajando ahí con la comunidad apreciando que bueno los datos que estamos sacando son importantes porque tal vez no van a estar dentro de unas décadas esto también en colaboración con Luis Barba y su equipo de la UNAM haciendo prospección geofísica estudios químicos de pisos y aquí tenemos una secuencia durante el clásico desde niveles inferiores que se ven aquí que tienen el tepetate y luego construcciones niveles de piso algunos formales algunos no formales como apisonados y una transición entonces a la izquierda se ve un piso de tepetate molido y aplastado y esto no es típico para el clásico teotihuacano sí los conozco del formativo en Tlaxcala pero no se ven bueno mucho porque no muchas veces no podemos profundizar en las excavaciones en teotihuacán por no dañar arquitectura posterior pero en este caso solo hubo apisonados y había arquitectura menos elaborada no con el el concreto típico teotihuacano entonces sí podíamos profundizar unos dos metros medio algo así entonces en las fases tempranas como de más o menos cuando la laguna se estaba abandonando en la periferia sur de teotihuacán en Tlajenga había habitaciones de este tipo de tipo jacal y fue un paisaje más rural pero luego después de otros 100 años más o menos empiezan los apartamentos los conjuntos departamentales como se ve aquí entonces bueno se ve un adobe en la pared que viene de uno de estos estos tipos de construcciones entonces la el gran urbe ya se expandió al sur y en Tlajenga quedamos unos dos metros dos metros pico del centro de teotihuacán aquí tenemos fechas de carbono 14 de Tlajenga entonces puede haber más o menos 200 en nuestra era y la ocupación principal terminando a 550 y luego tenemos unos dos fechas las más arriba que se ven más o menos 800 a 900 y lo que nos falta justamente es el epiclásico aquí bueno no tenemos material fechado del epiclásico y ahora tengo que decir que bueno mis objetivos principales son aquí son estudiar el clásico y puede ser bueno tenemos cierta cerámica del epiclásico fase coetlatelco pero las fechas que tenemos ahí que son más tardías vienen de la fase mazapan y eso es porque tenemos entierros y materiales completos de esa fase entonces aquí viendo otras veces las fechas de carbono 14 con unas reconstrucciones paleoclimáticas de una sequía en Teotihuacán y esto bueno es algo que se tiene que seguir estudiando pero hay unos que sugieren que este periodo de sequía puede ser bueno una de las causas en un proceso multicausal en la caída de Teotihuacán o su colapso sociopolítico digamos entonces hay un posible estrés climático pero lo que sí notamos como proceso social es que la ciudad fue quemada y no por toda la ciudad sino otra vez en los conjuntos principales de templos de palacios alrededor del bueno por el medio final del sexto siglo y también de patrón regional se ve esos corredores de algún control que tenía la ciudad se empiezan a cerrar en otro bueno en el patrón del epiclásico y hay varios ciudades estados al momento sugieren que la población de Teotihuacán podía haber sido 20 a 40 mil habitantes durante el epiclásico pero eso se base en la cerámica y realmente no tenemos un buen buena estimación pero bueno desde 100 120 mil habitantes se se cortó por 20% o digo por 10% o algo así entonces bueno se ven estos procesos como en cada de las áreas donde se excava en el centro del sitio se ven estructuras quemadas en el abandono estas excavaciones que hicimos en Plaza de las Columnas igual en 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 la pirámide de la luna y otros monumentos de Teotihuacán Manzanilla y su equipo excavaron un gran efigie de marmol que que muestra un proceso de iconoclasia de destruir imágenes importantes del poder del sistema político y religioso de la ciudad y viendo los datos a través de Merino Carrión y García Cook se ve un cambio muy fuerte aquí a la derecha que donde antes en el clásico hubo sitios o sitios más grandes están en el corredor de comunicación y luego empezando en el epiclásico en la fase acopinalco temprano está más o menos desocupada o hay muy muy pocos sitios son sitios chicos y los sitios más grandes se van a la sierra de Tlaxco al norte entonces podemos pensar en definir el epiclásico como estamos haciendo en esta conferencia también definir cómo es parecido o diferente al clásico y aquí tengo bueno este estoy intentando de conceptualizar los cambios con Teotihuacán y bueno esto lo siento está en inglés pero encima tenemos el organización urbano entonces que tienes un templo principal que está mirando hacia el occidente tenemos en el formativo sigue en Teotihuacán y sigue en el postclásico con sitios como Tenochtitlán que tienes un plaza central en el centro de la ciudad eso sí vemos en el formativo en sitios como la laguna pero se pierde en Teotihuacán no bueno no existe tal vez bueno al inicio había otra cosa que no conocemos pero es muy claro que el patrón del clásico no fue así y luego otra vez continúa con sitios de epiclásico las las canchas de juego de pelota igual los tenemos en el formativo se desaparecen con Teotihuacán aunque posiblemente hubo uno temprano en la Ciudadela documentado por Julia Gasola y Sergio Gómez pero luego no hay para siglos y otra vez siguen con el epiclásico o postclásico hay cosas que son diferentes por ejemplo una avenida central como el eje de la ciudad o tener un patrón como retícula ortogonal por toda la ciudad son innovaciones teotihuacanos igual con el espacio doméstico tenemos casas alrededor de patios en todas las fases en Teotihuacán son en el centro de conjuntos departamentales pero también mantienen ese patrón que tenemos ese formativo tenemos requerimientos que están dentro de los patios o debajo de las casas pero lo que sí perdemos son los tlacuiles no tenemos tlacuiles dentro de los conjuntos departamentales en Teotihuacán y es otro patrón urbano y luego con respecto a materiales hay bueno el famoso talud tablero el anaranjado delgado ahora sabemos que tienen sus orígenes en Puebla Tlaxcala vienen a Teotihuacán son parte de la fábrica de la ciudad y talud tablero sí sigue unos siglos después de la caída de Teotihuacán pero el anaranjado delgado parece que no hay otros que son innovaciones teotihuacanos como los sensores compuestos de ese estilo que también solo dura durante la ciudad y hay un par de cosas que son bien raras yo pienso que por ejemplo cerámica con soportes tenemos tenemos en el formativo tardío vasijas o platos que tienen soportes altos y luego todos los Teotihuacanos son muy bajitos y a través del tiempo se ponen un poco más altos pero no son como los tripies que tenemos del formativo tardío terminal y luego otra vez empezando con el epiclásico postclásico y igual con las puntas de proyectil en Teotihuacán los hacen con un pedúnculo central en vez de muescas a las esquinas pero es más típico antes y después que tienes las muescas alrededor de las esquinas entonces para entender el epiclásico en Teotihuacán eso tiene que ver con la fase cohetotelco que bueno por mi parte os digo sinceramente conozco muy poco entonces aquí pongo unas referencias de arqueólogas que conocen como Claudia López Natalia Moragas Destiny Kreider Sarah Clayton sus trabajos en la fase cohetotelco en la cerámica son importantes si quieren comparar con lo que tienen en Tlaxcala y también hay un programa de divulgación muy buena que se llama Teotihuacán en casa que hace Alonso Rodríguez y sale por Facebook y Chucho Sánchez va a hablar del cohetotelco y aquí pongo el 7 de noviembre entonces si miran ese sitio en Facebook pero aquí un mapa que hizo Cogel que tiene las concentraciones cohetotelco alrededor de Teotihuacán y aquí estoy señalando los que tienen más que 100 tepalcates cohetotelco por hectárea en la superficie entonces todos estos datos vienen de la superficie hay esa concentración que está a lo oeste de la de la calzada de los muertos Cogel siempre había dado la hipótesis que hay un montículo ahí donde ahora van bueno hay combis y hay transporte por este montículo y Cogel ha pensado que eso podía haber sido el centro de la cultura cohetotelco en Teotihuacán pero nunca se ha excavado ahí ese montículo y al sur es donde estamos trabajando en Tlajenga que también tiene cierta concentración de este material pero lo que sí he encontrado más en el sur en Tlajenga ha sido fases Mazapan y bueno los Mazapan más o menos creo que las fechas estamos ajustando un poco más temprano que antes entonces si tenemos fechas entre 800 y 850 directo en asociación directo con hueso de un individuo de un entierro y vasijas Mazapan entonces empiezan por ahí y más o menos sería contemporáneo con bueno con Tula con fases toltecas más al norte y aquí en Tlajenga hay dos áreas donde hemos encontrado reocupación del área Mazapan y este es bueno un conjunto departamental 17 y un conjunto en plataforma 2 que está en el suroeste y este es apenas excavamos el conjunto 2 este verano y habíamos empezado con unas excavaciones muy reducidas en 2019 entonces nos tocó la pandemia y no podíamos excavar de nuevo pero este verano regresamos y sabíamos que tal vez hay hay reocupación Mazapan y si encontramos este depósito que tiene un entierro parcial tiene un depósito de vasijas y tiene algún cimiento de alguna estructura y en este caso los cimientos probablemente estaban usando las las piedras de la construcción clásica se ve en bueno arriba en la izquierda por aquí esto fue el acceso a otra estructura del clásico y tomaron los escalones de la entrada e hicieron otra cosa pero está muy cerca de la superficie entonces perdimos mucho del contexto pero se ve algunas modificaciones arquitectónicas también se ve un entierro parcial en el centro y luego una concentración de vasijas a la derecha y aquí cabe mencionar que estamos pegados a una carretera y la vía del tren entonces tenemos que excavar habíamos levantado algunos materiales el día anterior y luego este día registramos todo lo que podíamos para levantar ese mismo día porque está expuesto está bueno muy muy expuesto a saqueo pero aquí se ven algunos de estos materiales de cerámica mazapan los que están a la izquierda al fondo esos habíamos encontrado en 2019 solo unos cinco metros al sur en el mismo patio de este conjunto central clásico pero es una reocupación post clásico epiclásico final post clásico temprano y en antes en 2013 en otro conjunto divertimental encontramos este entierro con vasijas completas que se encuentra ahí y eso cuando mostré las fechas por carbono 14 que están entre 800 y 900 viene del hueso de este individuo con las vasijas y de un pedazo de carbón dentro de las vasijas entonces una fecha directa estos vinieron de este verano también se ve trabajo en concha entonces tenemos unas cuentas de concha tenemos malacates que no son típicos del clásico tenemos un silbato que lleva pigmento original bueno entonces ¿qué pasa en esta transformación de manera regional en Tlaxcala? bueno aquí hay un nuevo estudio los que ya conocen el trabajo de Blanca Gentil que fue estudiante de Penn State con Ken Hurth pero hizo unos nuevos recorridos para registrar sitios en el centro del estado y por el corredor y aquí bueno es una de sus imágenes pero basado en datos de García Cook y la diferencia entre la fase Tlaxcala y Copinalco bueno aquí a la izquierda diferentes rutas de menor costo de grandes ciudades del formativo Cucuilco Teotihuacán luego los de Postclásico Tula Texcoco Tenochtitlán y donde podían pasar en relación al norte de Tlaxcala y este corredor y se ve que bueno en el caso de Texcoco Tula y Teotihuacán si pasan por esa área por Apisaco por el corredor mientras que en el otro los que están más al sur no pasan al sur por Puebla y lo que se nota es otra vez un fuerte cambio con el colapso de Teotihuacán un área donde el corredor está expuesta bueno está casi vacía y la gente estaba más en sitios elevados y eso sigue en la siguiente fase pero hay más movimiento hacia el sur entonces aquí aquí vienen unos patrones regionales y bueno sólo se aquí encima a la derecha donde dice fortificaciones se puede ver que bueno por lo menos en la base de datos de Merino Carrión no hay ningún sitio registrado como fortificado durante el formativo y en el clásico y empieza fuertemente en el epiclásico entonces ese patrón que se encuentra en otras partes del latiplano también se encuentra en el norte de Tlaxcala con unos 25% de sitios siendo fortificados y en el postclásico unos 30 algo también debajo de eso la letra D eso está mostrando la elevación en metros sobre el nivel del mar el promedio de la elevación de sitios por diferentes fases entonces también se puede ver no solo son fortificados con murallas o algo así pero también se elevaron los sitios entonces aquí pongo bueno todos los sitios y los sitios más bueno chiquitos o no de hecho esos son los sitios más grandes los sitios más grandes que vienen uno, dos, tres en la hierarquía ellos suelen ser todavía más altos que los sitios más chicos durante Acopinalco bueno en la laguna mismo no tenemos mucho epiclásico la única cosa que tal vez hubo una cierta escasa reocupación epiclásica tenemos este entierro que está en una de las plataformas de las unidades domésticas élites que está muy superficial y tenía esta vasija encima que me parece algunos que he visto en publicaciones del epiclásico pero me pueden decir si estoy equivocada pero luego en el postclásico que hace Tlaxco si hay cierta ocupación tenemos sería una zona más rural en la laguna pero probablemente estaba por los afueras de otros sitios más importantes como Tecoac y Tecoac lo conocemos de bueno de Cortés de Bernal Díaz y de otros autores de los españoles y la entrada e invasión a Tlaxcala donde fue el primer enfrentamiento con poblaciones otomís entonces aquí hay ciertas poblaciones otomís este mapa lo hizo Aurelio en una publicación que hicimos conjuntamente pero se ve otra vez Hueyotlipan como una comunidad otomí del norte de la frontera y eso Hueyotlipan es sobre la Gran Vía y Atlangatepec y luego Tecoac ahí por el número dos en este mapa Hueyotlipan al fondo tenemos el lienzo de Tlaxcala pero bueno eso fue clave para las campañas entre bueno con Cortés y los tlaxcaltecas después de la noche triste o después de regresar a Tlaxcala por Hueyotlipan y otra cosa bueno que mi propuesta es que no se encuentra más al sur por Guamantla pero realmente está aquí al norte y eso sí leyes bueno Cortés y Bernal Díaz y hablan del paso por Ixtacamaxtitlán esta vista que tienes más o menos está entrando Tlaxcala por Ixtacamaxtitlán y las legas que caminaron tienen más que ver con este área con alrededor de Tecoac pensé que tenía cerámica pero tenemos cerámica de esa época también que creo que estaba por las afueras de Tecoac y se puede ver conexiones con regiones del Golfo como la Huasteca pero también hacia el sur las comunidades Nahuas como y otros sitios ah no aquí está entonces aquí están los los que hizo una maestría mi estudiante sobre los diferentes motivos comparándolos a los que se tienen en el centro del estado pero también tenemos un poco de cerámica Tlaxco que posiblemente tiene conexiones más con la región del Golfo bueno entonces lo interesante es que tenemos patrones que son relacionados a entender el epiclásico en Tlaxcala pero realmente los materiales son escasos pero para contextualizar todo lo que estaba sucediendo en el centro del estado con los procesos macro regionales en Teotihuacán y en el norte de Tlaxcala gracias muchas gracias doctor quedan muchas preguntas aquí pero desafortunadamente ya no tenemos tiempo pero le agradecemos mucho su exposición muy ilustrativa muy interesante y los invito a todos ustedes a que tomen un cafecito hay un antes era de 10 minutos ahora son de 2 así es que si si al siguiente ponente se le pide que solamente tome 5 aquí los esperamos un saludo Gracias. ¿Dónde es el mismo? ¿Aquí? ¿Aquí, acá? Ah, bueno. ¿Cuántos? ¿Dos? ¿Tres? ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Oh, de qué! ¡Oh, de qué! ¡Ah! 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 Gracias. 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 Muy bien. Vamos a continuar con nuestra, con nuestras conferencias del día de hoy. Y esta es la segunda sesión y nos acompaña ahora el doctor Aurelio López Corral. Compañero de aquí del Centro Ina Tlaxcala. Compañero de aquí del Centro Ina Tlaxcala. Muy gustosos de que esté, que sea miembro de aquí de nuestro Centro de Trabajo, aunque hoy se encuentra allá en el, trabajando en el Tren Maya, a marchas forzadas. Bueno, el doctor Aurelio López Corral ocupa el cargo de investigador titular C en el Centro Ina Tlaxcala. Se graduó en Antropología por la Universidad de las Américas en Puebla en 2001, obteniendo su maestría en 2006. Posteriormente, en 2011 consiguió su doctorado en Penn State University en Estados Unidos. Sus líneas de investigación abarcan temas como economía política prehispánica en el centro de México, iconografía del posclásico tardío, metodología mesoamericana, producción artesanal, agricultura prehispánica y cambios en la tenencia de las tierras indígenas durante el posclásico y la etapa colonial temprano. Algunas de sus publicaciones recientes son cuando los tlaxcaltecas se encontraron con los Olmeca Xicalanca, cronología del epiclásico, del clásico al posclásico temprano y cambio cultural en la región de Puebla Tlaxcala 2023. Ciclos ocultos del tiempo en la distribución de las canchas de juego de pelota mesoamericanas de 2023. Tlaxcalteca World Identity of the Late Postclassic 2023 y Urbanismo Mesoamericano Instituciones Indígenas, Infraestructura y Resilencia de 2022. Numerales and Time Computation in the Iconography of Teotihuacán en México en 2021, entre otros trabajos. En la actualidad codirige el proyecto arqueológico Tepetipa que es Tlaxcala y coordina el salvamento arqueológico del Tren Maya Tramo 2 en Campeche. Nos presenta en esta ocasión su conferencia trata sobre geometría y ciclos calendáricos, los aspectos simbólicos y prácticas del diseño de las canchas del juego de pelota en Mesoamérica. Adelante doctor, por favor. Muchas gracias Eduardo, muchas gracias Yajaira, licenciado La Rosa, todos los colegas administrativos y colegas, arqueólogos, investigadores del Centro INAH, la verdad es que me gusta mucho este tipo de simposios, congresos, coloquios, verdad, que estemos trabajando y en particular es el Epiclásico. Yo les voy a hablar ahorita dentro de todas las áreas que hasta eso con medio ecléctico un poquito, pero de todas las áreas de investigación que me gusta trabajar. Esta parte de la metrología es una de las que más me gusta. Lo he tratado de hacer así que en tiempos y cuando tengo chance, porque pues el trabajo arqueológico de los proyectos nos absorbe mucho, verdad, pero bueno. Este. A ver. Sigue mejor, me puedes cambiar a la que sigue, por favor, porque no funciona. Gracias. Bueno, este, digo, el periodo Epiclásico ahorita del que estamos tocando, y como ya lo han hablado algunos de nuestros colegas, ahí como Maricámen, David, Carlos y Juliet, digo, tiene esta característica que es que hay una disolución de centros dominantes que son del clásico como Teotihuacán y Chulula que se desintegran, digamos, y entonces lo que esto da pauta es al surgimiento de entidades políticas más fragmentadas. Ahora, este, hay una también una tendencia a la creciente militarización. Eso es otro aspecto importante. La aparición de ascenso de distintas ciudades-estado que son más competitivas. Digo, tres aquí en la región polano, Tlaxcalteca y tres, no? Cacáxtla, Xochicalco y Cantona. Este, también hay indicadores de una mayor interacción y posibles movimientos migratorios en Mesoamérica. Disminución de construcciones monumentales también de la élite. Intercambio a larga distancia, todavía hay parte de esas características. Y un aumento, se dice también, de la veneración de deidades asociadas con la guerra y el sacrificio. Ese es como el panorama en general. Digo, hay otros aspectos que también hablan, que se tocan en el Epiclásico. La que sigue, por favor. Gracias. Bueno, en este sentido, yo, este digo, trabajando con con esta arquitectura pública o entendido la arquitectura pública en relación a la metrología. Lo que yo he tratado de encontrar, lo que me que me que me ha interesado es, bueno, entender cómo la arquitectura pública tiene un papel crucial en la organización y la cohesión de estas estructuras estatales. No, que qué papel funciona. Y digo, y eso lo puedes ver en realidad desde desde el formativo hasta el hasta la actualidad en realidad en Mesoamérica. Y bueno, pues como como esta arquitectura pública ha sido utilizada para propagar ideas y conceptos culturales de la propia cultura o de culturas que vienen de de otras de otras latitudes. También cómo funciona como un medio de comunicación entre lo que son las clases dominantes y el resto de la población. Es decir, y cómo interactúan las clases en en ciertos grupos, los grupos dominantes, las instituciones gobernantes, los grupos élite con el resto de la gente que está, digamos, de alguna manera sometido, dominada o forma parte de la estructura social jerárquica. Y también cómo estos, cómo la arquitectura este funciona como espacios multifuncionales, no? O sea, hay muchas circunstancias en que la arquitectura tiene diferentes usos. Un parque, por ejemplo, no puede tener miles de usos hoy en día. Bueno, en este sentido, la que sigue, por favor. Las canchas del juego de pelota para mí y para la mayoría de los investigadores, pues son espacios públicos realmente. Sí, este son áreas que estaban destinadas para la gente, para todo mundo, desde la gobernantes de los gobernantes, desde los grupos institucionalizados hasta los grupos más este vulnerables o más pobres o como tú quieras llamarlo, no? Y estoy pasando por toda la parte media de la estructura jerárquica de la sociedad. Este los juegos de pelota tienen una cosa bien interesante, no? Que es una forma muy recurrente de arquitectura pública en Mesoamérica, o sea, es decir, aparece y aparecen desde el periodo formativo. Entonces, a mí lo que me ha interesado en particular es entender si existí, si en la construcción de estos espacios ha existido un sistema estandarizado de mediciones en las canchas, en las construcciones. Esa es como que una una pregunta inicial que yo hace hace tiempo, este se metió en la cabeza, sobre todo cuando empecé a leer algunos de los trabajos de de investigadores en Teotihuacán, por ejemplo, lo que publicó este Saburo Sugiyama ya por el 93. Este y yo decía, bueno, o sea, realmente la la las sistemas de medición tienen este algún tipo de forma estandarizada, es decir, los estados controlan esto. Como hoy en día tenemos el metro está estandarizado en todo el mundo, este o en algunas sociedades tienen las medidas reales. Bueno, pues también están estandarizadas de alguna manera, de acuerdo a las proporciones corporales de un gobernante o de un rey. Bueno, pues yo decía, bueno, Mesoamérica, qué pasa con esta situación o cómo lo estamos viendo? Y bueno, y si esto es bueno, también otra pregunta que siempre me ha interesado, si estos sistemas de medición estaban relacionados con este control estatal, es decir, los estados controlan la manera en cómo se construyen estas cosas. Claro que sí, hay algo ahí, pero sobre todo cómo se aplica los sistemas de medición en y cómo se reflejan en la arquitectura. Y bueno, pues si se fueron usados para el dominio político o ideológico de las élites gobernantes. Esas son preguntas básicas que yo me he estado haciendo a lo largo de los años recientes, sobre todo. Bueno, las canchas de juego de pelota, digo, pues hay miles en Mesoamérica, porque hay muchísimos registros de canchas de juego de pelota. No todas han sido excavadas, no todas han sido restauradas, pero bueno, sí son un componente principal en la arquitectura pública de los sitios arqueológicos, sobre todo de los de alto rango. Aparecen mucho, hay sitios como Tula, Xochicalco, Chichen Itza, Tenampuente. Bueno, hay muchos sitios en el Bioticala, entonces por todos lados la hay. Y las canchas son interesantes porque a pesar de que está el juego, pues las canchas en realidad, los diseños varían mucho. Hay muchos diseños, hay muchas variaciones. Y de hecho, Eric Talovar y otras gentes han propuesto, digamos, algunos esquemas hasta evolutivos y de tipo lógicos de cómo puedes, digamos, clasificar los diferentes diseños de estas canchas de pelota. Lo que es imprescindible es que están intrínsecamente involucrados con la vida política, la religión, las creencias religiosas, los rituales, ceremonias del deporte. Y tú lo ves en códices del postclásico, como el Códice Borgia, por ejemplo, ahí ese ejemplo es clarísimo, ¿no? Que tiene esta connotación, aparte que es un deporte, aparte de que está relacionado con que los gobernantes y la gente común va a ver los partidos y vete a saber qué otras cosas hacían. Se ponían a hacer apuestas y todo tipo de cosas. También hay un tema religioso y ritual o ceremonial. Entonces, esto te hace que tengas una serie de interacciones sociales muy fuertes ahí dentro de los juegos de pelota. Entonces, si tú te puedes pensar desde ese lado, bueno, pues es importante para los grupos dominantes o las instituciones diseñar estos espacios porque les conviene a ellos en realidad. Entonces, les diseña y luego involucran estos espacios conforme, bueno, en relación a la religión, rituales y deportes y otras cosas. Entonces, debe haber, yo, es lo que yo infiero o he inferido, que debe haber normas arquitectónicas en estos diseños de los juegos de pelota y conceptos religiosos. Y el tema aquí es que, digo, están los estudios tipológicos, pero hay otras cosas que tienen que ver ya con la forma en cómo están diseñados los juegos de pelota. Son lo interesante es que cuando ves y te empiezas a ver juego por juego las canchas, te das cuenta que estas cosas son muy variables, son muy irregulares, son asimétricas. Ahorita lo van a ver. Y algunas son más asimétricas, las canchas en Cantona son súper asimétricas, pero las de Xochicalco son muy simétricas, o las de Chichén, el juego de pelota es muy simétrico. Pero ahí debe haber una razón por la cual están estas cosas. No están hechos al azar así. Eso es lo que yo he inferido o hipotetizado, digamos. Entonces, digo, allá en el 93 y antes hay otros trabajitos y posteriores también, se han tratado de entender las medidas estandarizadas para entender patrones de disposición arquitectónica. Y el estudio de, digo, de Saburo Sugiyama es interesante porque lo que está diciendo es que si tú logras establecer ahí promedios de distancia, si luego lo puedes relacionar con las unidades de medida en la época posclásica, puedes llegar a entender que hay algunos patrones en repetición de números relacionados con distancias o mediciones basadas en el cuerpo humano. Entonces, en Teotihuacán, Saburo Sugiyama, digo, después de hacer todo un análisis, él propone que hay una medida de 83 centímetros, ¿no? Que es el Senyolotli en la época del posclásico, que es un corazón, que es la medida que va de la mitad de tu cuerpo hasta con tu mano extendida. Entonces, estamos hablando que son 83 centímetros. Si tú tomas tu cuerpo, digo, para una persona en promedio de unos 65 metros de estatura, 69 tal vez. Y bueno, entonces él agarró y dijo, bueno, pues vamos a ver esta medida y luego quiero aplicar a las distancias que hay y va a ver cuántos senyolotlis me da si yo mido de punto A a punto B. Y entonces encuentra algunos patrones interesantes, ¿no? Que te están dando números significativos de la cosmovisión mesoamericana o múltiplos del sistema vigesimal. Entonces, de repente tienes que si de A a B, yo lo mido, tienes 260 senyolotlis. Y si es de aquí a acá, son 584. Y si yo me voy de aquí a acá, son 819. Todos esos números son números de la cosmovisión mesoamericana relacionadas con ciclos rituales, ciclos del año trópico o ciclos de sinódicos de Venus. Entonces, y esto lo han visto en otros sitios. También lo han tratado de replicar algunas cosas. En la quemada se hizo. En Cacazla, Genevieve Lucet, por ejemplo, también lo ha hecho. Laura Ledesma también hizo algún intento ahí. Chichen Itza, Kabao Shman. Entonces, la que sigue, por favor. Bueno, entendiendo esto, bueno, pues la medida estandarizada, entonces, este, lo que yo veo es que el diseño de una cancha de pelotas, como les dije, está relacionado con el deporte y recreación. Los códices, nos dicen eso, son espacios sagrados. Los códices del posclásico te están poniendo a deidades luego en juegos de pelota, como este caso del Códice Borbónico. El mismo espacio también representaba de alguna manera probablemente a la autoridad central. Sabemos que los mexicanos les gustaba, a los gobernantes les gustaba irse a juchar sus partidos a solas a veces y a veces en público. Y entonces ahí les gustaba estar echándose sus retas en la cancha de juego de pelota. Pero también cuando ves, posiblemente, los juegos de pelota sirvieron de alguna manera para atraer gente de otros lados, ¿no? O sea, es decir, como está la feria, ¿no? Casi, casi, ¿no? Y te vienes y vamos a ver el juego, ¿no? Va a jugar el Puebla contra el Cruz Azul, ¿no? Pues órale, ahí vamos. Ahí viene toda la gente. Entonces, son espacios que te unifican, pues, como deporte también. Y bueno, la cancha misma, no solo por cuestiones políticas, religiosas o lo que tú quieras, también hay otro aspecto que es el tipo de juego que se jugaba y el número de participantes que estaban tomando acción, pues también tiene que ver con el diseño mismo. Bueno, la que sigue, por favor. Entonces, aquí hay algunos ejemplos de las medidas que yo estoy concibiendo y que ya desde 1972 para acá varios investigadores han propuesto o han estudiado los sistemas de medición, sobre todo las del posclásico. Entonces, digo, hay muchas que se mencionan, muchas mediciones se mencionan en los documentos históricos. Ejemplos de ellos es el senyolotli, que es, les digo, un corazón, que es la medida del centro, digamos, del pecho hacia tu brazo extendido, cualquiera de los dos. El semchokpali, que es un pie, literalmente. Semistet, que es una uña, que es básicamente una cuarta, es decir, de uña a uña, tu medición. Hay diferentes, hay una que es así, del dedo índice al dedo pulgar o del dedo pulgar al dedo miñique. El semómit, que es un hueso, literalmente. Nehuizán, que es una medida interesante, en Tlaxcala se usaba, que es como alguien parado, probablemente y estirando el brazo. Entonces, la medida del suelo hasta donde te estires el brazo, de forma recta. Y el zapal, que es otra medida que también se usa en la zona, en el área maya. Entonces, lo importante aquí es entender que, como dice Héctor Vera, la metodología es una ciencia del Estado. Entonces, si alguien está regulando un sistema métrico, probablemente tiene que ver con el Estado. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, digo, con todo ese preámbulo, digamos, lo que yo me he abocado es ir a estudiar las canchas de pelota de varios lugares en el centro de México y Mesoamérica en general. Pero, como función base, digo, básica, tienes dos formas que son muy básicas. Que es la división básica, ¿no? Una son las canchas de tipo abierto. Esas no las estoy tocando aquí. Esas canchas, como por ejemplo, hay de esta, aquí en la parte de abajo, en la imagen de abajo, la característica que tienes es que tienes dos paramentos, pero no tienes espacios cerrados en las cabezales. Es decir, es abierto. Entonces, si la bola botaba por ahí, pues se iba, vete tú a saber, ¿no? Pero es una forma de juego de pelota súper recurrente en todos lados, desde el formativo. En la región de Puebla, Tlaxcala, o sea, digo, Ángel García Cuc, ahí registró uno en Capulac, muy temprano. Y en el área maya abundan este tipo de juegos de pelota, sobre todo del periodo clásico. Y los otros son los del tipo de I, la forma de I latina. Ahora, esos abundan en el centro de México, sobre todo, y ya para periodos posteriores, también en el área maya. Hay varios de ellos. Lo curioso de los de forma de I, digo, es que son, bueno, lo que yo entiendo es que son más tardíos. Hay algunos casos del clásico, pero la gran mayoría de los que están restaurados, al menos, y de los que yo he podido trabajar. Y que se conocen son del periodo clásico y el epiclásico. Y hay varias formas también, hay varias variaciones. Esos dos casos de Atsompa, que es Monte Albán realmente, y en Xochicalgo, digo, pues son dos ejemplos. Entonces, yo me aboqué al estudio de estos de tipo I. La que sigue, por favor. Entonces, estos tipos de ahí, como les digo, son ampliamente difundidos. Tienen la ventaja de que muchos grupos étnicos a lo largo de Mesoamérica los tienen. Entonces, no importa la cuestión étnico o lingüística, ahí están este tipo de canchas. Muchas han sido excavadas y restauradas. Digo, aquí hay ejemplos muy curiosos. Suele haber más de uno por sitio. Entonces, es muy incomún. Varían en tamaño y forma, como les digo. Y todos tienen entre 12 y 20 mediciones dentro de la cancha. Y ahorita voy a abordar ese aspecto. Entonces, aquí tienes tres casos. Chichen Itza, que es el más grande conocido en toda Mesoamérica. Tiene unos 120, 140, 140 y tantos metros de largo. A la izquierda, el de arriba, la parte superior es de Cantona, que es el más chiquito, que se conoce. Es una miniatura, hasta parece como área de joven de niños, en realidad. Son como 13 metros de largo, si mal no me acuerdo. O sea, es chiquito. Y los intermedios, que es como el de Yagul, por ejemplo, el de Oaxaca. La que sigue, por favor. Entonces, una parte importante de entender, y esto no ha sido abordado hasta donde yo sé, o a lo mejor me equivoco, en los estudios de tipología, es que, curiosamente, cuando tú ves los códices postclásicos, hay una cosa que, yo no sé si se han dado cuenta, pero los códices aparecen dibujados, ya sea como una sola unidad, es decir, unipartita, como en el caso del Códice Borgia, o el Borbónico. Pero otras veces, el espacio interno de la cancha de juego está dividido en cuatro partes. Y luego está, a veces, en dos partes, de manera horizontal, o dos partes en manera vertical. Entonces, dices, ¿por qué están haciendo esto? Yo siempre me pregunté. Bueno, este, ¿la que sigue? Entonces, tomen eso en cuenta ahorita para lo que viene. Entonces, lo que yo agarré y dije, ok, bueno, vamos a ver los temas de medición. Hasta el momento ahorita solamente me centré para este trabajo, para este trabajo que he estado haciendo recientemente, en lo que es la superficie de la cancha de juego. Y hay dos medidas importantes que yo considero, o que consideré, digamos, considerado, que son útiles para entender la metrología de los espacios y cómo estaban diseñados. Entonces, en el caso de Dainzú, por ejemplo, es, bueno, un polígono en todas las canchas está hecho por el rectángulo del trazo. Son cuatro partes. Entonces, tú agarras las cuatro esquinas de la cancha de juego y haces un rectángulo. Ok. Y esa es una medición, porque ese es el área donde tienen que trazar donde está el espacio físico de la cancha, incluyendo los cabezales y las banquetas. Y el otro es el polígono interno del área de juego, de la cancha de juego. Entonces, yo les decía que había unas canchas que tienen 18, de 12 a 20 aristas, digamos, en la cancha de juego y otros tienen 12. El caso de los de 20 son, por ejemplo, en Dainzú aquí son los del área oaxaqueña, que donde está la banqueta, digamos, en los paramentos, tiene una banqueta que te forma seis, este, perdón, ocho aristas adicionales. Entonces, el interior puede ser dividido en ocho aristas, perdón, en 20 aristas. Es decir, te da 20 segmentos medibles. Y luego tienes el de 12, que es mucho más común en todos lados, que tienes 12 aristas y tienes, por lo tanto, 12 segmentos que son medibles. ¿Sí? La que sigue. Bueno, entonces, con esto, lo que yo hice el procedimiento para tratar de entender cómo estaban distribuidos estos espacios. Bueno, primero hice vuelos con dron. Procesé las imágenes con fotogrametría. Tuve imágenes 3D, básicamente. Con base en eso, pude obtener ortofotos digitales que después escaló a ancha y, a como a mis anchas, digamos, en algún programa como Autocado, Gis. Y sobre ese digitalizó los planos. Entonces, y bueno, también importante, todos los puntos, este, fueron medidos también con estación total. Es decir, todas las aristas o varios puntos, otros puntos necesarios, se tienen que medir con aristas para entonces tener el tamaño real de estas cosas. Y una vez ya, con esos datos, tú puedes escalar a la medida real el, el, la foto, la ortofoto digital o, o ya escalar la otra unidad que tú quieras. Entonces, para cada polígono de estos, lo que hice es que, ok, este, digo, esto fue un tema de prueba y error a lo largo de varios meses y años han sido, es la realidad. En donde, por ejemplo, yo en un principio dije, bueno, voy a ver si, si, si los mesoamericanos se dice, la gente, los, los colegas dicen que los mesoamericanos tenían unidades de medición que eran, este, enteras, es decir, que no tenían, no usaban fracciones, sí, eran, este, entonces, es lo que se ha dicho, o sea, no son fraccionables, es así. Tú tienes un sengolotli, no, no hay, o sea, no hay una evidencia de que se haya fraccionado en unidades menores. Es decir, como el metro, no tienes un metro, lo divides en 100 partes, son centímetros, si lo divides en 10, son decímetros. Bueno, ellos, aparentemente, no se tenía eso. Bueno, entonces yo dije, voy a escalar todos los costados o todas las, todos los segmentos, de manera que haya unas medidas que al mismo tiempo medieran números enteros en todos los segmentos. Bueno, yo lo hice, no les miento, yo lo hice mil veces, dos mil veces. Un solo caso encontré de estos juegos de pelota que pasara eso. Siempre que escalaba un costado a una unidad, a lo mejor dos o tres quedaban en unidades enteras, el resto eran fracciones. Siempre. Y ustedes lo pueden hacer, inténtenlo. Se los, en serio. Entonces, esa es una cosa que llamó la atención. Primero, la segunda fue que cuando yo estaba blasfando esto es que este, los polígonos son irregulares. Es decir, las plantas, ustedes ven las plantas y les voy a enseñar, son asimétricas, no hay simetría. Casi uno pensaría que los mesoamericanos hicieron los juegos de pelota de manera así, como que ahí, la ley se va, ¿no? O sea, no hay una estanalización en cuanto a simetría. Es interesante, bueno. Entonces, lo que dije, ok, vamos, y luego, este, tratando de seguir los otros trabajos de otros colegas como, este, como Saburo, como Saburo Sugiyama, lo que dije es, bueno, ok, vamos a ver si hay algunas medidas longitudinales, nada más de los segmentos, que me den números significativos. Si yo pongo un número significativo, pues, a lo mejor el largo, el largo, digamos, del juego de pelota, si yo lo pongo a 260 unidades, pues, a lo mejor hay algo en el juego de pelota, en la configuración, que me da otro número. Entonces, hay una medida arbitraria que yo estoy metiendo para ver si hay otras medidas allá dentro de otros segmentos que me den otra unidad interesante. Pues, tampoco resultó, le va a dar un fiasco. Entonces, dije, bueno, ¿y qué tal si lo que están midiendo son los perímetros? Es decir, ¿qué tal si los mesos? Hay que pensar como mesoamericano, ¿y cómo pensar un mesoamericano? vete tú a saberlo. Pero, pero dije, bueno, vamos a intentar algo diferente. ¿Verdad? Que eso es lo que hay que hacer, no pienses como alguien más. Entonces, dices, bueno, ¿qué tal si todo el perímetro le puedes asignar un valor total a ese perímetro? No por segmentos. Y como la cancha de juego pelota es interesante, es un polígono cerrado, dije, bueno, vamos a meterle algún número, significativo de la cosmovisión mesoamericana y a ver qué dato me arroja esto. entonces, eso fue lo que hice. Entonces, agarré los juegos de pelota uno por uno, los fui escalando y decía, bueno, pues el perímetro mide 211 metros, ¿no? Bueno, ahora lo voy a escalar a que mida 260. Y observaba qué pasaba con los de diferentes segmentos. en el proceso me empecé a dar cuenta que cuando tú escalabas eso, sácatelas, el área, el área del polígono empezaba a arrojar números muy curiosos y repetitivos. Ya caramba, está bien. Entonces, ese fue el siguiente paso metológico. Entonces, pasé a hacer esa parte, entonces, con eso, pues empecé a registrar tanto las longitudes como los perímetros, como los, este, ¿cómo se llama? Como las áreas y tratando de ver qué números significativos me daba. Entonces, tanto del perímetro externo que es el rectángulo como el área de cancha de juego. La que sigue, por favor. Este, y bueno, aquí nada más una nota, los ciclos significativos que, pues considera, entonces, que los encuentras por todos lados en la información de Mesoamérica. Son ciclos sinódicos de 260 días, es el ciclo ritual, 200, 365, que es el año trópico, 584, que es el ciclo sinódico de Venus, es decir, cada 584 días, pues el Venus va a aparecer exactamente en el mismo lugar donde apareció la vez anterior. La cuenta de 819, que es un ciclo que en realidad se asocia mucho en el área maya, digo, Saburo lo registra también en, bueno, al menos trata de aplicarlo a Teotihuacán. El número 18,980, ¿qué significa? Bueno, si tú lo divides entre 365, pues son 52 años, el número de años que hay en un año, días, perdón, que hay en un ciclo de 52 años, 5200, que es un múltiplo de 20 del sistema vegecimal de 260 ciclos, 7300, que es 20 por 365, y luego están los ciclos lunares, el ciclo sinódico, que es 29.53 días, ¿no? Y un ciclo que en cuento, bueno, hay 292, que es medio ciclo de Venus, a veces se habla del 2920, que equivale a cinco ciclos sinódicos de Venus o ocho ciclos de años trópicos. Esa es una, una medida muy interesante que aparece. Bueno, la que sigue, por favor. Sí, bueno, ok, ejemplos. Aquí les voy a poner lo que está en contrario, más así para que lo vean. Este, son sitios, son juegos de pelota epiclásicos, ¿no? y este, el de la izquierda es la quemada, los números se ven muy chiquitos, a ver si los alcanzan a ver. El de la derecha es plazuelas en Guanajuato. Entonces, gracias. Si tú te vas al perímetro, estos, 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 bueno, el resultado que encontré, por ejemplo, del caso, son los más sencillos, este, la quemada, es que el perímetro de la cancha del juego, si tú escalas ese número a este, una medida, bueno, el perímetro es 174 metros, ¿no? Si tú escalas eso y le pones el número de 819, y esto fui probando, eso es prueba y error, esa es la realidad, método científico en su, su máxima expresión, ¿no? Este, fui probando y dije, bueno, vamos a ver 819. Cuando tú le pones el número 819 a este, a este juego de pelota, lo que tienes es que el área de la cancha de juego te da un número que dice 15349. Este número puede ser descompuesto en dos factores, digo, es, es básicamente el número de 520, que es un número de la cosmovisión mesoamericana, por 29.52, ¿no? El ciclo lunar. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Bueno, yo así lo empecé a entender, dije, oye, ¿no será que esto lo que me está diciendo es que el área ojo está representando un ciclo de 520 lunaciones, que es una manera de contar el tiempo, es un ciclo de tiempo, ¿no? Dije, ah, qué interesante. Bueno, si puedes jalar la imagen a lo mejor al otro número de plazuelas, bueno, plazuelas, interesante caso también, que está allá en el, en el, en la, en la zona del Bajío, centro, centro Bajío de México, ¿no? y este, y Zacatecas. plazuelas es el mismo caso, tú pones el perímetro en 819 unidades y resulta que te da 18,994. Ahora, esto es básicamente, es, lo puedes descomponer en 52 veces 365 y poquito fricción. Ahora, quiero hacer la atención aquí que esto es significativo por dos razones y yo lo tomé así porque el primer número obviamente es arbitrario, pero nada puede ser tomado como algo real, bueno, que puede ser significativo si el área de una cancha de pelota que tú le pongas no te refleja otro número importante. Esa es la primera, ¿no? y la otra que hay que considerar es que cualquier cambio en el ángulo o de la longitud de tus polígonos hace un cambio brusco en el área. Entonces, estas cosas, a pesar de que son, o sea, si yo lo muevo tantito un angulito, esto el número me lo bota por todo, por otro lado, nada que ver. Entonces, es bastante significativo que el área está bastante bien concordante. Tiene dos números significativos, el primero es 520 ciclos lunares y el otro tiene básicamente 52 años representado. Un siglo de 52 años. ¿Qué sigue? Ok. Estos dos casos son de Oaxaca. Ok. Estos son muy curiosos. El perímetro de todos los casos oaxaqueños que he analizado del clásico, es decir, los de, no los traigo aquí, pero Monte Albán, este, como se llama, Yagul, Dainzú, Atzompa, este, y el de El Palmiño, por ejemplo, todos estos tienen una, una medida muy, son muy similares y tú los escalas son muy, muy similares entre ellos. El polígono externo, es decir, el rectángulo del trazo, siempre en esos casos, tú lo pones con el numeral 365, si puedes a lo mejor hacerle suma a los números, si tú le das la longitud de 365, el área siempre va a ser, este, un múltiplo de, de, este, 260 veces 29.4, 29.5, dependiendo, entonces, el caso de Dainzú es 29.4, básicamente, el de Yagul es 29.55, es decir, va para allá, ¿por qué? Porque las unidades son alrededor, es de 7,640, a 7,680, ese es el área que te da, entonces, yo te lo voy a enseñar, para que se vea el contraste con otros que es el mismo caso, pero los de, los de, el área oaxaqueña, interesantemente, sí se pueden dividir el área interna del polígono en dos partes, tal y cual se representa en los códices de esa región, es muy interesante, entonces, el caso de Dainzú, lo puedes dividir en dos secciones, de manera, ¿cómo se llama?, horizontal, realmente, y lo que te va a dar es que, si tú lo divides en dos partes, cuando escalas eso, a, este, una medida cada uno de 365, perdón, de, sí, de 365 unidades, el resultado te va a dar una unidad, un número que es el múltiplo de 20 veces 365, lo mismo, mismo caso en Yagul, si lo pasas a lo mejor del otro lado, ahí está, es el mismo caso, pero, en este caso lo puedes dividir en cuatro partes, cada parte, está, este, en 365, bueno, gracias, al que sigue, otros casos, rápidos, estos son los de Tenan Puente, mismo caso puede ser una unidad, o cuatro unidades, me voy a pasar por el tiempo, este, a la que sigue, por favor, voy a pasar los casos más relevantes, los traje ahorita, pero Chalcat 5, es otro, que puedes tú dividirlo, en, bueno, en mi partita lo pones a 819 unidades, lo escalas, y te va a dar 365 veces 29.46, sí, este, vamos con el que sigue, para mostrar los casos más relevantes, los de Cantona, a pesar de que son súper irregulares, también tienen este mismo sistema, donde también puedes, este, tener ciclos ahí, la que sigue, estoy, voy a mostrarlos nada más así, Teotenango, por ejemplo, interesante, al igual que los casos de, de Oaxaca, el polígono externo, si tú lo escalas a 365, te da, 300, este, 260 veces 29.5, es decir, 260 alunaciones, este, Tula, el caso Tula, lo puedes dividir en cuatro partes, que sigue, caso muy interesante, que es el de Xochicalco, el sur, lo puedes dividir en uno, unipartito, o en cuatro partes, si lo pones en una sola parte, a 819, te da, 365 veces 29.5, y si lo dividiste en cuatro partes, te da múltiplos de 292 veces, 292.29, entonces, son patrones recurrentes, el que sigue, por favor, Tajín, también hay casos igual, clásicos, mismo caso, en Tajín es unipartita, si lo pones a 584 medidas, el área te da, 20 veces .29, perdón, si este, si 260 veces, es 29.5, ahí falta un número, ok, bueno, entonces, ¿qué voy a esto? Entonces, lo que yo he encontrado es que en estos, en estos, este, juegos de pelota, en efecto, tiene ciclos representados, tiene dos tipos, uno que son los ciclos cortos, que es por los perímetros, que son múltiplos de, es 260, y no, es 260, 292, 365, 584, y 819, son recurrentes, este, y yo lo que están, lo que creo, creo que lo que están diciendo son ciclos de días, porque son cortos, y los ciclos extensos, que son cosas como, 52 años, 260 ciclos lunares, 360 ciclos lunares, y así, entonces, son como dos formas, de, de estar contabilizando ciclos de tiempo, la que sigue, por favor, este, estos son, digo, casos que agrupan, casos de donde tienes el perímetro, de 365, puedes tener ciclos de, como les digo, 260 veces 29.5, hay tres casos, que son, Daizú, Teotienangu y Agul, para el polígono externo, 584 para Xochicalcos, Norte, Sur, y Cantona 5, por ejemplo, que te da múltiplos de, como sea, números significativos, particularmente 52 años, es interesante, la que sigue, por favor, o tienes estos casos, que con el polígono interno, tienes otra serie, de, de contabilidades ahí, por ejemplo, el, el, uno de los que me llaman, me llama la atención, es el de 819, porque Teotienango, Chalcatzingo, Xochicalco, la quemada y plazuelas, que son, juegos de pelota, que están lejos uno de otro, todos, después poner el, el polígono interno, a 819, lo escalas a eso, y te va a dar ciclos, ya sea, 365 veces ciclos lunares, 520, o incluso ciclos de años, no de 52 años, entonces digo, para no detenerme demasiado, tienes montones, digo, lo pueden, hay, hay un artículo que publique de esto, los pueden ver, este, con, con, con más detalle ahí, la que sigue, por favor, y también, este, con esto, tú puedes decir, hacer el proceso a la inversa, en lugar de estar aplicando, sistemas de medida conocidos, pues mejor determinalos, con estas longitudes, y qué ciclos hay ahí, bueno, este, hay seis, que posiblemente, se puede identificar, es uno, es la sheme, que es una longitud, que va de, unos 17 centímetros casi, de largo, que es una medida, del dedo índice, al pulgar, otro tipo de semiste, que puede ser una cuarta, que es casi 20 centímetros, de largo, de esto, una medida no identificada, que aparece mucho, que es alrededor de 23, y medio centímetros, que, este, la puedes aplicar, en otros lados, ya vi, el section pali, que es un pie, que es alrededor de 25, 26 centímetros, a veces 27, otra medida no identificada, que es muy extraña, es de 30, 33 centímetros, no estoy muy seguro ahí, y este, y un codo, que también es una medida, de 36 centímetros, muy interesante, la que sigue, por favor, y bueno, ya más, para rematar, bueno, pues entonces, lo que yo encuentro de esto, después de todo esto, es que, las canchas del juego, bueno, efectivamente, incorporan cuentas de ciclos, este, en su diseño, se usaban para conmemorar eventos, probablemente, es decir, ceremonias cíclicas, ya sean días, o en periodos más largos de tiempo, yo creo que si son herramienta política, de las élites, porque de alguna manera, están controlando eso, lo curioso, es que es una información codificada, porque no cualquiera, podría entender eso, sino más bien, quien lo construye, y gran parte del arte, en muchos lados del mundo, está así, está codificado, solamente si eres alguien, que sabe de eso, puedes entender mucho, de lo que está diciendo el arte, este, pues no, y entonces, por lo tanto, no era evidente, para el público en general, el juego sí, y los ciclos, pero no el diseño, entonces, de alguna manera, es un control de información eso, y cada cancha, bueno, está vinculada, a los ciclos temporales, múltiples, hay múltiples canchas, en los sitios, es decir, y en cada sitio, los ciclos varían, en cada una de esas canchas, dentro de un sitio, tiene diferentes, formas de representar ciclos, y este, y bueno, y las medidas indígenas, que se tienen, pues son medidas corporales, lo interesante de esto, es que, yo, estoy casi seguro, digo, es algo que estoy abordando más, pero, es muy probable, que los mesoamericanos, usaban fracciones, para sus cálculos matemáticos, de otra manera, no puedes calcular áreas, no puedes calcular áreas, solamente con números enteros, tienes que hacerlo, con un tipo de fracción, es más difícil con enteros, entonces, sobre todo, cuando tienes polígonos irregulares, y bueno, entonces, este, lo que es importante, es que, no es nada más, el diseño, no importa, realmente, tanto, si son simétricos o no, lo que importa, es el valor, del área, que se tiene que reflejar, y por eso, es que mucho, yo pienso, que mucha de la arquitectura pública, en mesoamérica, es irregular, cuando lo ves en planta, es totalmente asimétrico, eso es muy interesante, no es porque son mal hechos, es simplemente porque, lo que quieren hacer es, hacerlo así, porque quieren calcular áreas, entonces, las canchas, como conclusión, bueno, pues las canchas tienen, información oculta, de ciclos calendáricos, y ciclos planetarios, y las élites, utilizaban estas construcciones, para rituales, ceremonias, conmemorar inicios, o finalización de ciclos, y honrar a la deidades, asociadas a las canchas, y bueno, pues muchas gracias, y muchas gracias al centro, Ina, por la invitación, y a los chavos, muchas gracias. Muchas gracias al doctor, Aurelio López, muy interesante, esperamos, ese catálogo, con esas medidas, para, este, también nosotros aprovechar, porque ya tiene él, ¿no? Pues muchas gracias doctor, Aurelio, agradecemos su participación, vamos con la siguiente, ah, vamos a aprovechar para, sí, ¿hay tiempo para la pregunta? ¿Hay tiempo para la pregunta? Sí, hay tiempo para una, una pregunta, muchas gracias, muchas gracias, sí, sí, doctor, o dónde, seguro, o primero las damas doctor, ¿cómo ven? Primero las damas, sí, muchas gracias por el regalo, está bien bonito, ¿hay algún indicio, de que haya, algún juego de pelota, en Cacaxlas, o Chitecas? Eso es lo que le estaba preguntando, justo a Carlos, ahorita, es que si hay indicios, entiendo yo, este, pero no se ha excavado, lo interesante, es que sitios grandes, como Teotihuacán, o Cholula mismo, donde está el juego de pelota, ¿no? Y lo que decía hace rato, David Carballo, ¿no? Este, que parece ser que, y con muchas otras cosas de la cultura en esa época, Teotihuacán y Cacax, y este, y Cholula, por ejemplo, de repente, como que estandarizan muchas cosas, la cerámica, y muchas otras cosas, ¿no? El talud, tablero, y vete tú, la importación de anaranjado delgado, pero no hay canchas en esos, y en Cacaxla, probablemente, yo, yo estoy segurísimo que sí hay, porque es epiclásico, y lo que tú ves en el epiclásico, es que hay muchas canchas de pelota en el epiclásico, entonces, sin duda, nada más que no lo encontramos todavía, entonces, le voy a decir a Carlos que los cabe, para que ya, sí. Gracias. Rápidamente, para no tomar mucho tiempo, primeramente, felicitarte, Aurelio, de verdad, es muy interesante, lo que estás señalando, primeramente, recordar que, tus medidas, también, se encuentran, en los juegos de pelota, de diferente época, en diferentes regiones, entonces, tú, concederías, que las élites, que controlan estas medidas, sus códigos, a pesar de, los cambios temporales, se mantienen, es decir, hay un, en el mundo mesoamericano, códigos que se van transmitiendo, a pesar de, regiones, y de tiempos, y, esa es la pregunta, y la otra cuestión, me recuerdas, es mucho, lo que ya está muy resuelto, en el mundo griego, y romano, las medidas corporales, que se utilizaron, para hacer toda la ingeniería, es decir, te estás metiendo, también, en un ámbito, muy interesante, por lo tanto, te felicito, en ese sentido, al respecto, bueno, esa es la pregunta, si esos códigos, de élites, se están manteniendo, manteniendo, al respecto. Bueno, sobre los códigos, sí, pero, al interior, de cada entidad, yo creo, o sea, hay una cosa, que se está transmitiendo, de generación, en generación, pero, yo creo que si hay códigos, que sí compartían, o sea, no hay una estandarización, en las medidas, pero si hay una estandarización, en qué se tienen que hacer, o por qué se hacen, entonces, todos los juegos de pelota, yo lo que veo, es que, de alguna manera, están, tratando de señalar ciclos, y eso tiene que ver mucho, con la cosmovisión mesoamericana, que la cosmovisión mesoamericana, tiene esta particularidad, que yo le digo, que es acumulativa, ¿no? Es decir, tú tienes una deidad, o algo en particular, que tienes que ver, con lo supernatural, y en lugar de desecharlo, lo absorbes, ¿no? Y entonces, absorbes, y entonces, cuando llega al postclásico, tienes deidades, que probablemente vienen, desde el formativo, y luego se incorporan, las del postclásico, y es un amalgama, no interesante, entonces, por eso es que creo, que no se pierde, sino que se prolonga, pero las unidades de medida, eso sí, son corporales, probablemente, porque no están estandarizadas, incluso dentro de un asentamiento, si puedes ver, en Xochicalco, en Tenampuente, en Chichén, también, y se llaman los de Chichén, hay medidas que parece ser, que están estandarizadas, pero son corporales, porque varían un poquito, para allá y para abajo, entonces, si es eso, y no hay una estandarización, en ese sentido, no hay control, porque diferentes, diferentes arquitectos, o diferentes gobernantes, o diferentes instituciones, tomaban la medida corporal, de alguien diferente, y es normal, pero la estandarización, sí es en eso, entonces, sí hay una, continua transmisión, de eso, eso sí, gracias. Muchas gracias, doctor, y, y este, vamos a dar paso, a la siguiente conferencia, antes, quiero agradecer, todos los comentarios, que tenemos, por YouTube, Facebook, y todas las demás redes, que nos, están transmitiendo, y viene, la siguiente conferencia, con, el, el, doctor, Ramón Santa Cruz, y la arqueóloga, Ivonne Velasco, también compañero, del centro de la Tlaxcala, un estimado compañero, el doctor Ramón Santa Cruz, y este, a quien le damos la bienvenida, ahorita. El doctor es arqueólogo, por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y doctor por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, investigador titular C, del Centro INA Tlaxcala, entre sus intereses de investigación, están, el estudio de la influencia teotihuacana, en la región de Tlaxcala, la conservación del patrimonio arqueológico, la legislación prehispánica, y la legislación cultural. Actualmente, co-dirige el proyecto arqueológico Tepetitpac, y dirige el proyecto arqueológico Tizatlán. Otro comentario, que se me pasó a dar, es que esta conferencia, también participa el doctor, Aurelio López Corral, y este, entonces, son los tres participantes en esta conferencia. La arqueóloga Ivonne Velasco Almanza, es egresada de la Licenciatura en Arqueología de la ENA, actualmente colabora en el proyecto Tepetitpac, ha participado en diversos proyectos, entre los que destacan, el proyecto especial Xochicalco, el proyecto especial Cacáxtla, el proyecto de salvamiento arqueológico en el Parque Solar Nueva Escala, y proyectos Tizatlán, por mencionar algunos. Sus líneas de interés, se enfocan a la producción de cerámica, y su iconografía, así como la pintura mural, y sus procesos de producción, intercambio, y distribución. Hoy nos presentan, la conferencia, entre barro y diseño, las formas cerámicas del epiclásico en Tlaxcala, Tepetitpac y Cacáxtla. Adelante, doctor, por favor. Gracias, Eduardo. Brevemente nada más, lo que les vamos a presentar es un avance del análisis de material que se ha llevado a cabo en el sitio arqueológico de Tepetitpac a lo largo de cerca de 10 años de investigaciones, y evidentemente es el poderles mostrar el hallazgo de materiales epiclásicos en el sitio, que prácticamente es información que no existía para el asentamiento prehispánico desde hace tiempo, solamente teníamos algunas referencias históricas, como por ejemplo Muñoz Camargo, que nos decía que antes de que llegaran los Teochichimecas, que son los que fundan los altepemes de Tlaxcala, había ya ocupación humana anterior, pero no la habíamos podido identificar, no la habíamos podido definir, y con el proyecto arqueológico Tepetitpac pudimos explorar un conjunto y algunas otras áreas donde encontramos material epiclásico, pero evidentemente el análisis está ahorita en una fase inicial, solamente queremos mostrar que estamos encontrando estos materiales y que en el futuro próximo estaremos caracterizando ya quizá probablemente el tamaño del asentamiento epiclásico en Tepetitpa, cuáles eran sus características, la que estaba asociada, etc. Me voy a permitir, si ustedes están de acuerdo, leer la aportación del arqueóloga Ivonne, que fue quien es la responsable del análisis de material cerámico y que por causas de fuerza mayor no pudo estar con nosotros, pero nos hizo el favor de compartir su documento para que lo pudiéramos compartir con ustedes. Ahí la deputiva una, ok. Durante el periodo clásico, 200 a 900 después de Cristo, Teotihuacán expandió su poder político y económico en vastas regiones del territorio mesoamericano. Sin embargo, alrededor del 650, los conflictos por el territorio y el control de las rutas de comercio provocaron que los grupos teotihuacanos cedieran ante la presión ejercida por las poblaciones locales que les disputaban el territorio. Como consecuencia de este proceso, surgieron nuevos centros de poder a nivel regional, se consolidaron sitios forciplicados y los territorios presenciaron el arribo de nuevos contingentes humanos. Esta etapa de transición del clásico al posclásico ha dejado evidencias materiales que los investigadores han podido identificar en diversas regiones y que han denominado como epiclásico. Etapa de desarrollo que presenta aún muchas interrogantes sobre la conformación de los asentamientos humanos en un periodo de tiempo que se estima aproximadamente de 250 años y que comprende del 650 al 900 después de Cristo. En el Valle de Puebla Tlaxcala han sido prioritarias las investigaciones en sitios de mayor influencia, como es el caso de Cacazla y Xochitécal, Cholula, y dejando el papel de secundarios a sitios de menor jerarquía o periféricos de estas entidades dominantes. Sin embargo, investigaciones en sitios como Cerros Zapotecas han aportado valiosa información sobre los cambios culturales con respecto a Cholula en el periodo citado. Diapositivas. Tepectipac es un asentamiento prehispánico que se ubica a 2.500 metros sobre el nivel del mar en la cima de un conjunto de pequeñas sierras formado por los cerros Cuauhti, El Fuerte, Coyotepel, Tenextepel y Tlachistán al norte de la capital tlaxcalteca. Su principal ocupación ocurre entre los años 1270 y 1330 y corresponde a grupos de filiación cultural teochichimeca. Sin embargo, cronistas como Diego Muñoz Camargo señalan que el territorio tlaxcalteca ya presentaba ocupación humana anterior a esta ocupación. De ahí que el presente trabajo aborde ese asentamiento temprano a partir de las evidencias arqueológicas obtenidas durante la última década en el sitio, en particular los materiales cerámicos. Durante las exploraciones llevadas a cabo a lo largo de ocho temporadas de campo en diferentes sectores del sitio se ha recabado gran cantidad de material cerámico. De ellos se han contabilizado hasta la fecha más de 200.000 tiestos y en cada contexto excavado se han identificado materiales provenientes de la fase Texcalac Temprano que abarca del 650 al 900 o 950 después de Cristo y que corresponde evidentemente al periodo epiclásico. De estos materiales el contexto arqueológico explorado en el conjunto arquitectónico cuatro toma relevancia por la cantidad de material cerámico que ubican su construcción hacia la fase Texcalac Temprano o que obviamente es el periodo epiclásico. El conjunto arquitectónico cuatro se ubica en el sector D. Es una terraza situada en la ladera sur del cerro Cuauci. Durante las exploraciones en ese conjunto se identificaron dos fases constructivas. La primera fase corresponde al posclásico tardío. Está definida por el sistema constructivo que ha caracterizado a los edificios del sitio y que consiste en emplear rocas carclarias blancas unidas con morteros de arcilla y con acabados de estuco que presentan un espesor delgado y fino en su superficie asociado en todo momento a material cerámico polícromo que algunos autores han llamado estilo Mixteca Puebla. Subyacente a este conjunto arquitectónico se encontró una subestructura en cuyo sistema constructivo se utilizaron bloques de tepetates unidos con morteros de arcilla y con acabados de estuco de mayor espesor que los descritos para el posclásico lo que indica un importante cambio en el sistema constructivo de la misma forma que la arquitectura el material cerámico recuperado presenta características diferentes a la cerámica del posclásico tardía encontrada en el sitio que suele tener una cocción en una atmósfera de oxidación y tonos anaranjados en su pasta mientras que las cerámicas halladas en la subestructura presentan núcleos oscuros en su pasta lo que indica una cocción en la atmósfera de reducción evidencia de un cambio significativo en su elaboración además de presentar acabado pulido o palillos asimismo en estos contextos no se registraron cerámicas policromadas es importante destacar que en el conjunto arquitectónico cuatro se exploró varias ofrendas que parecen corresponder a un ritual de clausura entre ellas se recuperó un cráneo cuya muestra ósea se empleó para datación arrojando una fecha calibrada que va del setecientos sesenta y cuatro al ochocientos ochenta y dos después de Cristo con un rango de probabilidad del setenta y tres por ciento otra de las ofrendas conformada por los restos óseos de un cánido al que también se le realizó fechamiento arrojó una fecha calibrada que va del setecientos sesenta y ocho al ochocientos noventa y tres después de Cristo con un rango de probabilidad del noventa y tres por ciento ambas fechas ubican a los restos óseos en la fase texcalac temprano lo cual aunado a la información obtenida de la secuencia cerámica y a las diferencias en los sistemas constructivos de las estructuras exploradas indican que en Tepec-Tipac existió un asentamiento en el periodo epiclásico lo que evidentemente lo hace contemporáneo con Cacastla el conjunto arquitectónico cuatro se conforma de pequeñas habitaciones posiblemente asociadas a actividades domésticas de los materiales cerámicos obtenidos en el conjunto detectamos que para la fase texcalac temprano que comprende el periodo epiclásico presentó una mayor frecuencia con un 61% en los materiales mientras que para la fase Tlaxcalan o Texcalan que va del 1250 al 1519 de Cristo la cerámica recuperada representa solo el 37% de la muestra y aquí se plantea la arqueóloga tres preguntas pero como son los materiales cerámicos producidos en Tepec-Tipac durante el epiclásico tienen semejanzas con sus contemporáneos de Cacastla o Tepec-Tipac estaba fuera de la esfera del sitio dominante en la región ciertamente este análisis es un primer acercamiento a los datos arqueológicos de un asentamiento periférico a una entidad política rectora en la región de tal forma que en el conjunto arquitectónico cuatro de Tepec-Tipac para la fase Tezcalac temprano se contabilizaron 12.703 tiestos excluyendo figurillas y micelanes de ese material solo el punto 61% se identificó como cerámica foránea mientras que el resto 99.33% corresponde a pastas locales distribuidas en tan solo cuatro tipos cerámicos el tipo ayokuzki burdo estriado con una frecuencia del 7.83% se trata de materiales cerámicos que presentan características similares al llamado café burdo de Xochitécal descrito por Serra y sus colegas asimismo en Cacasla los Molina lo identifican como la variante 87 el tipo tatacaltic estriado con una frecuencia mayor cercana al 88.27% se trata de cerámicas con características similares al tipo tepontla en Cholula durante el clásico temprano y tardío descritas por McCafferty a su vez en Xochitécal Serra y sus colegas le denominan pasillo café pulido mientras que para cerro zapoteca Salomón lo identifica como el tipo Barrancas el tipo tatacaltic rojo sobre vallo es una con una frecuencia del 2.91% es un tipo cerámico con características similares al nombrado atoyac en Cholula y bloque rojo sobre café de Xochitécal García Cook y Merino Carrión identificado con el nombre de tenenyeca rojo sobre café y en cerros zapotecas el tipo cerámico con el que comparte similitudes es con el llamado arenoso el tipo tatacaltic estriado rojo con una incidencia de solamente el 0.38% es un material cerámico que presenta engobe rojo al interior y características similares al denominado flores y rojo interior café exterior aunque carece de la decoración de banda a dos rayas de color oscuro al exterior mencionado por Serra y sus colegas este tipo cerámico también se reportó en Cacastla como rojo tezoquipan por Guillermo Ugoñi es importante mencionar que ocasionalmente muestra el llamado rojo especular las formas cerámicas con frecuencia en la muestra fueron las utilitarias como las ollas los tecomates y cazuelas con 88% cajetes con 3% y comales con 2% que en conjunto representan más del 93% de la muestra analizada mientras que formas rituales como los ahumadores de cazoleta de paredes rectodivergentes con mango hueco no alcanzan el 1% del tipo cerámico tatacaltic rojo sobre vallo se identificaron las formas siguientes cajete curvo divergente cajetes rectodivergentes cajetes subhemisféricos cajetes hemisféricos ollas de cuello corto y vasos para el tipo cerámico tatacaltic estriado las formas identificadas fueron cajetes curvo divergentes cajetes rectodivergentes cajetes subhemisféricos cajetes hemisféricos y cajetes trípodes de silueta compuesta con soportes de caracol cortado coladores cazuelas comales cucharones ollas patojos ahumadores y tecomates para el tipo tatacaltic estriado rojo se identificaron las formas siguientes cajetes curvo divergentes cajetes subhemisféricos cajetes hemisféricos cajetes trípodes cucharones y ollas ahora bien de las exploraciones llevadas a cabo por el proyecto especial conservación arqueológica Cacazla Xochiteca durante las temporadas 2010 y 2011 realizados en el costado oriente del gran basamento se recabaron 179 mil 821 tiestos cerámicos de contextos formados por derrumbes de los taludes así como parte de algunos contextos primarios al analizar los datos obtenidos de estos diferentes contextos primarios como secundarios no se observó diferencia alguna entre los porcentajes de frecuencias cerámicas de este universo se contabilizaron un total de 173 mil 441 tiestos que corresponden a cerámicas domésticas excluyendo figurillas y misceláneos para realizar el análisis citado se retomó la metodología que emplearon la doctora Serra y sus colegas en su publicación la cerámica de Xochiteca en dicho análisis se reportó que el 99.91% de la cerámica se ubicó dentro de los tipos cerámicos identificados para el periodo epiclásico identificando pequeñas diferencias con lo reportado para Cacastla por Guillermo Goñi y faltando algunos tipos cerámicos en Cacastla que son el tipo palacio café quebradizo el tipo capula café inciso el tipo talud rojo es grafiado el tipo tolteca rojo sobre vallo en este estudio se identificaron además 18 tipos cerámicos para la segunda ocupación de Xochiteca siendo el cerrito café burdo el tipo predominante con una frecuencia del 63% seguido por el tipo palillo café pulido con un 30% y el tipo bloque roje sobre café presenta solo un 4% el resto de los tipos cerámicos que probablemente debieron considerarse como parte de la cerámica de prestación representan solo el 2% entre las formas cerámicas con mayor frecuencia fueron las vasijas utilitarias como las ollas con 47% los cajetes con 40% y los comales con 5% que en conjunto representan más del 90% de la muestra mientras que las formas rituales como el saumador de casoletas de paredes rectodivergentes con mango hueco que presenta en ocasiones en ocasiones aplanado o bien fragmentos de urnas polícromas con aplicaciones que regularmente representan personajes no rebasan o van más allá del 5% dentro del tipo cerámico bloque rojo sobre café se reportan las formas siguientes platos trípodes con soportes cónicos truncados platos trípodes con soportes cilíndricos huecos platos ápodos cajetes curvoconvergentes cajetes rectodivergentes cajetes curvoconvergentes vasos y ollas globulares de tamaño pequeño a mediano del tipo pasillo café pulido se reportan las formas siguientes cajetes rectodivergentes cajetes trípodes de paredes rectodivergentes de soportes cilíndricos cónicos y huecos además de algunos soportes de sección rectangular se presentan también cajetes curvoconvergentes algunos de ellos con reborde basal o en la parte media de la pared hay comales coladores platos trípodes cazuelas tecomates vasos ollas globulares con asas cilíndricas sólidas torcidas o trenzadas y jarras con asas cilíndricas sólidas y ocasionalmente doble así como con vertebera del tipo rojo tesotipan se identificaron las formas siguientes cajetes curvoconvergentes cajetes rectodivergentes cajetes curvoconvergentes y ollas globulares finalmente el tipo cerámico que presenta más frecuencia es el cerrito café burdo con las formas siguientes ollas globulares de fondo plano cóncavo y convexo cajetes curvoconvergentes cajetes rectodivergentes cajetes trípodes platos trípodes con soportes sólidos cónicos o de botón vasos jarras vasijas efigie vasijas miniaturas tecomates de borde adherido a la pared exterior saumadores y urnas con aplicaciones a nivel comparativo las formas cerámicas presentes tanto en Tepectipa como en Cacastla presentan similitudes en cuanto a sus formas básicas siendo el tipo bloque rojo sobre café o bien tatacaltic rojo sobre vallo el más numeroso se señala además que en Tepectipa aún no se han identificado platos trípodes sin embargo el resto de las formas cerámicas si se encuentra presente asimismo el análisis macroscópico revela cierta similitud entre las plastas empleadas para elaborar las vasijas con respecto al tipo pasillo café pulido o tatacaltic estriado en las formas descritas para Cacastla se presentó un vaso y jarras con vertedera que hasta el momento no se han identificado en Tepectipa sin embargo en Tepectipa se encontraron dos formas al parecer ausentes en Cacastla que son el patojo y el cajete de silueta compuesta con soportes en forma de caracol cortado las pastas presentan además características similares en ambos casos del tipo tatacaltic estriado rojo o rojo tezoquipan se observa que hay una forma o cucharón que presenta en Tepectipa que no se reporta para Cacastla sobre los tipos ayokuzqui burdo estriado y cerrito café burdo sus pastas también tienen características similares ahora bien de los tipos cerámicos que en Tepectipa se consideran vajillas de prestigio ubicadas en la fase texcalac temprano estas corresponden al tablero negro esgrafiado y el batalla cafés grafiado de ambos tipos sólo se ha identificado un tiesto y corresponde a las formas presentes en Cacastla de las cerámicas que en Tepectipa se consideraron foráneas para la fase texcalac temprano se han identificado las siguientes anaranjado delgado burdo plumbate pasta fina del golfo y pasta gris mientras que en Cacastla reportan naranja granular anaranjado fino y cerámica gris comentario finito antes del proyecto arqueológico Tepectipa existía poca o nula información acerca del asentamiento epiclásico en el sitio la única información disponible provenía básicamente de fuentes históricas consideramos que este primer acercamiento al asentamiento prehispánico epiclásico de Tepectipa abre rutas de investigación sobre el papel de un sitio periférico a la gran urbe de Cacastla sin embargo se necesitan más investigaciones a nivel de sitio y de área para entender los fenómenos culturales que definen al epiclásico en el valle de Tlaxcala que sin duda estuvo influenciado por la pérdida del poder político en Teotihuacán gracias tenemos tiempo para algunas preguntas si alguien quiere si adelante gracias de nueva cuenta los felicito por el trabajo que ha estado desarrollando allí en Tepectipa y ahora en los trabajos de Cacastla hay una pregunta básica dentro de lo que encontraron existen elementos que ustedes pudieran señalar tienen que ver con la loza llamada Coyotlatelco como tal porque en nuestro caso lo que se presenta ahí sería más bien del estilo bloque sobre café pero no necesariamente de lo denominado Coyotlatelco entonces la pregunta va en ese sentido si tienen de estas rojos sobre vallo en cuanto a formas y me llamaba mucho lamentablemente no sé pero los comales que hablan ustedes que tienen si son de estos gruesos de paredes rectos divergentes también que aluden en algún momento dado según lo que estipula por ejemplo Furnier Yoko Sugiuura Laura en fin con formas que tienen que ver con lo Coyotlatelco como tal muchas gracias ¿Quieres? 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 Bueno ¿Lo respondo? Sí Bueno haciendo una aclaración a más Carlos y digo ya se ha discutido en otras ocasiones incluso Teresa Salomón alguna vez también lo discutió y otras gentes ¿Lo Coyotlatelco como tal? O sea hablando de esta cerámica rojo sobre vallo o rojo sobre café del epiclásico o incluso del epiclásico básicamente después del clásico este no hay algo que es como Coyotlatelco el típico de la región norte de la cuenca de México que es como que todos Cernó y todos ellos identificaron desde hace añales pero pero sí hay rojo sobre café o sea sí lo hay por experiencia propia allá en en Cholula de las excavaciones que también he tenido yo chance de hacer en su momento ahí en Cholula y lo que ha trabajado por ejemplo Teresa Salón en Cerros Apotecas hay algunas cerámicas que son rojo sobre café que son más tempranas que otras eso es lo que yo he podido como identificar entonces tienes estos cajetes sobre todo estos cajetes que son cajetes hemisféricos que tienen una banda roja pero muchas veces está solo pintada por el interior y luego tiene estos círculos rojos ¿no? y este en Cerro Cerro Portesuelo también este este Nicraide también los he identificado allá esos casi no se ven acá y en Cacasla a veces también aparece en Tepetipa no tanto pero sí hay cerámica roja sobre café pero más de la tradición de la región de Bahía de Puebla Tlaxcala que es como yo no lo llamaría Coyotlatel con el sentido estricto pero sí la hay y ese es como un marcador muy importante del epiclásico en esta zona creo que las otras no son más así son más tempranas pero yo imagino que en los sitios que estás recorriendo a lo mejor sí las puedes identificar sí entonces creo que por ahí va la si te respondió ahora ahora bueno muchas gracias doctor y le van a entregar su reconocimiento y su y su presente gracias bueno este vamos a presentar nuestra última conferencia del día de hoy y que está a cargo del arqueólogo Jesús Ilkatsi Vázquez un compañero que ha trabajado en varios proyectos de aquí de de Tlaxcala y de Puebla también y que la verdad ha sido de mucha ayuda su su trabajo especializado en estudio de arqueofauna que este que inclusive ha nos ha dado la posibilidad de reinterpretar muchos de los aspectos de del consumo de de fauna doméstica en este en la época prehispánica bueno Jesús Ilkwikatsi Vázquez ha ocupado el cargo de investigador en proyectos arqueológicos en Atlisco y Cholula en Puebla así como en los sitios de Cacaxla Ocotelulco y Tepetipac en el estado de Tlaxcala también ha realizado labores de gabinete analizando materiales cerámicos líticos y restos óseos de animales se graduó en la licenciatura de arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia recientemente se especializó en la identificación de restos óseos de fauna de los distintos yacimientos arqueológicos del Valle Puebla Tlaxcala entre sus publicaciones se encuentran la arqueofauna en el sitio arqueológico de Ocotelulco Tlaxcala en 2017 rescate arqueológico en el centro histórico de la ciudad de Guamantla Tlaxcala en 2012 la zoarqueología una disciplina especializada aplicada al estudio del material óseo de fauna prehispánica de Ocotelulco Tlaxcala 2009 restos óseos pleistocénicos en la barranca la galera Tlaxcala 2009 y en la actualidad forma parte del proyecto arqueológico Tepetipac analizando restos óseos de fauna su conferencia que nos presenta el día de hoy se titula presencia de materiales cerámicos de la fase cultural del epiclásico en San Pablo Apetatitlán Tlaxcala adelante arqueólogo por favor buenas tardes a todos quiero agradecer al centro y al centro Tlaxcala por hacerme la invitación de esta presentación y bueno pues les voy a hablar acerca de de un sitio arqueológico que se encuentra en el municipio de San Pablo Apetatitlán y pues ya son de los pocos espacios donde se pudo haber rescatado algo pues ya que la mancha urbana este pues ya lo lo está destruyendo totalmente pues se han hecho muchas obras y aparte de edificios públicos pues muchas casas habitación y zonas residenciales bueno a finales del año 2015 precisamente el 30 de noviembre al 18 de diciembre se realizó el rescate arqueológico en la calle reforma número 8 en el mismo municipio aquí el predio se realizó porque iban a construir un estacionamiento en todos los terrenos eran este eran campos de cultivo durante la intervención arqueológica se pudieron registrar 95 bolsas de materiales cerámicos de los cuales se contabilizaron 10.219 tiestos el material cerámico se analizó en el museo de sitio de la zona arqueológica de Ocotelulco como parte del proyecto análisis estudio conservación y catalogación de materiales arqueológicos del posclásico tardío que está a cargo del arqueólogo José Eduardo Contreras Martínez como pueden ver en la imagen la parte donde se ve el espacio verde es el predio donde se realizó la excavación y en la otra imagen donde está el icono de la pirámide es donde se encuentra este el municipio de San Pablo Petaticlán y que se encuentra pues a 6 kilómetros de distancia de la ciudad de Tlaxcala y a 18 kilómetros de distancia de la zona arqueológica de Cacáxla y en relación a Tepetipa está a sólo 4 kilómetros de distancia la siguiente por favor este entonces el municipio de San Pablo Petaticlán se ubica al oriente como había dicho de la ciudad a 6 kilómetros y este lugar se va a caracterizar por su abundante agua de ríos arroyos manantiales y lagunas que propiciaron la agricultura y presencia de la diversidad biológica característica de las zonas lacustres de la región central de Tlaxcala por esta razón a Petaticlán significa lugar de esteras de caña o entre las esteras de caña lo cual es concordante con su antigua topografía ya que anteriormente existió una laguna que todavía pervivió hasta la mitad del siglo XX esta laguna se encontraba a 6 kilómetros al sur del sitio como pueden ver este la el límite amarillo o la parte bueno este ese semicírculo amarillo fue el sitio arqueológico que bueno que ya que existió antes como pueden ver ya está trazado hasta por una autopista que lo parte a la mitad y los y a los alrededores se construyeron la estación de bomberos este hay un un CECID hay una universidad pedagógica y en la parte oriente es parte de un este de un una cancha de fútbol y y hay este unidades habitacionales y con y bueno este sitio ya había sido registrado por por el proyecto ACLAS arqueológico nacional durante los años de 1987 1988 al que se le dio el nombre como Apetaticlán Oriente tiene el número de registro E14 B33 29 156 y está catalogado como sitios CL para para los que no saben los sitios CL se refiere a sitios que tienen concentración de cerámica y lítica y carecen de arquitectura este y las coordenadas del predio en donde se excavó son de tiene 19 grados 20 minutos 0.5 0.5 0.65 segundos latitud norte y 98 grados 11 minutos 50.11 segundos latitud oeste con respecto a este sitio llamado Apetaticlán Oriente Garciaco los denomina como villas que son los asentamientos rurales que se caracterizan por ser permanentes y que tienen una diferenciación social marcada en la arquitectura y que en sus áreas al interior están totalmente marcadas este asentamiento formaba parte de la cultura texcalat que se refiere al epiclásico aquí en Tlaxcala y que se extendió del centro del estado de Tlaxcala hacia el oeste y en total se han conformado esta en esta en esta fase se han contabilizado unos 230 asentamientos característicos de esta fase por lo tanto también menciona Garciaco que estos centros había centros regionales que probablemente tenían bajo control económico y sociopolítico a estas villas y aldeas y que probablemente estos centros regionales fueron Tepetipac o Tepeyanco la siguiente bueno aquí la excavación consistió en este predio de tres escalas de de catorce metros de longitud cada una la primera estuvo orientada de norte a sur y las dos siguientes estuvieron orientadas de orienta poniente también este durante el recorrido en el predio se realizó este levantamiento de materiales y entre los entre los que se caracterizó fue un fragmento de hacha de piedra verde que son muy este característicos de los que se encuentran en la zona de Cacastra Xochitécata y bueno en general durante la excavación se detectaron tres capas tres estratos que en el primero que fue la capa que fue esto una tierra café en donde se encontró este material este material moderno que consistía en plástico este vidrio y algunos restos cerámicos monócromos como eran los vidriados y en la segunda capa que tiene un grosor como de 10 a 15 centímetros aquí se detectaron ya tiestos del tipo mayólica y también este cerámica vidriada ya en el tercer estrato tuvo una profundidad de unos 25 a 40 centímetros en el cual se localizaron los restos mejor conservados de cerámica y en este caso la cerámica característica que se pudo observar fue la que se le llama de tipo palillos que es muy este que es la la se puede tomar como material diagnóstico para para fechar un sitio arqueológico y también se encontró material decorado del tipo de rojo sobre vallo o café y durante la excavación se encontró este igualmente otro fragmento de piedra verde que estaba ligeramente jaspeada entre sus elementos arqueológicos hallados se implicó una acumulación de piedras quemadas con restos de cenizas y carbón por lo cual se reconoció como un fogón y este se encontraba asociado a manos y fragmentos de metates así como material cerámico como eran fragmentos de ollas y comales y entre los materiales orgánicos se pudo conservar el resto de un olote de maíz quemado la siguiente como pueden ver aquí este en el icono de la de la pirámide es donde está el sitio y ahí se encuentran varios sitios igual de la misma época que están sobre todo en la parte norte de Cacaxla como son Panocla creo que Istacuizla Panocla Nopalucan y veo que que mi material está justamente en la frontera con de Cacaxla con con la con la cultura de Texcalar y por la experiencia que he tenido que que ya he realizado excavaciones en Cacaxla con la arqueóloga Beatriz este Palavichini en Cholula con el arqueólogo arqueólogo este Carlos Zedillo y aparte también he excavado en en Tepetipa y he visto que el material este muy común es el del del tipo palillos tomo este en consideración los trabajos regionales que que se han hecho entre ellos como son los de la doctora Maricarmen Cerrapuche el trabajo de Ángel Garciacú los trabajos de Diana López y Daniel Molina y los trabajos de Teresa Salomón para el Cerro Xochiteca y veo que mi material es muy similar a Cacaxla entonces retomo yo su su metodología en donde donde hablo de los atributos que son como la pasta a toda superficie decoración formas dimensiones y la cuantificación lo que me va a ayudar a hacer un análisis este más este más práctico por lo tanto bajo estos criterios de análisis de los 10269 y estos de los que analizo 1755 fragmentos pertenecen a la fase del epiclásico 1556 corresponden al posclásico tardío 5982 son coloniales 108 son modernos y encuentro 868 tiestos erosionados de los cuales ya no los tomo en cuenta para el trabajo por lo tanto este mi resultados obtenidos fue que identifico 16 tipos cerámicos de los cuales 8 son similares a los de cacazal xochitécal 5 corresponden a la fase teshcalak y 3 son este foráneos que no son de la región siguiente ok aquí tenemos este en la parte de la izquierda las formas más características de mi muestra y en la parte derecha tenemos este a ver siguiente en la parte derecha tenemos este la el muestrario entonces tengo este identificado el pasillo café pulido en el que se analizaron 455 tiestos que eran de formas de ollas cajetes comales tecomates braceros ahumadores y floreros que corresponden al 25.9% de mi muestra aquí aquí su pasta es de textura mediana de café a café oscuro con desgrasantes de arena los granos son finos y la cocción varía de regular a bueno su acabado de superficie pues es pulido por palillos en ambos lados de las vasijas con engobe café y también puede ser de café amarillento la única decoración que se alcanza a observar en los tiestos son líneas delgadas y horizontales que se observan al exterior las vasijas cerradas y al interior o en ambos lados en las vasijas abiertas y aquí las formas más comunes fueron los cajetes y las ollas que representan el 77% de este tipo siguiente por favor aquí tenemos al cerritos café burdo que se analizaron 162 tiestos que consistían en braceros cajetes comales ollas ahumadores de comates y vasos y que y que representan el 9.2 de mi el 9.2 de mi muestra aquí su pasta es de textura mediana gruesa porosa suave con desgrasantes de arena y cristales de cuarzo su pasta es café rojiza claro amarron fuerte con una cocción incompleta debido a que fueron puestas en ambientes oxidantes en relación a su acabado superficie el alisado es uniforme sin lustre y en algunos tiestos tienen una presencia rugosa tienen un recubrimiento de engobe semejante al color natural de la pasta y en cuanto al bracero este tiene la pared exterior erosionada en donde se puede observar los restos de los desgrasantes y el interior se encuentran totalmente quemados debido al uso constante aquí de este tipo las formas más comunes fueron los comales y las ollas ya que representan el 64% de estos siguiente por favor aquí tenemos el bloque rojo sobre café del cual se analizaron 46 tiestos de cajetes ollas y platos y que corresponden al 2.7 al 2.6 de mi muestra aquí su pasta es de textura arenosa de grano fino medio porosa con desgrasante de arena y ceniza la cocción es regular y la arcilla tiene una tonalidad de café a café rojizo en cuanto a la superficie en ambos lados de las vasijas tienen un ligero pulimento y la pared interior presenta el engobe del mismo color de la pasta los cajetes están pulidos a palillos burdamente y el exterior está alisado solamente en las ollas tiene en la parte exterior una este ese es pulido y la interior se encuentra alisada aquí este los cajetes representan más del 80% de todas las formas encontradas de este tipo la siguiente por favor aquí tenemos el batalla café esgrafiado que corresponde solamente a un solo tiesto que encontré en mi unidad de excavación y representa el 0.05% de mi muestra su pasta es compacta con grano fino y con poca porosidad los desgrasantes son de arena y la pasta es café con tonalidades de café rojizo su aguacado de superficie presenta en ambos lados un pulimento de engobe del mismo color de la pasta y también presenta en ambos lados el pulimento a palillos como pueden ver aquí la forma que se puede identificar es de un cajete hemisférico con bordes convergentes y labios redondeados la siguiente aquí tenemos el tipo San Miguel Rojo sobre crema del cual identifico nada más seis cuerpos de cajetes y que representan el 0.3% su pasta es de apariencia café rojiza a café oscura compacta de textura fina y tiene poca porosidad los desgrasantes consisten en arenas muy finas mezcladas con ceniza volcánica en su acabado de superficie el interior y la base exterior presentan un pulido uniforme y fino con una aplicación de gobe color café el pulido se realizó a través de las técnicas de palillo y se hizo en forma horizontal en el borde exterior de la vasija se le aplicó una delgada línea roja y todo el cuerpo fue cubierto por una capa crema y sobre esta se pintaron los diseños en rojo los diseños característicos de este tipo son motivos geométricos como son líneas verticales horizontales circulares y formas concéntricas y los cajetes que se puede identificar su forma son de paredes cóncavas bordes convergentes y labios redondeados la siguiente aquí tengo el tipo flores rojo interior y café exterior de este se identificaron solo 10 tiestos que de formas características de cajetes y ollas y solamente son el 0.5% de mi muestra la pasta es de textura granular fina porosa y desgrasante de arena el color de la pasta es café y la cocción es buena y tienen de acabado de superficie en el interior de las vasijas un pulido bastante brillante en relación con las paredes exteriores estas pueden variar de un alisado burdo a un pulido fino opaco entre sus decoraciones en las partes internas de las vasijas se le aplicaron un engobe de capa de un engobe rojo hasta el borde mientras en las partes externas se le añade un delgado engobe del mismo color de la pasta y al ser alisado adquieren una tonalidad café la siguiente por favor volcanes en este tipo se llama volcanes rojos sobre el ananjado alisado de este de este tipo solamente identifique 26 tiestos que consistían en cajetes y ollas y el corresponde en el 1.4 de mi muestra aquí su pasta es de textura fina compacta de gran porosidad con desgrasante de arena de color anaranjada su acabado de superficie en los carjetes tienen un ligero pulido en ambos lados con un recubrimiento de engobe rojo por otro lado en las ollas solo se presentan el engobe rojo al exterior la siguiente aquí tenemos el tipo pasillo cafestriado del cual analicen nada más 8 tiestos y que corresponden a ollas y que son el 0.4 por ciento de mi muestra aquí la pasta es de textura mediana rojo amarillenta con desgrasantes de arena los granos son finos y la cocción varía de regular a bueno el acabado de superficie en las ollas tienen en la pared en la pared exterior el pulido a palillos en la parte superior y en la parte inferior se encuentran analizadas en forma de estrías al parecer fue hecho por un cepillo para darle esa apariencia del estriado el engobe pulido es marrón oscuro y el alisado es el mismo color de la pasta sin embargo se han encontrado cuellos de ollas que no presentan este mismo pulimiento y solo están alisadas pero tienen el acabado estriado con cepillo y probablemente se trate de una variante de este tipo de cerámico y en relación a su decoración se ve que hay una contrastación entre la parte pulida por palillos en la parte superior y la parte alisadas fue estriada con un cepillo la siguiente aquí tenemos otro tipo que se llama blanco levantado del cual se identificó un solo tiesto que corresponde a un cajete hemisférico con los bordes convergentes y los labios redondeados aquí su pasta es fina y no es porosa con un desgrasante de arena los granos son de medianos a finos y la cocción de la pasta es de buena y es por lo café el acabado de superficie es alisada en ambos lados y tiene una apariencia café y no presenta en goba alguno en cuanto a su decoración se le aplicó una capa parcial de pintura blanca al exterior de la vasija sin ninguna forma en particular la siguiente por favor ahora tenemos a la cerámica de la fase de escalar en las que tenemos que esta es la tenangieca café alisado de la cual se analizaron 308 tiestos que corresponden a braceros cajetes comales ollas ahumadores y tecomates que corresponden al 17.5 de mi muestra aquí su pasta es de una coloración marrón fuerte fina y porosa con desgrasantes de arena y cuarzo y quizás con polvo de obsidiana el acabado de superficie en ambos lados de las vasijas se le dio un tratamiento alisado y en algunas partes de las vasijas son burdas algunas zonas de las piezas presentan un ligero pulido y tienen un recubrimiento de engobo de vallo o café claro en ciertos cuerpos de las ollas estas estas presentan una quemaduría y que dan una apariencia de ser negras en cuanto a su en cuanto a su decoración algunas ollas tienen aplicaciones modeladas modeladas en la parte exterior del cuerpo y otras vasijas tienen decoraciones hechas por incisiones entonces de la forma más común en este tipo fueron las ollas que representan el 64% de este tipo de este tipo la siguiente por favor tenemos tenangieca café pulido del cual se analizaron 451 tiestos de los cuales las formas características fueron apachles braceros cajetes comales ollas platos tecomates ahumadores y vasos y que corresponden al 25.6 de la muestra su pasta es color café compacta tiene granulos finos con desgrasantes de arena volcánica el acabado de superficie en las vasijas fueron cubiertas por un engobe café que puede ser claro o rojizo y bien pulido en uno o en ambos lados las ollas están alizadas en ambos lados de la parte baja del cuerpo y los cajetes están pulidos en ambas paredes y su fondo puede estar pulido o bruñido y no presentan decoraciones de este tipo cerámico y las formas más comunes que encontré corresponden a cajetes y a hoy y hoyas que representan el 85% de las formas la siguiente por favor este es texcalac naranja de este identifique 239 tiestos que corresponden a pachles cajetes cazuelas comales ollas platos ahumadores y tecomates y corresponden al 13.6 de mi muestra su pasta es de una coloración amarillo rojizo compacta con granos finos en el acabado de superficie las vasijas tienen un ligero pulimiento y fueron bañadas en un engobe naranja o café claro también son características por no presentar ninguna decoración y este y las formas de los comales los platos y los ahumadores no los puede identificar pues ya que eran muy este fragmentos muy pequeños y bueno aquí las ollas son el 67% de todas las formas características de este tipo la siguiente por favor aquí tenemos el tipo tenangé negro pulido del cual se analizaron 28 tiestos que corresponden a braceros cajetes ollas tecomates y representan el 1.5 de la muestra aquí la pasta es roja amarillenta a marrón fuerte compacta con desgrasantes de arena y ceniza volcánica en la caba de superficie en los cajetes están pulidos por ambos lados y tienen un recubrimiento de engove negro en ambos lados y las ollas solo la parte exterior está pulida con el engove negro también no presentan decoración y aquí la forma más común fueron las ollas siguiente aquí tenemos aquí solo encontré dos tiestos que son que pertenecen al tipo tenangé rojo sobre café y representan el 0.1% su pasta es media compacta con agregados de arena fina y ceniza volcánica que tiene distintas tonalidades de la pasta que varía de café a naranja en el acabo de superficie presentan un pulimiento regular o ligeramente pulido aunque en ocasiones las partes café del exterior se encuentran alisados y el rojo sobre café está pulido también no pude identificar aquí algún tipo de decoración y pues la forma más común fueron de ollas la siguiente bueno aquí están voy a hablar de las cerámicas foráneas que considero foráneas y esta se llama pasta naranja que se encuentra en el cerro Zapotecas y del trabajo de Teresa Salomón y bueno esta pasta se bueno de este tipo identifique solo 5 tiestos que corresponden a cajetes y ollas y representan solo el 0.2% de mi muestra y bueno su pasta es de un barro fino y es muy ligero y no se observan algún tipo de desgrasante su textura es compacta similar al talco comprimido y es homogéneo el acabado de superficie en ambos lados está pulido con un recubrimiento de engoba amarillo rojizo que es muy erosionable y pues en su mayor parte se encuentra difuminado también no no presenta ningún tipo de decoración y la forma más común fueron cajetes la siguiente aquí tengo el tipo anaranjado delgado nada más se identificaron cuatro tiestos que corresponden a cajetes y ollas y esta es la descripción similar a la que da este ratrai tiene una pasta que es compacta delgada y fina con desgrasantes de inclusiones blancas la pasta es amarillo rojiza el acabado de superficie en la pared exterior está pulida y cubierta en ambos lados por un engobe del mismo color de la pasta mientras el interior se encuentra alisado igual este tipo no encontré ningún tipo de decoración ya este para finalizar tengo la cerámica gris la siguiente por favor de esta nada más encontré tres tiestos que corresponden a un comal a un cajete y a una olla y son el 0.1% de mi muestra su pasta es gris media compacta compacta fina y delgada el acabado de superficie en la olla presenta un pulido bastante escaso en ambos lados y un engobe gris por otro lado el borde del comal tiene manchas oscuras en la parte superior del cuerpo debido a que estuvo expuesto a cenizas y por esa razón tiene esa tonalidad y el engobe en las piezas es del mismo color de la pasta también no presentan decoraciones de este tipo y bueno y esta cerámica es muy característica de las cerámicas grises de Oaxaca y probablemente venga de esa región siguiente por favor bueno pues ya para concluir este en la excavación se puede identificar un área de actividad que era destinada a la producción de alimentos que consistió en el fogón que se encontró los materiales cerámicos asociados al elemento arqueológico más comunes fueron los cajetes y las ollas y en menor número hubo apascales braceros comales cuencos platos ahumadores tecomates y los vasos la mayor parte de la loza analizada corresponde a cerámica utilitaria que tiene la función para la preparación de alimentos entre las entre las vasijas identificadas para esta actividad son los braceros comales y ollas y en menor cantidad está la cerámica de servicio para la colocación de alimentos como fueron los cajetes cuencos platos y vasos también están los que sirven de almacenaje probablemente ahí se guardaban semillas u otro tipo de alimentos como fueron los apascales y los tecomates por último están los que tienen funciones probablemente de funciones rituales domésticas y que consistieron en los braceros y en los ahumadores y bueno este este sitio se encuentra entre el sitio apetaticlan oyente se encuentra en la frontera de la fase bueno se encuentra en la frontera de la cultura texcalac y la cultura de Cacaxla Xochiteca debido a que hay estas dos tradiciones culturales que coexistieron en este sitio durante el epiclásico y debido a que se encuentran en esta esfera cultural por lo tanto el grupo texcalac está representado por cinco tipos cerámicos que representan el 58% de mi muestra por otro lado la cultura Cacaxla Xochiteca presenta presente con ocho tipos aunque tiene más tiene más variedad en las vajillas pero solo representa solo el 41% de mi cuantificación cerámica entonces la presencia de cerámica de Cacaxla Xochiteca se debe a que el sitio arqueológico se localice en la frontera de influencia de Cacaxla su población adopta este estilo regional y cito a Elizabeth Brownfield para sitios del epiclásico en la cuenca de México y dice que las personas adoptan intencionalmente elementos de la cultura material por razones de su propia elección frecuentemente relacionadas con sus objetivos económicos sociales o políticos específicos y en este caso la utilización de esta vajilla se debe que este asentamiento busca vínculos con Cacaxla para aumentar su acceso a los bienes comerciales que tienen con la costa del Golfo Oaxaca y Cuenca de México y que probablemente no podían conseguir mientras estuvieran bajo el mando de algún gobierno de la cultura texcalac y así con el paso del tiempo a Petraticlán Oriente forma parte de la esfera de dominio de Cacaxla que juega en la región como un estado expansionista y de esta forma se da una reorientación de los estilos cerámicos usados por los pobladores donde ya no utilizan las vajillas características de la fase texcalá tardío como son las cerámicas monocromas texcalá café oscura y sus cerámicas policromas y entonces adoptan los nuevos estilos cerámicos así como la adquisición de productos foráneos y así como sería el caso de las hachas de piedra como sería el caso de las hachas de piedra verde y las cerámicas de otras regiones que proceden de Mesoamérica bueno pues esto sería todo muchas gracias Jesús por su interesante conferencia y tenemos tiempo de unas preguntas si alguien tiene por ahí si una dos tres bueno usted primero doctor si ya tienes publicado esto no todavía no bueno la recomendación es que lo publiques para poderte citar o por lo menos bueno a través de la ponencia me parece muy importante lo que señalas precisamente en tus conclusiones de la cuestión de el área de influencia que pudo haber tenido Cacazla Xochitaca y que en ese caso llegaría hasta esa zona noreste en el caso nuestro estamos viendo más bien la zona sur del valle pero bueno veo que hay una información muy importante ahora que estoy aquí en este lugar te felicito mucho por tu trabajo ¿tienes ahí material del clásico del formativo te apareció en tu contexto? no lo más temprano es el epiclásico y de ahí se salta al posclásico tardío la cerámica pero este del clásico sería lanajado delgado nada más los dos tiestos y del formativo no aparece gracias sí alguna otra pregunta este yo yo ahí en el en la imagen que pasaste había una un tiesto que tenía una especie de romboides es decir los tiene así como ah y sería el tipo ajá es que sabes que ese tipo de diseño ajá en otros lados yo lo he visto para el pedido formativo ajá ok pero puede ser que aparezca en el epiclásico porque lo que hemos visto y Richard Lashore y algunas gente David Carvay entonces Jenny también Jenny Smith o Jenny Carvay yo ahora este registran como que un retorno a las formas del formativo pero en el epiclásico una vez que trató la que era del clásico ajá entonces me llama la atención porque podría ser algo pero este del formativo pero porque ese diseño ya en Cholula aparece mucho luego te paso referencias si quieres ok sí claro gracias otra pregunta tenemos tiempo un poco vinculándola con la exposición anterior que fue sobre Tepetipa si es posible a estas alturas más o menos trazar un área de delimitación de la influencia cultural que tiene a partir de esta presencia de restos de cerámicos en distintas zonas y si se trataría más que nada de eso de una influencia cultural o si hay una cuestión de que sean centros poblacionales de gente de filiación étnica de la que había en Cacáxica este mira yo he visto material de el epiclásico en sitios que no están reportados de esa fase uno de ellos es uno que se encontró se encontró en donde se hizo un centro comercial en Aclapa ahí encontramos material cerámico del epiclásico y haciendo recorridos de senderismo hasta donde he encontrado este tipo de palillos ha sido al sur de la presa de Atlangatepec eso sobre todo en las laderas de los cerros es hasta lo máximo que he encontrado y si nos hablan que se están expandiendo hacia el norte aunque claro hay algo muy este he platicado con otros arqueólogos me han dicho que debajo de los del material cerámico arquitectónico de la época del epiclásico luego luego se encuentran materiales del postclásico tardío probablemente cuando hacen recorridos pues nada más se encuentran el material de la época del postclásico tardío y como nos han hecho posos de sondeo excavaciones pues no sabemos si todavía continúa extendiéndose la cultura de Cacaxla hacia el norte de Tlaxcala yo creo que probablemente sí se puede saber continuando con las investigaciones todas las preguntas bueno muchas gracias los esperamos el día de mañana a las 10 de la mañana y antes le vamos a entregar al arqueólogo Jesús su reconocimiento y su y este y su constancia muchas gracias Jesús por interesante y entonces nos vemos mañana a las 10 de la mañana verdad sí la va a moderar la arqueóloga Yajaira todo el día muchas gracias y buenas tardes gracias 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 Gracias.